Bienvenidos a este compartir a través de las redes sociales estamos tratando de llevar el mensaje si alguno tiene por allí de lo que van a chequear a ver si está saliendo ya me chequee y me diga si ya está saliendo en vivo y si se oye bien si se oye bien si hay que subirle el volumen vamos a ver si se subele aquí a ver o le tiene que subir usted al al teléfono a ver ahora si oye bien póngale todo el volumen si perfecto bueno vamos a comenzar saludo a todos los hermanos que están a través de las redes sociales ateos y no ateos católicos y no católicos protestantes y no protestantes este es un encuentro a través de las redes sociales de todos los grupos que quieren escuchar la palabra del señor vamos a comenzar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén soberano y eterno dios hoy nos hemos congregado en tu nombre para oír tu palabra porque ella es lámpara para nuestros pasos luce nuestro sendero queremos escucharte tú nos hablas de modo especial cuando escuchamos tu palabra gracias gracias haz que no seamos sordos a tu voz que todas las personas en el mundo que escuchen esta enseñanza puedan abrir su mente y su corazón hacia ti y tener una transformación en su vida por la acción de tu santo espíritu tú eres el único dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre dueño y señor de la vida eres el todopoderoso obra donde quiere como quiere cuando quiere por eso nos encomendamos en tus manos y te suplicamos que por medio de tu santo espíritu prepare el corazón nuestro corazón nuestra mente que es el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino que es tu palabra el divino espíritu de dios invisible pero todopoderoso sopla de los cuatro puntos cardinales en este lugar de tu presencia te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que obres en nosotros según tu voluntad digan conmigo santo y divino espíritu destruyen mi toda pereza espiritual toda indiferencia toda duda todo miedo dice jesús no hay peor sordo que el que no quiera oír y no hay peor ciego que el que no quiera ver punto hoy vamos a a compartir y quiero comenzar por efecios capítulo 3 versículo 20 en adelante en efecios en efecios 3 20 en adelante yo quiero decirles a ustedes por qué soy católico por qué debemos ser católicos por qué debemos sentirnos orgullosos de estar en la iglesia católica cuando hoy la gente dice eso no es importante estar en la iglesia la iglesia nos salva Cristo no fundó ninguna iglesia Cristo no fundó ninguna iglesia hoy con serenidad para las personas que quieran buscar la verdad hoy vamos a tratar de mostrársela con las sagradas escrituras tanto ateos como protestantes y también católicos agarren una biblia si se convierten maravilloso si no se convierten no importa al menos entiendan por qué existe la iglesia católica y por qué nosotros nos mantenemos católicos somos católicos y no somos protestantes hay una respuesta al menos eso vamos a comenzar leyendo pues uno para acá uno para la derecha y otro para la izquierda ah ¿no tiene usted? ya si quiere que ponga quítelo para allá y usted se queda tranquilito quítelo para allá ah y aquel que es el poderoso para hacer todas las cosas quien es el poderoso para hacer todas las cosas póngale nombre que cuando alguien le diga eso usted con la cara en alto puede decirle palabra de satanás porque eso no está en la biblia ese dios todopoderoso a él a él sea gloria en la iglesia otra vez y voy a utilizar hoy traje a Lupita de nuevo voy a utilizar a Lupita para que ustedes vean por qué nosotros los católicos nos mantenemos en la iglesia y no nos vamos a una secta por qué decimos eso es importante en la iglesia y por qué con orgullo orgullo cristiano espiritual tenemos que decir yo soy católico pertenezco a la iglesia católica escuchen por qué dale Lupita nos ayuda a él sea gloria en la iglesia otra vez Lupita nos ayuda a él sea gloria en la iglesia otra vez a él sea gloria en la iglesia nosotros los católicos creemos lo que dice la biblia que dice la biblia al dios todopoderoso se le da la gloria en la iglesia respetamos a otras personas que digan pablo se equivocó la biblia no hay que creerle hay que creerle al pastor petronilo o panfilo porque por él habla dios vaya con ese cuento a otro el que le crea a cristo en su palabra es un creyente y nosotros somos creyentes el que le crea un hombre lo que él diga sin que esté en la palabra del señor es un creyente y el mundo de hoy en el mundo de hoy hay muchos creyentes y poco creyentes por eso ustedes verán que la biblia dice a dios se le da la gloria en la iglesia iglesia y ahora lo va a leer de nuevo y ustedes van a observar a ver si es singular o plural porque cualquier persona dice a dios se le da la gloria en cualquier iglesia vamos a ver si lo dice así si lo dice así pues yo lo creo vamos a ver otra vez a él sea gloria en la iglesia ah no dice en cualquier iglesia dice en la iglesia no dice en las iglesias dice en la iglesia ahora si a dios se le da la gloria en la iglesia y esta es palabra de dios y no puede fallar yo lo que quiero que ustedes descubran que la palabra de dios no falla y que tenemos que aferrarnos a ella si a dios se le da la gloria en la iglesia como se explica que haya personas que digan yo puedo darle la gloria a dios fuera de la iglesia esas personas no son ni cristianas ni evangélicas son evangélicos porque cambian el evangelio cuando el evangelio dice con toda claridad a dios la gloria en la iglesia ellos cambian y dice a dios la gloria en cualquier iglesia eso no lo dice la biblia eso lo dicen ellos pero dice la biblia la biblia es clara a dios la gloria en la una en la iglesia y si a dios se le da la gloria en la iglesia entonces pregunto es importante la iglesia para que para darle la gloria a dios y cuando uno una persona rechaza a la iglesia porque la rechaza porque no quiere darle darle la gloria a dios entonces esa persona es inspirada por el espíritu santo o por el que te conté por el que te conté cuando una persona diga la iglesia no es importante y usted encuentra a dios se le da la gloria en la iglesia usted diga esta persona no tiene el espíritu santo esta persona lo está iluminando satanás porque la biblia pruebas tengo estoy leyendo de la reina valera aunque le quitaron sabiduría pruebas tengo porque los protestantes no le gusta hablar conmigo y porque se molestan porque se ofenden porque los insulto no porque cuando yo le digo el gato es blanco tengo las pruebas en la mano y cuando ellos me dicen no el gato es negro le digo mire 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 es blanco eso le fastidia eso le molesta porque ellos no pueden comprobar lo que dicen ellos dicen la iglesia no es importante la biblia dice si es importante para que para darle la gloria a dios ahora habrá alguien que está interesado en que no se le da la gloria a dios como se llama ese ser que está interesado que no se le da la gloria a dios a quien hay que obedecerle a satanás o a dios por eso orgullosamente somos católicos porque le agradecemos a dios a través de su palabra y le gritamos el mundo al mundo nosotros los católicos creemos en la palabra del señor y porque creemos en la palabra de dios le damos orgullosamente la gloria a dios en la iglesia gústele a quien no le guste he dicho dijo cantícula cuando un católico sabe no porque se lo contaron sino porque lo ha leído en las escrituras y tiene la prueba de que a dios se le da la gloria en la iglesia ese católico jamás o jamás es se meterá protestante jamás pero cuando un católico desconoce que a dios se le da la gloria en la iglesia repite como lo ya aquellos gulanos pastores que no son pastores sino que son enviados de satanás para destruir la fe de la gente que dice eso es lo mismo a dios se le da la gloria en cualquier secta eso es lo mismo me lo puede comprobar no pero es que el pastor gulan lo dijo a mi que me importa que lo diga quien lo diga yo quiero que me lo compruebe con la biblia yo se lo puedo comprobar con la biblia yo sé que hay muchos muchos de esos que llaman pastores que me están siguiendo le hago un reto yo sé que agarran mis videos yo sé que agarran mis videos yo sé que agarran mis videos y los ponen allí hago un reto pues agarro el video y diga mira el cura dijo que a dios se le da la gloria búsqueme donde dice a dios se le da la gloria en cualquier secta en cualquier iglesia búsquemelo ponga el capítulo y versículo y el mundo verá que el cura toro es un mentiroso pero si usted no lo hace es porque usted es un falso dice cosa que no está en la biblia lo reto me queda y a dios se le da la gloria iglesias no pero comprobarlo con la biblia con la palabra suya de usted me puede insultar me puede maldecir me puede maldecir mi respeto tendrá que darle cuenta a dios pero lo que no puede hacer ningún protestante es mostrarme a mí que a dios se le puede dar la gloria en las sectas en cualquier iglesia que eso es lo mismo pruebas tengo a dios se le da la gloria en la iglesia cuando un católico sabe eso es muy feliz dentro de la iglesia puede tener problemas dentro de la iglesia pero jamás de los amases piensa en es como un cristiano que sabe que dios dejó el matrimonio y se casó sabe que vendrá problemas en que matrimonio no viene problemas va a que vaya para la luna pero mientras que está aquí en la tierra en todo matrimonio hay problemas pero el que es cristiano y ha leído la biblia sabe que el divorcio no existe entonces cuando tiene un problema no piensa en el divorcio piensa vamos a solucionar el problema cuando no conoce la biblia dice un problema divorcio así también el que conoce en la biblia que a dios se le da la gloria en la iglesia tiene un problema con el cura tiene un problema con el grupo el coordinador del grupo con un hermano del grupo nunca va a decir me salgo de la iglesia siempre va a decir vamos a ver cómo solucionar el problema dentro de la iglesia porque a dios se le da la gloria en la iglesia miren ustedes por ejemplo martín lutero martín lutero su error yo personalmente yo personalmente yo estoy de acuerdo con muchos de los argumentos de martín lutero la tesis de martín lutero lo que él escribió yo lo felicito y estoy de acuerdo y ahí no peco martín lutero sabe donde peco en salirse de la iglesia porque a dios se le da la gloria en la iglesia y cuando martín lutero se sale de la iglesia y funda otra iglesia martín lutero cometió un pecado de apostasía reniega de la fe y funda una nueva iglesia y nosotros en la iglesia lo que denunciamos de martín lutero es exactamente el haber salido de la iglesia a fundar otra iglesia que él haya denunciado las cosas malas no han visto mi video que yo también el papa también lo denuncia si eso no hay ningún problema denunciamos las cosas malas que hay dentro de la iglesia tenemos que hacerlo pero eso no nos lleva a salirnos de la iglesia porque estamos convencidos porque creemos en la palabra porque leemos la palabra que a dios se le da en la iglesia y ahora los hermanos separados dicen no a dios se le da la gloria en cristo jesús la biblia es muy clara la biblia dice no solo cristo jesús no solo la iglesia tampoco cristo jesús y la iglesia están muy unidos al punto que pablo dice que cristo es la cabeza y la iglesia es el para demostrar que no podemos separar la iglesia del cuerpo o sea la iglesia de perdón la iglesia de cristo la cabeza del cuerpo no se puede por algo por algo ustedes imagínense que san pablo llegue a decir cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo está diciendo en castellano nadie podrá separar a cristo de la iglesia porque sería matarlo sería destruirlo cuando un protestante se empeña en separar la iglesia de cristo cristo si la iglesia no está separando la cabeza del cuerpo es como si agarrara a su esposa y le dijera el cuerpo está muy gordo voy a quitarle la cabeza y me quedo con la cabeza y el cuerpo lo tiro al basurero claro eso sería un error garrafal cuando pablo dice cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo está diciendo prohibido separar a cristo de la iglesia y por eso el mismo pablo dice a dios se le da la gloria en la iglesia repítelo a él la gloria a él sea gloria en la iglesia y ponga cuidado como esta unida la iglesia a cristo en cristo jesús y en cristo jesús la iglesia está unida a cristo pues a dios se le da la gloria en la iglesia y en cristo jesús y para en la oreja a ver hasta cuándo esto es importante hasta cuándo se le da la gloria a dios en la iglesia a ver si dice hasta que lleguen los protestantes hasta que llegue martín lutero hasta que llegue constantino porque eso es lo que predican los protestantes o petronilo vamos a ver hasta cuándo a dios le da la gloria en la iglesia y en cristo jesús por todas las edades otra vez por todas las edades otra vez por todas las edades que es lo que no comprenden de ahí por todas las edades ahí está claro que por siempre la gloria se le da a dios por todas las edades por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos está diciendo que por todos los tiempos o sea que nunca puedo quitar la iglesia la doctrina protestante que la iglesia si cristo fundó una iglesia pero llegó a petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco la biblia dice error error a dios se le da la gloria en la iglesia no hasta que llegue constantino se le da la gloria a dios en ese escrito jesús por todo por los siglos de los siglos esto significa que la doctrina de los protestantes es falsa cuando dice que la iglesia católica era la de cristo hasta constantino o iglesia católica era la de cristo hasta martín lutero o que la iglesia católica era la de cristo hasta que llegó y fundó una nueva iglesia eso es doctrina satánica diabólica eso no es conforme a la biblia e a él la gloria en la iglesia repítelo a él la gloria a él la gloria en la iglesia por todas las edades por los siglos de los siglos amén y amén saben lo que significa así es así será gústele al que no le guste amén así es amén es para poner fin a cualquier duda es para poner fin y decir esta es la doctrina de cristo y nadie puede inventar otra cosa el que quiera darle la gloria a dios fuera de la iglesia inventar una nueva iglesia iglesia una secta o decir que a dios se le da la gloria en cualquier parte que la iglesia no sirve para nada ese está muy equivocado para siempre y dice amén esto no puede fallar esto es así el católico lo cree el católico formado lo cree y entonces nuestros antepasados nuestros abuelos decían yo nací católico yo viviré católico y moriré católico que estaba diciendo ese abuelo sin conocer la escritura y a lo mejor sin saber leer y escribir a dios se le da la gloria en la iglesia y en cristo jesús por todas las generaciones y todos los tiempos amén y ese amén decía y aquí no me saca nadie ahí moriré eso significa amén y por qué no hemos nosotros guardado esa herencia ese legado que nos dejaron nuestros padres por qué hay tantos latinos que vienen a estados unidos hispanos vienen a estados unidos llegan aquí y eran católicos y cuando llegan aquí ya no le dan la gloria a dios en la iglesia ahora los pentecostales ahora los mormones ahora los adventistas quien les lavó el cerebro quien les hizo creer otra cosa de dónde lo sacaron estoy leyendo de la reina valera de modo que orgullosamente soy católico porque yo he leído en la biblia donde dice que dios se le da la gloria en la iglesia y no solamente eso en el capítulo 3 versículo 10 en el capítulo 3 versículo 10 hace que más para acá ajá dice para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos vamos a ver lupita nos va a ayudar yo quiero que ustedes me sigan la idea le voy a hacer una pregunta y ustedes van a responder que es lo que dios ha querido que la iglesia dé a conocer vamos a ver otra vez versículo 10 para que la multiforme sabiduría de dios otra vez lupita para que la multiforme sabiduría de dios por tercera vez para que la multiforme sabiduría de dios de que estamos hablando de la sabiduría de dios multiforme significa muchas formas de la sabiduría de dios vamos a ver donde usted y yo vamos a encontrar las muchas formas de la sabiduría de dios vamos a ver ustedes quieren entender la sabiduría de dios las muchas formas o sea la plenitud de la sabiduría de dios que sea la biblia que nos diga donde vamos a encontrar las muchas formas de la sabiduría de dios y lo que diga la biblia yo lo creo y se lo regalo a los protestantes por si lo quieren creer si no lo quieren creer pregúnteme si me importa yo no estoy aquí para que ellos me crean yo estoy aquí para exponerle al mundo lo que enseña la santa madre iglesia católica con fundamento bíblico punto ya para que el mundo conozca entonces a ver repítalo de nuevo para que la multiforme sabiduría de dios las muchas formas de la sabiduría de dios pongan la lupa y háganle ahí viene sea ahora notificada por la iglesia no me empuje otra vez sea ahora notificada otra vez sea ahora notificada la mucha forma de la sabiduría de dios se va a dar a conocer notificar significa dar a la mucha forma de la sabiduría de dios se va a dar a conocer vamos a ver a través de que por la iglesia por la iglesia que que por la iglesia doctrina católica la plenitud de la sabiduría de dios se va a dar a conocer al mundo por la iglesia doctrina protestante la iglesia no sirve para nada de donde lo sacaron dios no tiene ninguna iglesia de donde lo sacaron de donde solamente que el evangélico sabe que el católico es un perezoso para leer la biblia ustedes no los católicos son perezoso para leer la biblia entonces el protestante se vale de la ignorancia del católico y se le ríe en la cara y dice dios no quiere ninguna iglesia dios no fundó ninguna iglesia la iglesia no sirve para nada y como usted no sabe estas citas usted dice si lo dice el pastor el pastor se sabe la biblia al derecho y al revés mire que el cura los pastores sabían muchísimo y eso es verdad saben demasiado los evangélicos se ríen de la ignorancia del católico y le enseña puras mentiras y el católico dice aleluya acabo de ver la luz estaba en la oscuridad estaba en la gran ramera la gran prostituta la iglesia es la gran prostituta la gran ramera y donde lo dice la vida no el pastor lo dijo y si el pastor lo dijo eso es palabra de dios aunque no esté en la biblia pero si la biblia dice que la gloria en la iglesia y que la plenitud de la sabiduría de dios será dado a conocer por medio de la iglesia aunque lo diga la biblia pero si el pastor dice que es mentira yo le creo al pastor dice jeremia diecisiete cinco maldito el hombre que confía en otro hombre pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de llave que bárbaro jeremia diecisiete cinco oye yo no sé qué hacer yo no sé cómo hacer pero yo quisiera que aunque sea por curiosidad los católicos agarraran esta cita y se sentaran a leerla a meditarla yo hoy vengo a hacerle un reto católicos vengo a hacerles un reto tómense su tiempo en su casa y agarren estas citas bíblicas que les estoy dando léanla una otra y otra vez léanla medítenla saboreenla y comiencen a hacer un ejercicio yo quiero ser creyente no creyón yo quiero creerle a la palabra de dios y aquí la palabra de dios y la lee varias veces dice adiós la gloria en la iglesia dios mío santo por siempre y toda la sabiduría de dios está en la iglesia y se tiene que dar a conocer por medio de la iglesia oye y yo estoy en esa iglesia mi padre me dieron esa herencia bendito sea el señor que yo tenga la sabiduría de dios a plenitud y que está en la iglesia y que el mundo debe dar el mundo debe conocer la sabiduría de dios por medio de la repítalo a ver el 10 para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora notificada por la iglesia la sabiduría de dios la sabiduría de dios pregunto satanás está de acuerdo que la sabiduría de dios a su plenitud sea dada a conocer entonces como hace satanás para que la sabiduría de dios a su plenitud no llegue a darse a conocer a quien tiene que atacar observen porque el diablo ataca la iglesia porque la gloria se le da a dios en la y si el diablo logra atacar la iglesia y sacarle la iglesia de la mente y del corazón a los católicos el diablo triunfo si el diablo logra sacarle de la mente y del corazón la iglesia a la gente entonces la mucha de la sabiduría de dios ya no se dará a conocer y el satanás logró el objetivo que no se dé a conocer la sabiduría de dios y miren hermano que no por casualidad oiganme bien que no por casualidad uno de los libros que le falta a la biblia protestante como se llama sabiduría que bárbaro pero que bárbaro por eso yo siempre que voy a leer la biblia de reina valera digo vamos a leer la reina valera aunque le quitaron sabiduría se imagina si un protestante lograra entender que fue lo que le quitaron a la biblia cuando le quitaron sabiduría si lograra pensar un poquitico diría oye pero que me pasa a mi tener una biblia donde se le quita la sabiduría y cuando entre que pablo dice y la sabiduría de dios se da a conocer por medio de la iglesia entonces cuando un protestante que no está ahí por ir a un hombre sino que busca la verdad dice oye este cura me cae mal me cae pesado no lo puedo ver me repugna su palabra pero hay algo que me cuestiona algo tiene de verdad este cura porque yo lo estoy viendo en la reina valera reto a los católicos agarren estas citas bíblicas y le dan meditenla hoy no les vengo a predicar para que ustedes adquieran simplemente un conocimiento no vengo a predicarles para que alimenten su cerebro hoy vengo a predicarles para que alimenten su cerebro y alimenten su corazón fortalezcan su fe su esperanza su amor y la alegría la dicha y la felicidad de estar en la única iglesia que fundó cristo a donde se le da la gloria por todas las oraciones y todos los tiempos amén a donde se le da a conocer al mundo la mucha forma de la sabiduría de dios pregunto y el que está en contra de la iglesia entonces en contra de que está uno de que se le dé la gloria a dios dos está en contra de que se dé a conocer la mucha forma de la sabiduría de dios pregunto esa persona entonces está inspirada por dios o por el diablo por satanás y si ustedes vieran que ese proyecto de que la sabiduría de dios sea dado a conocer a todos los hombres no es un proyecto del papa no es un invento la iglesia de dios no es un invento del papa ni de los obispos si quieres retroceda un poquito al versículo 8 para que ustedes vean ahí mismo versículo 8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos a mí me gusta esto a mí me fascina yo cuando leo esto me emociono y yo me veo retratado en San Pablo a mí que no tengo título a mí que soy un un cura campesino a mí que vengo del monte que vengo del barro el más pequeño el cómo a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos que soy menos que el más pequeño de todos los santos a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de cristo ahora ahora compren por qué mi alegría tan grande en mi corazón que a pesar de que tenga que trabajar pasar momentos duros difíciles insultos calumnias humillaciones desprecio y pare de contar siempre tengo la alegría en mi corazón y siempre tengo el gozo porque yo no de que dios me haya dado la oportunidad a través de las redes sociales de llevar el evangelio al mundo la buena noticia hay otras personas que se han graduado suma cum laude que tienen doctorado que han estudiado en las mejores universidades del mundo y yo estudié fue en el campo con las vacas y yo digo dios mío santo y sin embargo ahora me encuentro donde nunca he pensado Pablo vivió esa experiencia y yo amo a Pablo y lo admiro y cada día me enamoro más de la actitud de Pablo porque se parece mucho a mi vida y estamos como que yo digo pero es que lo que pasó Pablo me está pasando a mí en muchas cosas y digo gracias señor porque hoy día puedo decirle a los católicos a los ateos a los evangélicos esta es la inescrutable ¿cómo es? ¿otra vez? ¿toda completa? a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo ese pedacito me gusta las inescrutables riquezas de Cristo darlo a conocer entonces yo quiero que las inescrutables riquezas ustedes aprendan a valorar en la iglesia tenemos las inescrutables riquezas de Cristo la tenemos en la iglesia pero no la valoramos cuando llegaron a nuestras tierras los que los que llegaron por primera vez los que llegaron por primera vez a nuestra tierra se llevaron una riqueza que nosotros no sabíamos que era riqueza y yo no sé si en la tierra de usted también le pasó pero en Venezuela se cuenta que venían con espejo y le daban un espejo y se llevaban el oro pero como no conocíamos la riqueza del oro entonces se llevaban el oro y nos dejaban un espejo así están haciendo los protestantes como los católicos no han escudriñado la inescrutable riqueza de Cristo que hay en la Eucaristía se la roban los protestantes y le dejan galletas con Coca-Cola ¡Oh no! y se sienten emocionados y dicen ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Nosotros no somos salvos porque comemos galletas con Coca-Cola! así gritaban así gritaban nuestros aborienes cuando miraban, se miraban en el espejo y decían ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! y le robaban las riquezas que tenían estar en la Iglesia de Jesucristo es la mayor riqueza que tenemos riqueza que nos lleva a la salvación y nos la quieren quitar y nos la están quitando y no nos damos cuenta porque no hemos escudriñado las Escrituras y no hemos mirado las inescrutables riquezas que hay en el Evangelio dentro de la Iglesia cuando un católico comienza a gustar esto entonces deja de decir tontamente, repetir como un loro es que la apologética es pelear con los evangélicos ¡No! la apologética es conocer mi fe es vivir mi fe disfrutarla, saborearla estaciarme con la riqueza de fe que lleva dos mil años en el mundo y que la Iglesia Católica ha cuidado como un gran tesoro ha valorado como un gran tesoro para que llegue a sus manos y usted lo pueda disfrutar sentirse orgulloso deleitarse y alcanzar la santidad en esa riqueza que la Santa Madre Iglesia nos deja pero que usted no tiene riqueza que no sabe que la tiene y se la van robando y no se da cuenta ¡Católicos! ¡Valoren lo que tienen! ¡Repítelo! ¡La Inescrutable! ¡Riquezas de Cristo! ¡Repita la palabra, niña! ¡Que me gusta la palabra! ¡Me gusta la palabra! ¡A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos es dada esta gracia ese pedacito de ahí pon, márquelo por ahí en el dedo para que lo repite varias veces es dada esta gracia es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a ver cuantos quieren anotarse en ir a llevar la inescrutable riqueza del evangelio de Cristo para que no me dejen solo y comiencen a evangelizar llevando la inescrutable riqueza de la grandeza del evangelio de Cristo allá en el grupo de apostolados allá en su comunidad allá en su parroquia allá en su familia que no me dejen todo el trabajo a mi ay que bonito predica el padre ay que bello yo estoy ahí ay estoy en emociones ay y me dan un abrazo y el beso yo lo recibo con amor y con cariño y yo también se lo doy pero no me conformo con eso yo quiero más yo quiero más yo quiero que ustedes se comprometan con la iglesia que sepan donde están viviendo que están viviendo y que lo den a conocer a los demás yo soy feliz viviendo lo que creo yo no vengo a predicarle a ustedes lo que a mí me enseñaron yo vengo a predicarle lo que yo he vivido lo que yo he experimentado mmm lo que yo he saboreado esa riqueza eso que me produce una alegría en el corazón un gozo que nadie me lo puede robar ni los insultos ni las ni las felicitaciones ni los maltratos ni las alabanzas nada ni nadie me puede robar esa riqueza de poder experimentar gustar y saborear mi fe y decir orgullosamente estoy en la única iglesia de Dios donde se le da la gloria a Dios donde está la inmensa sabiduría de Dios donde están las inescrutables riquezas es decir nunca vamos a descubrir tanta 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 inescrutable significa nunca se puede descubrir por completo esa mina esa mina de oro de riqueza que tiene el evangelio de Cristo dentro de la iglesia y ha sido confiada a la iglesia y tenemos esa mina porque no la dejamos robar porque no la dejamos quitar inescrutable significa una mina que todavía se ha ido explotando y sigue explotando y sigue dándole y todavía queda 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 que usted no se imagina cuanto hay ahí y eso se lo ha entregado Dios a la iglesia tiene razón que los protestantes la odien sí porque ellos no tienen esta riqueza no la tienen son envidiosos y no la quieren robar y no quieren que la disfrutemos le dije que pusiera el dedo ¿verdad? para que lo repite repita es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo siga siga y de aclarar y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios un misterio escondido desde los siglos en Dios es un misterio siga que crió todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos y escuche lo que viene conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor conforme a la determinación eterna conforme a la determinación eterna no es invento del Papa no es invento de los obispos es la determinación de Dios una determinación eterna realizar en Cristo y por eso Pablo ama a la iglesia y por eso Pablo viene a decir que la iglesia es muy importante hay personas que dicen ignorante la iglesia no es importante y la ignorancia atrevida ahora ahora si usted ve como San Pablo viene a decir capítulo 3 versículo 15 en primera de Timoteo 3 15 Pablo viene a mostrarnos que esa iglesia no solamente es importante porque a Dios se le da la vida en la iglesia que esa iglesia no solamente es importante porque tiene la sabiduría de Dios pero antes de leer esa léame Efesios ahí mismo está Efesios 1 22 Efesios 1 22 antes de leer y vamos a ver cómo llama a la iglesia la cual es su cuerpo otra vez la cual es su cuerpo que es la iglesia la cual es su cuerpo si usted rechaza la iglesia a quien está rechazando como sabemos que rechaza a Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo la cual es su cuerpo de modo que cuando los protestantes rechazan la iglesia a quien están rechazando Cristo la cual la cual es su cuerpo a quien está rechazando los protestantes cuando rechazan la iglesia a su cuerpo otra vez a su cuerpo ellos no rechazan la tapa ellos no rechazan a los obispos ellos no rechazan a los curas rechazan el cuerpo de Cristo o sea que eso es ser cristiano rechazar el cuerpo de Cristo es ser cristiano pero como el católico no sabe que es ser cristiano ya le robaron hasta el nombre y usted ha visto a los católicos preocupados porque le robaron el nombre de cristiano no cuando cuando su tía se metió en evangélica que dijo usted mi tía se metió a cristiana usted mismo dice usted mismo se metió a cristiana que bárbaro la cual es su cuerpo Cristo es la cabeza la iglesia es su hermanos respiren profundo porque aquí viene una revelación los protestantes les gusta la revelación aquí viene una revelación divina una inspiración del espíritu aquí nos habla el espíritu pero no como dice los protestantes que el espíritu me habla a mí todo lo que le llega a la mente me habla el espíritu me habla y me dice me dice no vieron ustedes el escándalo de la luz del mundo si vieron el escándalo y se acuerda y se acuerda porque usaba de las niñas y que le decían las las mujeres que le ayudaban que el espíritu le había dicho que tenían que y si estaban en contra si no lo aceptaban estaban en contra del espíritu santo en contra de dios y así engañan a los tontos y hasta dónde puede llegar la persona a creer eso el espíritu santo me dice que porque para los protestantes todo lo que le llega a la cabeza se lo dice el espíritu santo aunque sea violar y no es que me alegre eso no me alegra y me ha dolido mucho de ver lo triste que puede estar pasando ese hombre pero si deberían los católicos abrir los ojos y mirar que los protestantes cuando dicen que nosotros somos santos nosotros no tenemos pecado es que en la iglesia católica donde hay pecado nosotros aleluya gloria del señor somos los de dios la iglesia de cristo porque dice por su fruto lo conoceréis a su fruto lo conoceréis si han visto los frutos eh el católico que piensa que los protestantes no tienen pecado vaya vaya mentira más grande solamente que hacen como el gato búsquenle la caca al gato a ver si la encuentra eh la hace pupu y tapa un día usted por ahí a lo mejor piso un poquito de arena y ahí estaba la caca cuando destapó así son los protestantes ellos no tienen pecado hasta que destapamos la caca ahí sí ahí sí pero entonces la gente cree que es que los protestantes la iglesia protestante es la iglesia de cristo porque 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 ahí no se fuma porque ahí no se toma porque ahí no hay pecado y la iglesia de cristo por su fruto lo conocerán que no hay pecado o que tapan el pecado el católico es como el perro hace pupu en cualquier lado y ahí queda la caca y le dicen y eso si eso es mío así pero el protestante dice no yo no hago ni pupu y cuando después no eso no era mío eso no era mío eso era de petronilo y entonces querido ver engañando a la gente pero aquí dice la biblia la iglesia es el cuerpo de cristo y repiten profundo porque aquí hay una revelación y no porque una revelación directa como hacen los protestantes que le den el espíritu y les dice hagan tal cosa que eso no es malo una revelación desde la palabra de dios y nos revela el espíritu santo lo siguiente aquí viene el cual es su cuerpo 3 la cual es su cuerpo ahí viene la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos la plenitud otra vez de aquel otra vez significa repítalo la cual es su cuerpo la plenitud con la ayuda de lupita otra vez la cual es su cuerpo la plenitud vamos a examinar esa palabra la cual es su cuerpo la iglesia es el cuerpo de cristo y que más es la iglesia la plenitud otra vez la plenitud examinemos esa palabra otra vez la plenitud la iglesia es la plenitud la plenitud la plenitud la plenitud saben lo que significa esa palabra la plenitud lo tenemos en la iglesia todo que debe hacer en la secta protestante es que allá se canta y en la iglesia católica no se canta es que allá se ora y en la iglesia católica no se ora es que allá se lee la biblia es que en la iglesia católica no se lee la biblia es que allá se cree en dios y es que en la iglesia católica no se cree en dios es que allá se confiesa con los labios que cristo es el señor nunca ha rezado el credo donde dice creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor en la iglesia la plenitud es lo que le falta es lo que le dice la mujer al marido que le falta a mi hijo en su casa que le falta que tiene ella que no tenga yo lo tiene todo en la casa le falta el sarna para que se rasque que hace por otro lado en la iglesia tenemos la plenitud y a veces mire mire yo le voy a decir yo le voy a decir aquí entre nos pero a veces me he encontrado con algunos por ejemplo la mujer hermosa desde como el 90 90 90 algo así hermosa que usted dice que mujer más hermosa y cuando llega padre un problema mi marido me dejó por otra yo me sorprendo yo me sorprendo que mi marido me dejó por otra es la gordiflona esa que está allá en mueletada y todo eso me dejó por ella y que le pasó yo no sé que le pasó ustedes no han visto eso algo pasa algo pasa oye así también cuantos han dejado la iglesia católica que es la plenitud del que lo llena todo en todo Dios la plenitud de Dios está en la iglesia ahora pregunto Satanás que la plenitud de Dios esté en ustedes que tiene que hacer para que la plenitud de Dios no estén ustedes sacarlos de la iglesia porque Satanás sabe que la plenitud de Dios está en la iglesia Satanás sabe que la sabiduría la mucha forma de la sabiduría de Dios está en la iglesia Satanás sabe que a Dios se le da la gloria en la iglesia ¿cuál es el trabajo de Satanás? apartarlo de Dios o sea al apartarlo de la iglesia lo aparta de la sabiduría de Dios al apartarlo de la iglesia lo aparta de la gloria de Dios al apartarlo de la iglesia lo aparta de la plenitud de Dios que bárbaro y el católico no lo sabe y el protestante mucho menos por eso ustedes verán entonces ustedes verán entonces como Pablo se queja allá a la que tengo ahí esperemos un rato ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo Pablo se queja de que él antes no conocía la inescrutable riqueza de Cristo San Pablo no sabía antes que a Dios se le daba la gloria en la iglesia San Pablo no sabía antes que la mucha forma de la sabiduría de Dios estaba en la iglesia y San Pablo no sabía antes que la plenitud de Dios estaba en la iglesia eso no lo sabía cuando San Pablo descubre descubre la saludable riqueza de Dios en la iglesia San Pablo se da venda que ha pecado y pide perdón de su pecado oiga y al último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol escuchen escuchen como Pablo comienza a dolerle lo que ha hecho no soy digno un aborto no soy digno de llamarme apóstol que perseguí a la iglesia de Dios porque porque perseguí a la iglesia de Dios escuchen por tercera vez porque Pablo es un aborto de los apóstoles porque cuando Pablo comienza descubrir la sabiduría en la iglesia que la mucha forma de la sabiduría está en la iglesia que la plenitud de Dios está en la iglesia dice Pablo pero Dios mío santo lo que yo hice yo perseguía a la miren que es singular la iglesia otra vez porque perseguí a la iglesia de Dios aquí hay dos enseñanzas muy fuertes una que la iglesia es una y dos que la doctrina protestante de que Dios no tiene iglesia es pisoteada destruida por Pablo Dios católicos Dios si tiene iglesia una protestante ustedes que enseñan que Dios no tiene iglesia pruebas tengo repítalo porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios ¿que perseguía Pablo? ahora otra vez respóndeme por favor ¿que perseguía Pablo? déjenme preguntarle a los protestantes que están a través de las redes sociales ¿que perseguía Pablo? la iglesia de Dios ahora le pregunto ¿que tal la doctrina de su pastor que dice que Dios no tiene iglesia? ¿que perseguía Pablo? entonces a ver si Dios no tiene iglesia ¿que perseguía Pablo? y si Dios no tiene iglesia ¿como Pablo la perseguía? cuando usted escuche a un protestante decir Dios no tiene iglesia la iglesia no salva la iglesia no es importante no le de pena no le de miedo de decirle a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco no le de pena hágalo ríasele en la cara muestrele Dios si tiene una iglesia 1 Corintios 15 8 soy el último de los apóstoles soy un aborto no soy digno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Cristo ¿saben? ¿cuál es el pecado mortal que tienen los protestantes? perseguir a la iglesia de Dios donde está toda la sabiduría de Dios donde está la plenitud donde se le da la gloria a Dios entonces si es cierto si en la iglesia está la plenitud de Dios si en la iglesia está la plenitud de la sabiduría de Dios si en la iglesia está la gloria de Dios entonces Pablo tenía razón de arrepentirse y llorar soy un aborto indigno de llamarme apóstol el último de los apóstoles porque perseguí a la iglesia de Dios que tiene todo el tesoro la inescrutable riqueza la sabiduría de Dios de la grandeza de Dios y los protestantes dicen yo pecado no tengo vaya mentira más grande y cuantos católicos están enamorados de los protestantes ya se quieren ir con ellos ¿en qué hace un católico cuando se mete lo primero? atacar la iglesia de Dios perseguir la iglesia de Dios primerito que se le mete en odio y se saña contra la iglesia de Dios aquí dice en la Biblia que Dios si tiene una iglesia ca... sentirnos orgullosos felices de estar en la iglesia de Dios y ahora primera de 15 esa iglesia de Dios primera de primera de timoteo capítulo 3 versículo 15 esa iglesia de Dios ustedes van a ver que contiene esa iglesia de Dios y van a ver porque el diablo la odia tanto dale 9 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado no esa no es no sepas como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del dios viviente el dios viviente si tiene iglesia otra vez paren la orea miren con la lupa miren la mentira grande satánica de los protestantes dios no tiene iglesia y dicen los evangélicos aleluya gloria al señor aleluya miren miren pongan la lupa de la biblia reina valera aunque le quitaron sabiduría miren pongan la lupa compruébenlo mátense por sus propios ojos veanlo pero pongan la lupa dale para que si tardo sepas como debes conducirte en la casa de Dios cual es la casa de Dios dale que es la iglesia del dios viviente otra vez que es la iglesia del dios viviente otra vez que es la iglesia del dios viviente el dios viviente tiene una iglesia satanás quiere opacar ocultar destruir esa iglesia el dios viviente tiene una iglesia el dios viviente tiene una iglesia el dios viviente tiene una iglesia y el diablo quiere iglesia ya saben porque el diablo la quiere destruir verdad porque siga porque la quiere destruir columna y baluarte de la verdad porque el diablo la quiere destruir columna y baluarte de la verdad que es la iglesia del dios vivo columna y baluarte de la verdad porque incomoda satanás la iglesia porque es columna y baluarte de la verdad porque el diablo odia la iglesia católica porque es columna y baluarte de la verdad y porque los protestantes odian la iglesia de cristo porque columna y baluarte de la verdad porque la iglesia católica es la iglesia católica columna y baluarte de la verdad porque los protestantes odian la iglesia católica porque es columna y base de la verdad se lo traduzco en castellano que mientras exista la iglesia católica los protestantes jamás podrán salir adelante con sus mentiras porque habrá una iglesia que es columna y base de la verdad o sea le va a sacar las mentiras a flote miren la mentira de los protestantes mientras que exista la iglesia católica los protestantes no prosperarán con la mentira porque la iglesia es columna columna y base de la verdad cuando ellos digan maria no es virgen la iglesia católica le dicen maria si es virgen aquí están las pruebas columna y base de la verdad le tumba la mentira el papa la bestia el anticristo miren lo que dice la biblia el anticristo es el que se ha salido de la iglesia de cristo la iglesia de la gran ramera miren lo que dice la biblia que la iglesia es la esposa de cristo la gran ramera es roma entonces cuando le vengan mostrando la verdad la mentira de los protestantes se le cae porque odio a los protestantes de la iglesia católica porque ellos trabajan los pastores para robar al pueblo sin armas robar el diezmo al pueblo en el nombre de dios en el nombre de dios saben ustedes cuantos millones de dólares le cuesta al jefe de la luz del mundo que tiene que pagar cincuenta millones millones de dólares pero el pobrecito no los tiene tiene eso y mucho más como se explica eso porque son la luz del mundo de pura de puro título luz del mundo ustedes no vieron al al a uno de los jefes de la luz del mundo que me estaba retando a mí sabe por qué me retaba porque yo leí y comenté donde decía ustedes son la luz del mundo de la biblia brille su luz y estaba bravo y que me iba a demandar porque yo había tomado el nombre de su congregación para ensuciarla en mis labios ahora cómo quedará la luz del mundo con su jefe será que no la ensució es la luz del mundo pura mentiras es pura mentiras oye nosotros tenemos que estar claro la iglesia católica es fundamento y base de la o sea que ningún católico se debe callar la verdad que la verdad el que dice la verdad no peca pero y cuando se dice la verdad no hay espacio para la mentira porque la iglesia es columna y base de la o sea no hay espacio para mentira y si ustedes son católicos ustedes no pueden darle espacio a la mentira y deben denunciar la mentira y cuando el protestante viene con la mentira usted no puede decir hay pobrecito hay que dejarlo tranquilo que diga toda la mentira que le venga en gana no señor entonces cómo se explica que la iglesia es columna y base de la verdad tiene que exponer la verdad ahora ahora vamos a ir mirando así en general a ver vamos a hacer un recuento primero la primera cita que mirábamos porque el diablo odia que se le dé la gloria a dios porque el diablo quiere destruir la iglesia porque en ella está la mucha forma de la sabiduría porque el diablo quiere destruir la iglesia porque ella es la plenitud de dios porque el diablo quiere destruir la iglesia porque es columna y base de la verdad verdad dicen los protestantes esa iglesia aleluya gloria al señor que el diablo quiere destruir y que el diablo está atacando en la iglesia luz del mundo que los los católicos y lo del mundo lo está atacando metido a la cárcel al apóstol para que satanás quiere destruir de cristo ya vaya 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 vámonos de la biblia ya ustedes creen que satanás quieren destruir la iglesia si ya saben por qué verdad ahora vamos a con la ayuda de lupita quieren ver cuál es la iglesia que satanás quiere destruir vamos a ver a la prueba me remito a la prueba bíblica bíblica a ver satanás quiere destruir cuál es la iglesia que satanás quiere destruir vamos a ver vamos a ver cómo sabemos que la iglesia eso los protestantes todos todos los protestantes a quien ataca a la iglesia católica y no solo los protestantes los ateos el mundo de hoy ataca la iglesia católica porque hasta los católicos mismos debo decir que el diablo está atacando la iglesia de afuera pero está atacando la iglesia desde adentro atacando la iglesia muchos muchos pero bueno y se vamos a la ayuda de lupita capítulo 20 versículo 31 san lucas capítulo 22 versículo 31 yo quiero que ustedes vean que esa iglesia que el diablo quiere destruir es la iglesia católica que tiene el representante que cristo dejó el pastor que dijo la iglesia el verdadero pastor que ustedes llamamos papa que los protestantes dicen donde aparece donde aparece en la biblia la palabra papa cristo no dejó ningún papa todos somos iguales no existe la primacia de pedro cristo no dejó la iglesia encargada a pedro no se la dejó encargada a pedro pero hoy van a que exactamente el diablo quiere atacar y destruir la iglesia de cristo y esa iglesia de cristo no esta diría diría como como diríamos una palabra mejor este acompañada fortalecida o pastoreada si quiere entonces por pedro vamos a ver lo que 22 31 le tocase dijo también el señor Simón ¿A quién le dijo? A Pedro Simón He aquí Satanás ¿Quién quiere destruir la iglesia? Satanás Aquí lo encontramos sin vergüenza ¿Por qué la quiere destruir? ¿Porque en la iglesia se le da la gloria? ¿Por qué columna y base de la? Porque en ella está la plenitud de Dios Y porque ahí está la mucha forma de la sabiduría De Dios Satanás Repítelo Satanás Os ha pedido Para zarandaros Como a trigo ¿Quiere destruir la iglesia o no? Satanás Ha pedido permiso Para zarandearlos Como el trigo Vean la iglesia de Cristo Atacada por Satanás Y ahora van a ver Si esa iglesia es la evangélica La protestante La testigo de Jehová La pentecostal La adventista La mormón O la católica Aquí ya vemos a un personaje llamado Simón Cristo Le dice a Simón Y Simón pertenecía a esa iglesia De Cristo Mira que Satanás Pidió permiso Para zarandearlos a ustedes Como se hace con el trigo Está atacando la iglesia La misma Sí Más Yo he rogado Por ti Otra vez Miren Miren que es la iglesia católica Miren, miren Miren donde está el Papa Mirenlo, mirenlo Primacía de Pedro Mirenlo, miren Más Yo he rogado por ti Otra vez, otra vez Más Yo he rogado por ti Ese es ti ¿Quién es? Pedro Que en la iglesia católica Llamamos Papa Que Cristo Encomendó A toda la iglesia En manos de Pedro Que los protestantes Dicen No Todos los apóstoles Son iguales Aquí la Biblia dice Error 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 Cristo Dice A los apóstoles Están todos reunidos Y dice a Pedro Satanás pidió permiso Para zarandearlos A ustedes El resto de los apóstoles La iglesia Satanás está En el comienzo Desde que Cristo La fundó La ha atacado Una iglesia Donde está Pedro Encargado De todos los demás Esa no es la de Ahí no está Pedro Encargado De todos los demás Esos no son los adventistas Eso no es lo que Hijo de Jehová Ahí está La Biblia Simón Mira que Satanás Satanás atacando la iglesia Ha pedido permiso Para zarandearlo A ustedes La iglesia Los apóstoles Que están allí ¿Cómo se hace con el trigo? Primacía de Pedro Pero yo he rogado por ti Léalo de nuevo Mas Yo he rogado por ti Primacía de Pedro Repítalo Mas Yo he rogado por ti Primacía de Pedro Protestantes Repítalo Mas Yo he rogado por ti Rogó o no rogó por Pedro Los protestantes dicen no El pastor dijo que no Que todos eran iguales Pues se equivoca su pastor Cristo dijo Yo ruego por Pedro Y por qué no rogó por Santiago Por qué no rogó por Juan Por qué no rogó por los otros Por qué por Pedro Epa Y ojo Ojo Cuando el diablo Quiere atacar Y destruir la iglesia Pidió permiso a Dios Para atacar y destruir la iglesia Cristo Cristo quiso que Pedro Fuera El centro de unidad De esa iglesia Que Pedro Fuera Por su oración El timón El que iba a estar ahí firme El que iba a mantener La unidad de la iglesia El que no iba a permitir Que el diablo destruyera la iglesia Pero He rogado por ti Cuando ¿Cuál es la confianza Que tenemos la iglesia Que el diablo no la va a permitir A ver Se cumple Y se mató Que digo Lo que dice San Luca O no se cumple El diablo ¿Está atacando la iglesia? Sí Y ahorita Los protestantes Subieron en América Ahora sí La iglesia católica Va a ser destruida Vean los escándalos Que han sucedido En la iglesia católica Veanlo Ahí hay muchos escándalos En la de nosotros no En la de ellos también hay Pero no la sacan Así Este porque ya Ya No podían más Pero Ahora sí Se va a acabar La iglesia católica Ahora sí Mire a aquel Mire a aquel otro Mire a aquel otro Jesús dijo Ya Satanás Tiene permiso Para atacar a la iglesia Y la está atacando Tiene permiso Ese permiso Lo dio Dios Para ver Quienes son De verdadera fe Probados o no O a ver Quien Por los ataques De Satanás Se va con él Si no puede Contra tu enemigo Vamos a ver Cuantos se van Contra con Satanás Pero dice Satanás pidió permiso Y le dio permiso Pero ojo Católica Lo que nos tiene Dentro de nosotros Cristo rogó Para que pueda soportar La iglesia Los ataques De Satanás Cristo rogó Los ataques Del diablo No puede Destruir la iglesia Escuche Que tu fe No falte Y tú Tarea Tarea Y tú Una vez Vuelto Aquí está La tarea Del Papa Confirma A tus hermanos Tarea Del Papa Otra vez Confirma Confirma A tus hermanos Otra vez Confirma A tus hermanos Otra vez La tarea Del Papa A tus hermanos Pregunto ¿Cuándo va A confiar A sus hermanos El Papa? ¿En qué momento Es presidente? ¿Cómo lo llama Ahí San Lucas? Sarandé La iglesia Como se hace Con el trigo La única manera Para que no Se la lleve Para que no La destruya Es porque Cristo Oró Por Pedro Para que su fe No se venga abajo Y en esos momentos En que la iglesia Pasa Por lo que está pasando Por lo que ha pasado Tenemos al Papa Que fortalezca La fe De los Creyentes Y por eso Ustedes verán Que el Papa Ha tomado decisiones Y ha dicho pues Que la debe La paga Que la debe La paga Listo Y ha Ha puesto Mano dura Pero también Está fortaleciendo La fe De los Católicos Escrito Para que dejó El Papa Cristo En la iglesia Para que cuando Satanás Sarandé La iglesia El Papa Fortalezca En nombre De Cristo A esa iglesia De modo Que va a haber Una lucha Entre el Papa Y Satanás Ahora comprenden Por qué Los protestantes Le dicen al Papa La bestia El anticristo Porque Satanás Fortalece A tus Hermanos Entonces el odio Se enciende Contra Pedro Entonces Ataca al Papa Los ateos Ataca Los protestantes Y atacan Al Papa Los malos Católicos Hay canales Hay canales Especiales Y dice Católico No sé qué O católico Apostólico Romano Hemos descubierto Las últimas Noticias Del apocalipsis Que el Papa Es el anticristo Es la bestia Y no somos Evangélicos Y no somos Ateos Somos Católicos Vaya Grocería Más grande Y le creí Católico El católico Se conoce Porque Nunca Va A desconectarse De Pedro Ese que Jesús dejó En la iglesia Para fortalecernos Díganme Qué van a hacer Esos católicos Cuando el diablo Los arande Se apartaron De Pedro Qué van a hacer Cuando el diablo Los arande Porque Jesús dijo Yo he rogado por ti Para que fortalezca A sus hermanos Y si esos hermanos Ozan al Papa ¿Quién los va a fortalecer Cuando el diablo Venga a zarandearlos? Por eso usted verá Por eso usted verá Que el diablo Está zarandeando La iglesia Y esos hermanos Que no están Aferrados al Papa Ya van Desprendiéndose De la iglesia Ya van Desprendiéndose De la iglesia Y sepan una cosa Y sepan una cosa A lo mejor El diablo Me está escuchando Un Que se desprenda Del Papa Un Que se desprenda Del Papa Va a ser Zarandeado Por Satanás Y De la Portasía Tarde o temprano Y ser Un instrumento De Satanás Para destrucción De la iglesia Que al desprenderse Del Papa Ese que Jesús dijo Yo he rogado Por ti Tú tienes que fortalecer A los obispos Tú tienes que fortalecer A los curas Tú tienes que fortalecer A los laicos Tú tienes que fortalecer A las monjas A los diáconos A los semifristas A todos A los hermanos Y si usted No se deja fortalecer Para el Papa ¿Dónde va a parar? Que triste Por eso ustedes verán Que Jesucristo Cuando fue a pescar En que Y ¿Quién iba manejando La barca? Pedro Y después Que tiró las redes Y Pedro Quedó sorprendido ¿Qué le dijo? De ahora En adelante Usted se va Pescador De hombres Tenemos que estar En la barca de Pedro Y hay de aquel Que se salga De la barca de Pedro Miren ustedes Que en la barca de Pedro Hubo un milagro Y se Muchos peces Y no lean Lucas 5 Léanlo todo Y los otros Que no tenían La Que no tenían A Cristo En la barca Donde estaba Pedro Llegaron con las manos Vacías Epa Queridos hermanos Según la Biblia El diablo Va a zarandear La iglesia Porque en ella Está la sabiduría De Está Está Es el fundamento Y base de la verdad Y en ella Se le da la gloria A Dios Pero ¿Quién Es el representante Que Jesús dejó? Pedro Yo he rogado Por ti Para que tu fe No venga abajo Fortalece A sus hermanos Por eso usted verá Que cuando Cristo Funda la iglesia En Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Mateo 16 18 Que cuando Cristo Funda la iglesia Le advierte De una vez Que el diablo Pongan cuidado Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Edificaré mi Pongan la lupa Y háganle Zoom Cristo Funda la iglesia Se la encarga Pedro Pero antes Antes de darle Toda la autoridad Pedro Le viene a decir Que el diablo La va A atacar Edificaré Otra vez Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia ¿Tiene Cristo Una iglesia O no tiene? Sí ¿Cómo sabemos? Porque dice Mi Que significa Mía de yo Me pertenece Singular Mi Mi iglesia Ahora Ahora Cuando Cristo Dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Le advierte Que el diablo La va A atacar Pongan cuidado Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella El diablo La va A atacar Repítalo Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella El diablo Lo va A atacar La iglesia Otra vez Repítalo Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Satanás Pidió permiso Para zarantiarlo Las puertas Del Hades La va A atacar El diablo La va A atacar La fuerza Del mal La va A atacar Pero no Prevalecerán So Pedro Lo pone Jefe Escuche Y a ti Te daré Las llaves Del reino De los cielos Lo 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 Le da Las llaves Del reino De los cielos Y todo Lo que Atares En la tierra Será Atado En los cielos Y todo Lo que Desatares En la tierra Será Desatado En los cielos Usted Y yo Estamos En la iglesia De Jesucristo Esa Que el diablo Ataca Y quiere Destruir Y no puede Destruir Porque Cristo Dejó A Pedro Y otro Para que Fortezca Aquellos Que van Débiles Aquellos Que van Cayendo Lo vaya Fortaleciendo Tú eres Pedro Sobre Esta piedra En mi iglesia Los poderes Muertes Jamás La podrán Vencer A ti Te doy La llave Del reino De los cielos Lo que Queda Quedará Atado Lo que Te quedará Desatado Ahora pregunto Y como Hace el diablo Para atacar A la iglesia Él ataca Para Sarandearla Ayúdenme A ver Vamos A descubrir Ayúdenme ¿Cómo Cómo creen Usted Que el diablo Ataca A la iglesia Falso Pastores Falso Profetas Escándalos Creando Más Iglesias Bueno Vamos A mirarlo De esta Manera El diablo Ataca A la iglesia A través De pecado Es pecado Porque el pecado El diablo Nos ataca Y nosotros Caemos en el pecado Y el diablo Está atacando Pero Cristo Siempre Levantando A través De su ministro ¿Cómo Ataca Más El diablo A la iglesia? A ver Cristo Funda Una iglesia En ella Está la Sabiduría De Dios La plenitud De Dios La verdad En ella Se le da La gloria A Dios Entonces Viene el diablo A atacarla Y dice El diablo ¿Cómo Hago Para Destruir La iglesia? Fácil Si ella Tiene Un negocio Bueno De pollo Pollo asado Más rico El pollo asado Y usted Le quiere Destruir El negocio Mándele Unas diez Personas Que monten Diez negocios Alrededor La competencia Diez negocios Alrededor La economía De esta señora Se le va Para el suelo Lo que le entraba Las ganancias Ya Los enemigos Le montaron Competencia Y le fueron Restando Económicamente Va bajando Porque ya Hay diez negocios Más Antes Estaba Ella sola Restando ¿Cómo ¿Cómo ataca Satanás A la iglesia? Vamos a poner Otra iglesia Aquí Otra iglesia Acá Otra iglesia Acá Y le va Restando En la economía Salvífica De dios Va Arrestándole Gente A la iglesia De cristo Por eso Ustedes verán Que ahora En estados unidos Usted va Y en esta esquina Hay una iglesia Evangélica En esta esquina Un salón Del reino En esta esquina Un Pentecostal En aquella esquina Un mormón Y así Ve Y entonces Usted sale De la iglesia Católica Y mira Uno allá Mira Porque lo ponen Casi cerca Al lado De la iglesia Católica Lo ponen Casi cerca Para que se vea La competencia La competencia Y cada día Está sacando Satanás Más sectas Y la llama La iglesia De cristo ¿Para qué? Para estar En la economía De la salvación Para que la gente No alcance La salvación ¿Qué problema? ¿Qué gran problema Tenemos Pero No solamente Ese es el problema El problema Es que los católicos No se dan cuenta Que ese es un problema Ese es el verdadero problema Entonces dicen No, eso es lo mismo Yo voy a cualquier iglesia Porque yo soy Ecuménico No, eso no es Ecoménico Eso es ser tonto Eso es ser ignorante Es desconocer Exactamente Lo que Dios Quiere Y termino Para irnos Al receso ¿Sí no? Termino Para irnos Al receso Fíjense ustedes Que en primera de Timoteo Que volvemos A primera de Timoteo 3.15 En primera de Timoteo 3.15 Que dice La iglesia La iglesia de Dios Vivo Que es columna Y base De la La verdad Nos viene a decir Primera de Timoteo 3.15 Vamos a irnos Un poquito Más para atrás Que sería La primera de Timoteo 3.15 Y nos vamos Para atrás un poquito Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios Viviente Columna Y baluarte De la verdad Yo quiero que ustedes Vean que esa iglesia Del Dios vivo Que es columna Y fundamento De la verdad Esa iglesia Es la iglesia Católica Cómo lo sabemos Versículo 3 Capítulo 3 Perdón Versículo 1 Escúchelo Solamente Retrocedemos Estamos en el capítulo 3 Versículo 15 Retrocedemos Al capítulo 3 Versículo 1 Vamos a ver Quienes eran Los que gobernaban Esa iglesia Quienes dirigían Esa iglesia Bueno Habla de qué Obispado Obispo Si alguno Aspira el cargo De obispo Una cosa Desea Quieren ver Cuál era El trabajo Del obispo Versículo 4 Versículo 4 Para ¿Cuál era El primer Trabajo Del obispo Gobernar Subrayen La palabra Gobernar Bien Su casa Esa no es La iglesia Esa es su casa Gobernar Pongan cuidado Lo que viene Tenga Sus hijos En sujeción Con toda Honestidad Y ahora Por favor Miren ahora El trabajo Lupita Por favor Miren el trabajo Del obispo Dentro de la iglesia Pongan cuidado Porque tenemos Porque tenemos Los obispos Dentro de la iglesia Lupita Porque El que no Sabe gobernar Su casa Porque el que no Sabe gobernar Su casa Ahí viene el trabajo El trabajo El trabajo del obispo ¿Cómo cuidará De la iglesia De Dios? El trabajo De lo Obispo Otra vez ¿Cómo cuidará De la iglesia De Dios? El trabajo Del obispo Otra vez ¿Cómo cuidará De la iglesia De Dios? ¿Cuál es el trabajo Del obispo? Cuidar La iglesia De Dios Entonces La iglesia De Dios Es columna Y base De la verdad Pero la gobiernan Los obispos Y dentro De esa iglesia No solamente Versículo 8 ¿Quiénes más están? Los diáconos Oh También están Los diáconos Que gobiernan La iglesia De Dios Y el Y el capítulo 5 Versículo 17 Habla De los Ancianos O presbíteros Escúchelo Los Ancianos Que gobiernan Bien Los presbíteros Ancianos También gobiernan La iglesia Está Gobernada La iglesia Por Obispos Diáconos Presbíteros O ancianos Que es lo mismo Pero toda Esa iglesia Está Gobernada Por un pastor Juan Juan 21 15 Juan 21 15 Toda esa iglesia Gobernada Por un pastor Ese que Jesucristo Le dijo Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Escúchenlo Cuando Simón Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro Le respondió Si señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea Mis ovejas Esa iglesia Esa iglesia De Cristo Tiene un pastor Que se encarga De los corderos Y de las ovejas Que llamamos Pastorea Luego están Los obispos Los prebíteros Y los Diáconos Y así Es que se gobierna En la iglesia Del Dios Vivo Columna y base De la verdad En ella está La plenitud de Dios Está la mucha forma De la sabiduría de Dios Y en ella se le da La gloria A Dios Por todas las generaciones Y todos los tiempos Amén Le he puesto pues En breve En resumen Un poquito De lo que usted y yo Tenemos dentro De la iglesia católica Para que lo disfrute Si quiere Si no hay problema Seguimos siendo amigos Yo cumplí con mi deber Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a un receso Pero antes de un receso Pásenle la cámara A la gente Porque lo vamos Para que la gente La familia de ustedes Se dé cuenta Que ustedes no andaban De parranda Y están aquí Vere Levante la cámara Levántela Un poquito más No suave No corra mucho Vere Levántela Puede levantarla más Eso Pero no va a correr mucho Usted corre demasiado Yo no me monto En el carro suyo Porque me estrello Corre mucho Ajá Hermanos Miren Y tienen que saber Que no corran No corran Despacio Despacio Tienen que saber Hermanos Que estoy haciendo esto Primero para que usted Se lo mande a su familia Y digan Mire que yo estaba ahí Pero segundo Para que usted se suscriba Suscríbase Dale me gusta O no me gusta Así estamos apoyando La obra del Señor Y Y luego Compártalo Con las demás personas Vamos a compartir Vamos a evangelizar Con los nuevos métodos Y esta es una nueva manera De evangelizar Vamos a comerciales Y ya regresamos ¿A qué hora Regres? ¿Cuánto tiempo vamos a durar Para regresar? No, la comida ya No hay chance Vamos Entonces ahorita Al receso Vamos a la comida Y Y entonces Las personas Las personas Que quieran Pues Compartir conmigo Una foto Lo que sea Pues A lo mejor Los coordinadores Me ayudan Para poner orden Ahora sí Ya Pueden ir Poniendo ahí Pues a la X Para despedirnos De los hermanos Ya regresamos Más o menos Entre una hora Hora y media ¿Verdad? Hora y media Dos horas Nos volvemos A conectar Dale a la X Para despedirnos Sí Este Ahorita 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 Lo hace Lo dice Y yo hago la Que va a la tarea Espera un momento ¿Listo? Ya, dale Dale Fócalo, ve ¿Ya? Bien Vamos a Continuar ahora Vamos a Tocar Otro tema Pero vamos a Poner una presencia De Dios Para renovar Nuestro espíritu Para proponer Para disponer Nuestra mente Y nuestro corazón En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Soberano y eterno Dios Gracias Por este día De riqueza Espiritual Que nos está regalando Donde podemos Ver con claridad Lo que tú nos pides Donde tu palabra Nos ilumina Y nos fortalece Aumenta en nosotros La fe La esperanza Y el amor Ayúdanos a seguir Por tus senderos A no solo Creer en ti Sino a creerte A creerte En lo que está Escrito En lo que nos ha dejado En esa carta de amor Que es la Sagrada Escritura Soberano y eterno Dios Te pedimos Por aquellos Que nunca han escuchado El Evangelio O los que lo han escuchado Y lo interpretan mal Para que pronto Haya un solo rebaño Bajo un solo pastor Espíritu de Dios Ven a orar Ven a orar en cada uno De nosotros Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos de Dios En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Dígame Que es lo que estaba Diciendo Si Si Estaba Estaba Escuchando Sobre La confesión Y Recientemente Esta misa pasada En la iglesia Escuchamos al Padre Preocupado Por una proposición Que 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 está Por Esta proposición Está en California De pasar Esa proposición Se convertiría En una ley Que Obligarían A los padres Que Ese Información Que reciben A través de la confesión Lo Comuniquen A la ley Es la proposición 360 Padre Que piensa Acerca de esto Y pues A nosotros En familia Si nos preocupa Y quisiera que hiciera Consciente Pues a todos los californianos Acerca de esta proposición La 360 Eso simplemente Es una manera De atacar A la iglesia De atacar El cristianismo Simplemente Sería Declararle La muerte A los sacerdotes Porque el sacerdote Que verdaderamente Tenga la responsabilidad La conciencia De que Dios Lo ha nombrado Sacerdote Y que tiene que Actuar En nombre de Dios Y por tanto No tiene que Decir los pecados De la persona Sino Perdonar Y punto Tendría que morir Entonces Sería una manera Muy Sigilosa De matar De matar De matar a los sacerdotes Con permiso Y con ley Que hacen los hombres Pero Ahí en primer lugar Pues los laicos Tienen que estar pendientes Porque si Si hacen consultas Y ustedes no No dicen nada Pues quienes van a ir A hablar Los enemigos De la iglesia ¿Por qué? Porque los católicos Son apáticos Ya no tengo Yo no Me quedo tranquilo Yo no pierdo tiempo En eso Sin embargo Si eso llega Puede llegar Los sacerdotes Tendríamos que Disponernos a morir Pero Darle gusto Al diablo No solamente Aquello que le trabajan A los hombres O que no están Por Dios Lo haría Pero el sacerdote Que está por Dios Moriría No hay ningún problema Pero es una manera De perseguir a la iglesia Y volveríamos entonces A las persecuciones Contra la iglesia Contra los cristianos Como en los otros tiempos Y exactamente Pues eso es lo que Se está cultivando Porque detrás De todas esas leyes Está lo que se llama Los mazones Los mazones Son los enemigos Crueles del cristianismo Y se han metido En la política En los jueces Se han metido En las leyes Ellos son los que están Y contra la iglesia católica Las tienen de llena Y han Han tratado Incluso De ir infiltrando Sus obedientes Dentro de la iglesia Para tener Enemigos de la iglesia Dentro de la iglesia Y católicos Pues tienen que estar pendientes Porque si sale Algo Preguntan Y ustedes no responden Nada Y ustedes no defienden Los de ustedes Solamente Se Como es Quedan indiferentes Pues eso ya Es un problema De ustedes Pero serían Muy pocos Los sacerdotes Que estarían dispuestos A llevarle la cuerda Al gobierno O a las leyes Porque Por encima De la ley De Dios No debe haber ninguna Y entonces Ahí se vería Cuáles verdaderamente Están sirviendo a Dios Y quiénes no Sería una manera De mirar Quienes están sirviendo a Dios Y quiénes no La proposición es 360 Y es Votar No ¿Y cuándo Y cuándo Tienen que votar No sabes ¿O cuándo es Como menos Parece que Ayer Pero es posible Que en las votaciones Que pongan Nuevamente Este Esa proposición Son la 360 Es No Bueno Ahí ya está La advertencia Gracias Gracias Vamos Vamos a ver Dice que aquí Socorro Velázquez Está de cumpleaños Que Dios del cielo A quien sirvo Como sacerdote Les bendiga Y le considera Dicha salud Y bienestar Un fuerte aplauso Para Socorro Que Dios te bendiga Socorro Un abrazo A la distancia Bien Vamos a A comenzar Y yo quisiera Comenzar Este Quisiera Comenzar Con Primera De San Juan Primera de San Juan Capítulo 3 Versículo Vamos a leer Versículo 5 A ver Como dice O el 4 Vamos a leer El versículo No le damos El 5 A ver Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 5 Por ahí Lea el 4 A ver Que es el 4 No se puede No se puede pecar Sin quebrantar la ley Todo pecado Es rebeldía Bien saben Que este vino Para quitar Nuestros pecados Y que en él No hay pecado Cristo vino Para quitar Nuestro pecado Todo pecado Es rebeldía Cristo vino Para quitar El pecado Y en él No hay pecado Escuchen lo que viene Que es precisamente Lo que enseñan Los protestantes La doctrina protestante Tomada En este pasaje De la escritura Que va a ser Un católico Cuando se encuentre Con un protestante Que le salga Con esta cita bíblica Escuchen lo que viene Esta cita bíblica Quien permanece En él No peca Otra vez Escuchen lo que dicen Los protestantes Basados en Las sagradas escrituras Quien permanece En él No peca Yo permanezco En Cristo Yo me metía En evangélico Y como yo me metía En evangélico Y pertenezco En Cristo Yo no peco Porque ahí dice La biblia Quien permanece En él No peca Sigue Quien peca No lo ha visto Ni conocido Por eso Nosotros los cristianos En evangélico Hemos conocido A Cristo Porque No pecamos Y por eso Ustedes escuchan La mayoría De protestantes Decir que ellos No tienen Pecado Y tienen Un fundamento Aparentemente Si usted lo mira Ahí Usted dice Oh si tienen Razón Los protestantes Está escrito Dale Hijitos míos Hijitos míos No se dejen Extraviar El que actúa Con toda Rectitud Es justo Con él Es Perdón Es justo Con él Es justo Como él Aquí no dice Como él En cambio En cambio Quienes pecan Son del diablo Otra vez El que El que No peca Es justo Como él Y el que peca El que peca El que son Del diablo Otra vez El que peca Quienes pecan Son del diablo Entonces dice Quienes son los pecadores Los católicos Nosotros los evangélicos No tenemos pecado El que peca Es del diablo Por eso los católicos Son del diablo Por eso los católicos Se van para el infierno Y llegan Y le muestran A usted esta cita Y usted dice Oh si Tengo que salirme De la gran prostituta A la gran Babilonia Donde está el pecado Y me meto Evangélico Ya pecado no tengo Ya soy salvo Porque ya soy De Cristo Y el que es de Cristo No peca Y el que peca Es del diablo Queridos hermanos Como interpretamos Esto Que está diciendo San Juan Será que es Agarrar ese texto Y decir Yo pecado no tengo Porque yo me metí Evangélico Y ya no peco Los católicos Son ellos del diablo Porque pecan Eso es la doctrina Protestante A ver sigue A ver como dice Pues el diablo Peca desde el principio Para esto Se ha manifestado El hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo El que ha nacido De Dios No peca Cuando yo me metí Evangélico Y me bauticé Ya no peco más Porque el que ha nacido De Dios No peca Y entonces parece Que la iglesia católica Está equivocada Entonces Los protestantes Si tienen verdad ¿Qué está pasando? Estos pasajes De las escrituras Que Juan Está motivando A la gente A romper Con el pecado A la gente A apartarse Del pecado Para que la gente Se anime A apartarse Del pecado Dice El que está en Cristo No peca Es decir No pacta Con el diablo No pacta Con el pecado Se aparta Del pecado El que está Del diablo Se instala En el pecado Se instala No le importa En el pecado Aquí voy bien ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no se convierte? Yo ahí voy bien Yo sigo ahí Esto es lo que San Juan Quiere decir San Juan no quiere decir Que el que es cristiano Ya nunca más Va a pecar No San Juan Lo que está diciendo Es que el cristiano No Se acostumbra No pacta No se hace amigo Del pecado No Pero si peca ¿Cómo sabemos Que si peca? Precisamente Porque Estamos en el capítulo 3 Porque en el capítulo En el capítulo 2 Dice 2.1 Verá que la Biblia No se contradice Es que los protestantes Las malinterpretan Capítulo 2 Versículo 1 Hijitos míos Les he escrito esto Para que no pequen ¿Para qué escribió eso? ¿Para que no? Peque Y ya lo explicó adelante Porque el que peca Es del diablo El que ha nacido de Cristo No peca Le he escrito esto ¿Para que no? Peque Ahora observen Que los protestantes Lo están interpretando mal Que está diciendo Entonces el día que yo Me metí en banquélico Ya más nunca Voy a pecar Por eso Ellos no se bautizan Niños Ellos se bautizan Grande Cuando ya más nunca Van a pecar Pero oiga San Juan 2 Lo explica Repítelo de nuevo Hijitos míos Les he escrito esto Para que no pequen Observen que el llamado Es a no Pecar Pero el mismo San Juan Dice Que aunque tenemos Un llamado a no pecar ¿Y cómo hace el llamado? El que es de Cristo No peca El que es del diablo Peca Es un llamado a no Pecar Hijitos míos No pequen Pero observen Que a pesar de que Tenemos ese llamado Un día vamos a pecar Pongan cuidado Otra vez Hijitos míos no pequen Hijitos míos Les he escrito esto Para que no pequen Pero si uno peca ¿Otra vez? Pero si uno peca ¿Otra vez? Pero si uno peca ¿Ve que la llamada es a no? Pero San Juan No está diciendo Que usted nunca más va a pecar Va a decir Que va a llegar el momento En que usted va a volver A pecar Pero si alguno peca Mi llamado es a no pecar A no pactar con el pecado El que peca es del diablo El que no peca es de Dios Sin embargo Dice Pablo Este de Juan No pequen hijo mío Pero si alguno peca Aquí la doctrina De los protestantes Que ya ellos nunca más Van a pecar Se va para el suelo ¿Cuándo? Cuando San Juan dice Pero si alguno Peca Entonces el mismo Que dice No pequen Está diciendo Que va a llegar un momento En que vamos A pecar Pero si alguno peca Tenemos un defensor Ante el Padre Ah entonces Él dice Que luchemos Se lo traducido Al castellano Significa Luchemos por no pecar Pero el día en que pequemos Tenemos a alguien Que nos ayude Pero puede ser Que alguien Malinterprete A San Juan Para que nadie Lo malinterprete San Juan capítulo Ahí mismo Pase al capítulo 1 Versículo 8 Ahí mismo Para que nadie Lo malinterprete Él viene a decir Estas palabras Óyalo Si decimos Que no tenemos pecado Para que nadie Se confunda Repita Si decimos Que no tenemos pecado Pero como Si acaba de decir Que el que es de Dios No peca Y el que peca Es del diablo Ahora dice El que Si decimos Que no tenemos pecado Nos estamos Engañando A nosotros mismos Entonces Como San Juan Nos está confundiendo Aquí dice Que el que peca Es del diablo Y el que no peca Es de Dios Ahora dice Que el que diga Que no tiene pecado Es un mentiroso ¿La Biblia se contradice? No Es que los protestantes La están interpretando mal Cuando San Juan dice Hijo no pequen El que peca Es del diablo Y el que está en Cristo No peca Es un llamado A apartarse del pecado A no pactar con el pecado A rechazar el pecado Por eso es que la iglesia Por ejemplo La iglesia Le dice El que está viviendo En concubinato No puede comulgar ¿Por qué? Porque el que vive en Cristo No peca No pacta con el pecado ¿Qué es el concubinato? Pactar con el pecado Me acostumbro a vivir Con el pecado Y ya llevo 30 años Viviendo en concubinato Y no he pensado casarme ¿Por qué? Porque pacté con el diablo Pacté con el pecado El que peca Es del diablo No podemos pactar Que usted a lo mejor Un día falló Cometió adulterio Está mal Levántate ¿Pero qué dice la Biblia? Un cristiano No puede decir Yo estoy viviendo En adulterio Pero este es El príncipe azul O esta es la mujer De mi vida Y entonces Me quedo viviendo ahí Pero no se da cuenta Que está viviendo En adulterio No me importa Entonces San Juan dice El que es de Dios No peca El que peca Es del diablo O sea El que se acostumbra El que se queda allí En el pecado Y no quiere salir Eso es satánico ¿Me encanta el video? Entonces no es la interpretación De los protestantes El que se mete a evangélicos Y ya nunca peca Por eso se bautizan grandes Pero ustedes ven al jefe De la luz del mundo Que se bautizó Y más nunca pecó Más nunca pecó Pura mentira Ya soy salvo Porque no tengo más pecado Repita el 8 Si decimos Que no tenemos pecado Nos estamos engañando A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Cuando los protestantes Malinterpretan las escrituras Terminan diciendo Yo pecado no tengo Y la verdad No está en ellos Son unos mentirosos Siga Pero si confesamos Nuestros pecados Pero si confesamos Y eso lo hacemos Los católicos Si confesamos Nuestros pecados Él Que es fiel Y justo Nos perdonará Nuestros pecados Entonces Aquí San Juan Está diciendo Somos pecadores Y no peguen Pero si alguno peca A levantarse No nos quedemos En el pecado Vamos a levantarnos Primera doctrina Protestante Yo pecado No tengo Porque el que ha nacido De Cristo Ya no tiene pecado El que peca Es del diablo Y esos son los católicos Y nosotros somos Evangélicos No tenemos pecado Pablo San Juan dice No me malinterpreten Aquel que diga Que no tiene pecado Es un mentiroso Y la verdad No está en él Hijito no peque Pero si alguno peca Abogado tenemos Ante el padre Ven como los protestantes Malinterpreten las escrituras Es un gran problema Segundo problema Que encontramos Con los protestantes Cuando leen Por ejemplo Leen Este Hebreos Capítulo 10 Versículo 11 Hebreos Capítulo 10 Versículo 11 Los sacerdotes Están De servicio Diariamente Para cumplir Su oficio Ofreciendo Repetidas Veces Los mismos Sacrificios Que nunca tienen El poder De quitar Los pecados Otra vez Paren la oreja Miren La cita Que los protestantes Utilizan Para decirle A los católicos Primero Ellos no tienen pecado Segundo Los sacerdotes No tienen Poder Para perdonar Pecados Y ellos Tienen capítulo Versículo Repite Los sacerdotes Ahí está Los sacerdotes Están De servicio Diariamente Para cumplir Su oficio Ofreciendo Repetidas Veces Los mismos Sacrificios Que nunca Tienen El poder De quitar Los pecados Ve que los sacerdotes No tienen Poder Para quitar Pecados Y usted Dice Oh Aleluya Gloria Del Señor Yo vivía En la oscuridad Acabo De ver La luz Y el protestante Lo pone De la pared De la pared ¿A quién Le cree usted? ¿A Dios? ¿En su palabra? ¿O a los hombres? Y usted dice No, yo le creo A Dios Bueno, pues La Biblia dice Que el sacerdote No tiene poder Para perdonar Pecados Y usted Padre, pero ahí Lo dice la Biblia Y si lo dice La Biblia ¿Qué vamos a hacer? Sí La Biblia lo dice Pero Yo quiero Utilizar a Lupita Vamos a pedir Si no fuera Por Lupita Nosotros no podemos Entender nada Pero gracias A Dios Tenemos a Lupita Ponemos a Lupita La Biblia Dice Que el sacerdote No tiene poder Para perdonar pecado Sí Dice ahí Pero ahora Nos interesa ver ¿Qué sacerdote? ¿Qué sacerdote? ¿Sacerdotes De la Iglesia Católica? Deben saber Los católicos Y deben saber Los protestantes Que existen Sacerdotes De otras religiones Y existen Sacerdotes De Satanás ¿Qué son los brujos? Sacerdotes De Satanás Y existen Sacerdotes De la Iglesia Católica Y existen Sacerdotes De otras religiones Necesitamos ver Con la Lupita ¿Cuáles son los sacerdotes Que no tienen poder Para perdonar pecados? Esos sacrificios Que ofrecen diariamente Que no tienen poder Para perdonar pecados ¿De qué sacerdotes Está hablando? ¿Me acompañan Con Lupita Para ver De qué sacerdotes Está hablando? Para ver Si se refiere A los sacerdotes De la Iglesia Católica Mire cómo se les tumban Las mentiras A los protestantes Mire cómo se les tumban Las mentiras Necesitamos leerla De la Reina Valera Para que los protestantes No me digan Que es que están En la Biblia Católica Hebreo capítulo 10 Versículo 11 Está leyendo ¿Por qué no miramos El contexto Para ver De qué sacerdote Está hablando? Porque ahí está La palabra sacerdote Pero tenemos que ver De cuáles sacerdotes Está hablando Vamos a ver Hebreo 10 1 Si desde el 1 Porque vamos Vamos a leer el contexto Para ver De qué está hablando Acérquense para acá Porque la ley Teniendo la sombra De los bienes Venideros No la imagen No la imagen Misma de las cosas Nunca puede Por los mismos sacrificios Que se ofrecen Continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan Ya nos dio El primer dato Aquí está hablando Del antiguo testamento De la ley Del antiguo testamento Siga De otra manera Cesarían De ofrecerse Pues Los que Tributan Este culto Limpios Una vez No tendrían Ya más Conciencia De pecado Pero en estos Sacrificios Cada año Se hace en memoria De los pecados Porque la sangre De los toros ¿Qué sacerdotes Está hablando Hebreos De aquellos Sacerdotes Que ofrecían Sacrificio De animales Otra vez Lo último Porque la sangre De los toros Y de los machos Cabríos Pregunto ¿Está hablando De los sacerdotes De la iglesia católica? ¿Ha visto Algún sacerdote Ofrecer en el altar La sangre De los machos Cabríos Y de los terneros? No Si ponemos A Lupita Estamos viendo A sacerdotes Que ofrecen Animales En el altar Sangre de animales Que no tienen Poder para perdonar Pecado Esos no son Los sacerdotes Nuestros Esos no son Los sacerdotes De la iglesia católica Siga Porque la sangre De los toros Y de los machos Cabríos No puede Quitar los pecados Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste Mas Me preparaste Cuerpo Holocaustos Y expiaciones Por el pecado No te agradaron Entonces Dije He aquí Que vengo Oh Dios Para hacer Tu voluntad Como en el rollo Del libro Está escrito De mi Diciendo Primero Sacrificio Y ofrenda Y holocaustos Y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas Se ofrecen Según la ley Y diciendo Luego He aquí Que vengo Oh Dios Para hacer Tu voluntad Y escuche Como marca Una raya En un antes Y en un después La religión judía Con los antiguos sacerdotes Y luego Ya viene En el nuevo testamento La religión cristiana Con nuevos sacerdotes Y nuevos sacrificios Óiganlo Quita lo primero Quita lo primero Que era lo primero Los sacerdotes Del antiguo Los sacrificios Del antiguo La sangre Del antiguo Para establecer Esto último Y establece Esto último Ah Entonces Está partiendo En dos En antes Y el después Ahora sí Vámonos con el versículo El capítulo 10 El capítulo 10 Versículo 11 Ahora sí Ya sabemos Que está dividiendo En antes de Cristo Y después de Cristo Los sacerdotes Del antiguo Testamento Y los sacerdotes Del nuevo Ahora sí Vamos a ver De qué sacerdote Está hablando Dale Y ciertamente Todo sacerdote Está día Tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca Pueden quitar Los pecados Eso fue lo que Cristo eliminó Del antiguo Testamento Y los sacerdotes Del antiguo Testamento Cesaron Ponga cuidado Aquí ya Esos no tienen poder Para perdonar pecados Pero ahora Noten la diferencia Con lo que Ahora vienen Los del nuevo Testamento Ponga cuidado Pero Cristo Pero Cristo Ya entra En el nuevo Testamento Un nuevo Sacerdote Cristo Y él delega A los suyos Nuevo sacerdote Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo Sacrificio Por los pecados Ese si tiene poder Para perdonar pecados Aquella sangre De los animales No Esta sangre De Cristo Si Aquellos sacerdotes No Estos sacerdotes Si Pero aquí Habla de Cristo Que se ofreció Por los pecados Siga Se ha sentado A la diestra De Dios Entonces Cristo Un contestante Puede decir Pero este Cristo Si es El sacerdote Que puede Perdonar pecados Pero Los sacerdotes Los de la iglesia Católica No pueden Perdonar pecados Porque aquí Está hablando Solamente Cristo Que si tiene poder Para perdonar Los pecados Pero resulta Que nosotros Creemos Que los sacerdotes En el Nuevo Testamento Ya tienen poder Para perdonar pecados Porque lo creemos De la misma Reina Valera Juan Juan Capítulo 20 Versículo 21 En adelante Hebreo Partió en dos Antes de Cristo Esos animales Sangre de animales No tenía poder Para perdonar pecados Esos sacerdotes No podían Perdonar pecados Nuevo Testamento Viene Cristo Él si puede Perdonar los pecados Pero Solo Cristo O también Los sacerdotes Que Cristo mandó Los ministros Los embajadores Que Cristo mandó Vamos a ver Entonces Jesús les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo los envío Aquí está la clave Jesucristo Si puede Perdonar los pecados Él es el sacerdote Del Nuevo Testamento Pero Él delega El sacerdocio A hombres Así como El Padre Me envió A mí Ahora yo Miren Miren como delega Miren como delega Ahora yo Los envío Ahí la delegación Pongan cuidado Con la Reina Valera Entonces Entonces Jesús les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Miren la delegación Ahí viene Delega 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 Esa función Sacerdotal Sacerdotal A hombres Así como me envió El Padre Yo los Delego Yo los envío A ustedes Y por qué Decimos que es la función Sacerdotal Porque es el sacerdote Que si puede Perdonar Los pecados Cristo Y él le dice Así como el Padre Me envió Yo los envío A ustedes Versículo 23 Para que vean Que delegó Cuál fue la función Porque decimos Que hay sacerdotes Si el único sacerdote Es Cristo Según los protestantes Donde dice Que Cristo Delegó A los sacerdotes Para perdonar pecado Aquí está Si él es sacerdote Ahora delegó Pero para que Los delegó Versículo 23 Si los delegó A perdonar pecado Significa Que los está nombrando Sacerdotes Del nuevo Testamento Con una autoridad Más grande Que los del antiguo Testamento Oiganlo A quienes Remitierais Los pecados Les son remitidos Y a quienes Se los retuvierais Les son retenidos En castellano A quienes Le perdonen Los pecados Le quedarán Y a quienes No se lo perdonen Le quedan sin Ah Entonces Cristo delega Que delega Cristo Su función Sacerdotal ¿Cuál es la función Sacerdotal De Cristo? Perdonar Pecados Esa es la función De Cristo Cosa que los Del antiguo Testamento No podían hacerlo Pero ahora Cristo delega Su función A quienes Ustedes Perdonen Los pecados Le quedan Perdonados Está delegando Como el Padre Me envió a mí Yo los delego A ustedes Yo los envío A ustedes Vayan A quienes Le perdonen Los pecados Le quedan Perdonados Y a quienes No se Lo perdonen Le quedan Sin Perdonados Dice el protestante ¿Dónde Nombró Cristo Sacerdote? Aquí En Juan 20 21 El Padre Me envió A mí Yo los Envío Los está Delegando 23 A quienes Le perdonen Los pecados Le quedan Perdonados Y a quienes No se Lo perdonen Le quedan Sin Perdonar ¿Quién Era el que Tenía esa Función? El Sacerdote ¿Quién Era el Sacerdote Sumo Y eterno Sacerdote Del Nuevo Tratamento Cristo Delegó Esa Función O no La Delegó Si La Delegó Al punto Que Pablo De la Reina Valera Aunque le Quitaron Sabiduría Segunda De Corintio Capítulo 5 Versículo 18 San Pablo Dice Que Dios Le ha Delegado Esa Función De Perdonar Los Pecados Y ¿Qué Significa Eso? Que lo Nombró Sacerdote Porque Solo el Sacerdote Tenía Esa Delegación A ver Si se Acercan Para Acá Yo no Embellisco La Gente Segunda De Corintios 5 18 18 Y Todo Esto Proviene De Dios De Quien Proviene No Del Papa Miren Ustedes Que La Delegación Sacerdotal Que Tenemos En La Iglesia Católica No Proviene De Los Hombres Proviene De Dios Porque Jesús Dijo Como El Padre Me Envió A Mí Yo Los Envío Yo Los Delego A Ustedes A Quienes Le Perdon Lo Pecado Le Que Han Perdonado Eso Viene De Dios Ahora Mire Como Lo Dice Pablo En Palabras Criollas Y Todo Esto Proviene De Dios Quien Nos Reconcilió Consigo Mismo Por Cristo Por Cristo Se Acuerda Como El Padre Me Envió A Mí Dios Nos Reconcilió Consigo Mismo Por Medio De Cristo Pero Ahora Cristo Delegó Yo Ahora Los Envío A Ustedes Mire Como Lo Muestra Pablo Y Y Todo Esto Proviene De Dios Quien Nos Reconcilió Consigo Mismo Por Cristo El Padre Me Envió A Mí Siga Y Nos Dio Yo Yo Los Envío A Ustedes Otra Vez Y Nos Dio Yo Los Envío Se Acuerda Que Le Digo Jesús Yo Los Envío A Ustedes Y Dice Pablo Y Nos Dio Que Nos Dio El Misterio De La Reconciliación Y Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación A Quienes Perdonen Los Pecados Le Quedan Y A Quienes No Se Lo Perdónen Le Quedan Sin Entonces Dice Pablo Él Nos Dio El Ministerio El Sacerdote Ministraba El Perdón De Los Pecados Él Nos Dio El Ministerio De La Reconcilia O Sea Que En El Nuevo Testamento Si Hay Sacerdote Delegados Por Cristo Que Es El Sumo Y Eterno Sacerdote Y El Sumo Y Eterno Sacerdote Dejó Sacerdote Para El Perdón De Los Pecados Y Lo Estoy Leyendo De La Reina Aunque Le Quitaron Sabiduría Entonces Queridos Hermanos Vean Ustedes Que La Iglesia Católica No Enseña Tonterías La Iglesia Católica Está Enseñando Lo Que Cristo Dejó Ahora Miren Herman Si Está Comprobado Con La Biblia Que Cristo Dejó A Hombres Delegados Como El Padre Me Envió A Mí Yo Los Envío A Ustedes Ustedes Y Yo Deberíamos Tener Una Fe Tan Grande Para Ver En Cada Sacerdote Y En Todo Sacerdote A Cristo Pero Cuando Vamos A Llegar Nosotros A Esa Fe De Saber Que El Sacerdote Es Un Ministro De Cristo Como El Padre Me Envió A Mí Yo Los Envío A Ustedes Cuando Vamos A Ver Nosotros En El Delegado El Embajador De Cristo Mire Como Continúa Pablo Que Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo No Tomándoles En Cuenta A Los Hombres Sus Pecados Ya Dios No Toma En Cuenta A Los Hombres Sus Graves Esa Frase Dios Ya No Toma En Cuenta Los Hombres Los Sigan Y Nos Encargó A Nosotros La Palabra De La Reconciliación Nos Encargó El Ministerio De La Reconciliación La Palabra De La Reconciliación Ya Dios No Toma En Cuenta Los Pecados Cuando Usted Se Confiesa Ya Dios Nos Lleva Cuenta De Los Pecados Puede Ser El Pecado Más Grande Del Mundo Pero Usted Se Confesó El Sacerdote Le dio La Solución Ya Dios No Lleva Cuenta De 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 Esos Pecados Ya Dios Lo Limpió Y No Le Crean A Ningún Predicador Que Venga Diciendo Que Si Usted Se Confesó El Sacerdote Le dio El Perdón Pero Ponen Dos Ejemplos Que A mí Me Da Risa Cuando Les Escucho El Primer Ejemplo Es Cuando Usted Clava Una Puntilla Un Clavo En En Una Puerta De Madera Es Como Cuando Peca Cuando Usted Se Confiesa Es Como Cuando Usted Saca El Clavo Sacó El Clavo Pero Quedó El Hoyo Entonces De Toda Manera Aunque Se Hiera Confesado Tiene Que Ir Al Purgatorio Porque Quedó La Marca Eso No Es Verdad Eso No Es Doctrina Católica Ni Doctrina Bíblica Cuando El Señor Limpia Limpia Completo Si Usted Estaba Arrepentido El Señor Le Perdonó Sus Pecados Y Se Confesó Y Punto A Quienes Le Perdonen Los Pecados Le Quedarán Perdonados Otro Dice Es Como Si Yo Tuviese Vamos A Ponerle Un Una Ventana De Vidrio Este Señor Se Pone A jugar Con Sus Hijo Con Con un Balón Y le Dio Y me Partió El Vidrio Yo Me Molesto Y Salgo Y le Digo A ver Que Ha Hecho Usted No Yo No Fui Fue Mi Hijo Pero No Importa No Vamos A Pelear No Vamos A Pelear Entonces Yo Le Digo Está Bien No Peleamos Pero Que Vamos A Hacer Me Partió El Vidrio Bueno Perdónenme Perdónenme Eso suele Pasar No Fue Culpa Mía Perdónenme Entonces Yo Le Digo Yo Le Perdono Pero Usted Me Paga El Vidrio Así También Hace Dios Dios Dice Yo Te Perdono Pero Usted Se Va Para El Purgatorio Que Comparación Esa Quien Ha Encontrado En La Sagrada Escritura Algo Así La Sagrada Escritura Muestra Con Claridad Que Dios Perdona Dios Olvida Dios No Lleva Cuenta De Los Delitos Y Nosotros Tenemos La Dicha De Recibir El Perdón De Dios A Través Del Sacerdote Cuando Vamos A Deleitarnos Cuando Vamos A Disfrutar Cuando Vamos A Saborear Nosotros Ese Sacramento De La Confesión Cuando Herman Cuando Católicos Que Me Escuchan Quisiera Llegar A Su Corazón Quisiera Llegar A Su Mente Aprovechen Oportunidad De que Tenemos Los Sacerdotes Que Jesús Dejó Con El Poder De Perdonar Pecado A Quienes Le Perdonan Lo Pecado Le Quedan Perdonado Disfrutenlo Acérquense Al Sacerdote Con Humildad Con Fe Pero También Con Con Gozo De Saber Que Le Va A Perdonar Y Siéntanse Perdonado Cuando El Sacerdote Le De La Solución Pero Eso Si Cuando Vayan A Confesarse Sepan Lo Que Van A Hacer Porque Cuando Usted Va A Confesar Se Va A Confesar Los Pecados ¿Saben Por Que Muchos Sacerdotes No Confiesan Porque Los Fieles Cuando Van A Confesarse En Vez De Confesar Los Pecados Van A Echar Cuentos Van A Hablarle De La Mamá Del Tío Del Papá Del Marido De La Esposa Le Hace Perder Media Hora Una Hora Sacerdote Y Ese Era El Tiempo Que Tenía Para Confesar Y Satan Lo Usó Como Instrumento Para Que Otras Personas No Se Confesaran ¿Por qué? Porque Él En vez de Pedir Una Cita Para Ir Con El Cura Otro Día Y Ahorita Solamente Confesar Los Pecados Le Comienza A Hablar 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 Y El Sacerdote Perdió Todo el Tiempo Con Una Persona Que Necesitaba Esa Persona Necesitaba El Perdón Pero ¿Qué Viene Hablar? Mira Hermanos No Den Vueltas Vamos A Lo Concreto Vamos A Nombrar El Pecado Hay Persona Que Para Decir El Pecado Primero Cuenta En Cada Cuenta Una Historia Padre Yo Robé Pero No Dice Yo Robé Tenía Que Decir Yo Robé Punto Paso Al Otro Dice A Ver ¿Qué Otro Pecado Tiene? Bueno Padre Usted Sabe Que Yo Trabajo Yo Trabajo En Un Almacén Y Y Bueno Es que En Es Mascén También Trabajaba Mi Mamá Y Después Mi Mamá Se Fue Para México Porque La Deportaron Pues Yo Tuve Que Trabajo Allí Y Bueno Claro A mi Mamá Le pagaban Mejor Que A mí Pues A mí No Me Pagaban Tanto Pero Sin Embargo Yo Trabajaba Allí Y A veces Incluso Padre Me Tocaba Trabajar Horas Extras Y Bueno Y Así Y Usted sabe Que Un Día Este Bueno No había Nadie Por allí Y Había La Oportunidad De Llevase Tal Cosa Pues Yo Me La Llevé Vio El Tiempo Que Me Hizo Perder Porque No Dice Padre Yo Robé Mira El Tiempo Que Me Hizo Ahorrado Y Que Otro Pecado Bueno Padre Usted Sabe No Que Cuando Me Acordé De Un Pecado Usted Sabe Cuando Yo Estaba Pequeño Usted Sabe Padre Que Uno Uno Tiene Sus Amistades Por Ahí No Padre Y Uno Pues Se Va De Loco Porque Usted Sabe Que No Es Que Uno Sea Malo Sino La Juventud No Y Además Hay Gente Que O Cometió Adulterio Que Le Costaba Decir Padre Yo Cometí Adulterio Punto Yo Cometí Fornicación Punto Sabe Por qué Lo hace Porque Esa Persona No Sabe Ni Lo Que Está Haciendo No Sabe A qué Fue No Ha Hecho Un Examen De Conciencia No Sabe Que Hay Cien Personas Haciendo Cola Para Confesarse Que Necesitan El Perdón Y Cuando Esa Persona Ya Sale De Ahí Lleva Dos Pecados Lleva Una Hora Dice Ya Mijo Yo Te doy Usted No Se da Cuenta Que A veces El Padre Dice Reza El Acto De Contrición Y Yo Le Asuelvo De Tu Pecado En El Espíritu Santo No Nos Confiese Porque Ya Está Harto Para No Mentale La Madre Entonces Le Dice Yo Te Asuelvo Tu Pecado Porque Decisión No Confieso O Decisión No Dejo Hablar Entonces Usted Se va Y Dice Padre Vengo A Confesarme Con Usted Porque Me Confesé Con El Cura Del Lado Y El Cura Del Lado No Me Dejo De Dejo 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 Cuentos Entonces Una Cosa En Mi Tierra Dice El Niño Que Llora Y La Mama Que Lo Pellizca Ustedes Que Dan Motivo Y Los Cura Que No Nos Gusta Confesor Eso Es Un Gran Problema Pero Cuando Uno Sabe Que Dios Lo Va A Perdonar Mira Que No Anda Mirando Como Adorar No Solamente Va Yo Quiero Que Dios Me Perdone Traigo Este Saco De Piedras Encima Que Me Estaba Volviendo Jorobado Y Llego Le Digo Padre Quítame Este Sabía Lo que Necesitaba Fue Hice Lo que Tenía Que Hacer Lo Expuse Y Ya Listo Y Dios Perdona Nuestros Pecados Porque Ese Sumo Y Eterno Sacerdote Delegó La Función Como El Padre Me Envió A mí Yo Soy El Sumo Y Eterno Sacerdote Pero Yo Los Delego A Ustedes A Quienes Le Perdonen Los Pecados Le Quedan Y Pablo Asume Esto Y dice Pablo Escuche Así Que Somos Embajadores En Nombre De Cristo Somos Representantes De Cristo Somos Sacerdote De Cristo Él Es Sumo Y Eterno Sacerdote Pero Nosotros Somos Sus Representantes Sus Embajadores En Nombre De Cristo Somos Sacerdotes No Del Antiguo Testamento Somos Sacerdotes Del Nuevo Testamento Somos Sacerdotes De Cristo Somos Embajadores En Nombre De Cristo Y Ahora Mire Como Pablo Ejerce Su Ministerio Como Si Dios Rogase Por Medio De Nosotros Como Si Dios Rogase Por Medio De Nosotros Dios Ha Querido Delegar A Hombres Para Que Los Represente Hermanos Miren Cuando Yo Miro El Cariño Que Ustedes Me Expresan A Mí Me Alegra Mucho Y No Me Alegra Por Mí Me Alegra Porque Yo Sé Que Ese Cariño No Me Lo Expresan Ustedes Porque Yo Sea Simpático Porque Sea Guapo Es Verdad Que Que No Soy Tan Matado Tampoco Pero No Es Por Eso Porque En Todo Caso Lo Harían Las Puras Mujeres Y No Lo Harían Los Hombres Pero Me Sorprende Como Los Hombres Con Tanto Amor Me Dan Un Abrazo A 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 Un Beso Y Un Mordisco En El Pescuezo Y No Es Que Estén Enamorados De Mí Sino Que Han Podido Detectar El Sacerdocio De Cristo En Mi Persona Que Ha Cristo Delegado Ese Ministerio En Mi Persona Lo Han Podido Detectar Lo Han Podido Ver Lo Han Sabido Valorar Lo Han Sabido Disfrutar Mucho Que Ustedes Ha Llorado Y De Alegría Y De Emoción O Yo No Sé De Qué Pero Han Expresado Ese Sentimiento Y Han Sentido Un Gozo Han Sentido Una Experiencia Única Saludo A un Hermano Ayer Saludo Y De Verdad Que Me Dejó Sorprendido Estábamos En Una Bueno Ustedes Vieron La Entrevista Que Tenía Ayer No Teníamos Tiempo Yo Venía Llegando No Teníamos Tiempo Pero Él Preguntó Y Le Dije Bueno De tal Hora A tal Hora Voy A Estar Allí Y Él Agarró Un Taxi Y Se Fue No Sé Cuánto Le Costaría El Taxi Pero Creo Que Como Si 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 Entendí Mal Como 170 Algo Así Después Que Era Distante Y Fue Y Llegó Y Iba A Saludarme Y Cuando Él Llega Estábamos Haciendo En Vivo Solamente Lo Miré Sonreí Y Esperé Que 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 Terminara Para Saludarlo Pero Yo No Sabía Que Él Iba Pagando Taxi Porque Estaba Trabajando Estaba Pidió Permiso Rapidico Fue A verme Para Saludarme Y Se Olvía Yo No Me Di Cuenta Y Como Estaba Grabando Y Seguí Si Yo hubiese Sabido A mí No Me Importa Parar La Grabación O Decirle Ven Acá Petrolilo Venga Venga Saludarlo No Me Importa Para Mí El Más Importante La Persona Que Cualquier Cosa Pero Entonces Yo Simplemente Seguí Cuando Terminé Me Pongo A Buscarlo Y Donde Estaba Este Muchacho No Se Fue En Eso Recibió Una Llamada Y Era Él Y Yo Dije Tiene Que Estar Muy Bravo Muy Bravo Y Está Llorando Y Digo Oh Está Llorando Tiene Que Ser Que Está De Tanta Rabia Que Tiene Está Llorando Y Me Sentí Mal Porque Yo No Pude No Pude Atenderlo No Pude Y Me Sentí Impotente Cuando Me Dice Padre Tengo Una Emoción Tan Grande Yo Pensé Que Era Echando Broma Tengo Una Emoción Tan Grande Porque Lo Pude Ver No Lo Pude Saludar Pero Al Menos Lo Pude Ver Y Me Llené De Tanta Alegría Y De Tanto Gozo Que No Me Importó Tuve Que Pagar 170 Dólares Algo Así No Me Acuerdo Cuánto Me Dijo Pero Me Voy Emocionado Me Vine Emocionado Porque Al Menos Lo Vi Y Mi Corazón Reboza De Alegría Gracias Padre Por Darme La Oportunidad De Esta Llamada Y El Haber compartido Dios Santo Este Hombre Tiene Mucha Fe Y Ha Logrado Detectar El Sacerdocio De Cristo En Este Ser Humano Ha Logrado Detectar Ese Regalo Grande Que Dios Ha Dejado A Través De Los Hombres Ese Embajador De Cristo En La Tierra Pero ¿Saben Qué Queridos Hermanos Debo Decirle Y Así De La Mima Manera Que Yo Soy Embajador De Cristo De La Mima Manera Que Soy Sacerdote Del Dios Altísimo Lo Es Su Párroco Lo Es Cualquier Sacerdote De La Iglesia Católica Debidamente Instituido Y Consagrado Pero Nos Falta Esa Chispa De Fe Para Poder Ver En Cada Sacerdote A Ese Ministro De Dios A Ese Siervo De Dios Nos Falta Esa Chispa De Fe Para Acercarnos Con Humildad Y Recibir De Él La Bendición O Recibir De Él El Perdón De Los Pecados Nos Falta No Somos Capaces De Ver Lo Que Dice Pablo Somos Embajadores De Cristo Porque No Lo Vemos Donde Está Nuestra Fe No Somos Católicos Como Nos Falta Vivir Nuestra Fe Católica Somos Católicos Pero Vivimos Como Protestante Porque Los Protestantes No Valoran Al Sacerdote Porque Los Protestantes Lo Tratan Como Basura Pero Cuantos Católicos Están Haciendo Lo Mismo Pero Es Que El Sacerdote Es Un Hombre Pecador Ciertamente Que Si Pero Dios Lo Eligió Para Que Represente A Dios En La Tierra Y Para Que Represente A Los Hombres Delante De Dios Oye Si Dios Quiso Elegirlo Tenemos Un Gran Tesoro Y Ese Tesoro No Lo Tienen Los Protestantes No Tienen Sacerdotes No Tienen Embajadores De Cristo No Tienen Sacerdotes Que Tengan Ese Regalo Ese Tesoro Ese Tesoro De Gracia Ese Trono De Gracia Donde Ejerce El Ministerio De La Reconciliación Ellos No Lo Tienen Nosotros Lo Tenemos ¿Cuándo Lo Vamos A Valorar? ¿Por Que No Lo Valoramos? ¿Por Y Yo Alabo Y Bendigo A Dios Por La Fe De Ustedes Porque Todos Me Han Expresado Ese Amor Ese Cariño Y Yo Me Siento Como Me Siento Como El Burrito Del Domingo De Ramos El Burrito Iba Cargando A Cristo Y La Gente Le Tendía Dice La Biblia Le Tendía El Manto Y Le Tendía Las Palmas Y Por Primera Vez El Burrito Caminaba Sobre Alfombra De Palmas Y De Mantos Pero No Era Por Él Era Por Quien Él Cargaba Y Así Cuando Yo Veo La Fe De Ustedes Le Digo Gracias Señor Por Ser Un Burrito Que Te Carga Y Gracias Porque La Gente Es Capaz De Ver A Través De Este Burrito Tu Presencia Es Capaz De Ver A Este Burrito Tu Sacerdocio Es El Gran Regalo Que Nos Ha Dejado Pero Les Doy Un Consejo Disfrútenlo Por Eso Yo Permito Que Ustedes Lo Disfruten Yo Permito Que Ustedes Lo Disfruten Y Yo Sé Que Cuando Ustedes Me Dicen Padre Te Amo Padre Te Quiero Yo Sé Que Se Lo Está Diciendo A Dios Solamente Que Se Lo Está Diciendo A Través De Este Ministro Si Más Nada Y Yo Con Gusto Le Digo Señor A Esto Es Para Ti Esto Es Para Ti Y Gracias Por Ser Yo Este Instrumento Y Entonces También Yo Sé Valorar Porque Cuando Ustedes Me Dan Un Abrazo Y Me Dan Un Te Quiero Me Dan Un Te Amo Yo Sé Que No Es Usted Que Lo Hace Es Dios Que Me Lo Manda Decir A Través De Usted Y Lo Obliga Y Lo Obliga A Decírmelo Usted A lo Mejor No Quiere Pero Dios Lo Obliga Y Usted Tiene Que Hacerlo Entonces Le Gracias Señor Por Ese Detalle De Amor Porque Tú Por Medio De Esta Persona Me Está Diciendo Cuánto Me Amas Y A través De Esta Persona Me Está Diciendo Que Se Cumple La Sagrada Escritura Cuando Dice Que Haya Dejado Padre Madre Hijo Mujer Tierra Todo Por Mi Por El Evangelio Encontrará Cien Veces Más Y Yo Soy Testigo De Que Murió Y Ya Se Fue Y Me Está Esperando A Esa Esposa Que No Tengo A Esos Digo Que No Tengo A Esos Hermanos Que Si Tengo Pero Que Están Bien Lejos En Cada Uno De Ustedes Yo Lo Puedo Ver Y Por Eso Disfruto Ese Amor Que Ustedes Me Brindan Aunque Esté Cansado Aunque Esté Trasnochado Aunque Esté Como Esté No Pero Cuántos Sacerdotes Están Que No Han Sentido Ese Amor De Dios A Través De Ustedes Porque A lo Mejor En Su Parroquia Está Ese Sacerdote Sirviendo Y Usted Empez A Ser Ese Amigo Ese Hermano Ese Pasa A Ser Ese Verdugo Ese Juez Ese Enemigo De Ese Sacerdote Que Bárbaro Si Es Verdad Lo Que Dice Pablo Y Tiene Que Ser Verdad Porque Palabra De Dios Que Somos Embajadores De Cristo Cuidado Con Tratar Mal Al Sacerdote Aunque Le Caiga Mal No Cuesta Nada Simplemente Con Si El Sacerdote Lo Trató Mal A Usted No Lo Justifico Está Mal De Que Lo Trate Mal Pero No Ganan Nada Con Ponerse Contra Él Sea Humilde Y Baje La Cabeza Y Me Voy Y No Hay Ningún Problema Pero Nunca Se Ponga Nunca Se Ponga En Contra A Insultar A Despreciar A Un Sacerdote De Dios Santísimo Sigue Que Dice Pablo Al Al No Conoció Pecado Por Nosotros Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Bueno Ahora Escuchen Algo Para Que Cristo Dejó A Los Hombres Para Perdonar Pecados Porque Lo Dejó Porque Pablo Dice El Que Diga Que No Tiene Pecado Es Un Mentiroso Pero Yo Quisiera Que Hoy Miráramos Ajá Y Si Yo Tengo Que Confesarme Pero Padre Yo Pecado No Tengo No Tiene Te Voy a Echar Una Ayudadita Vamos A ver Primera Juan Capítulo 3 Versículo 11 En Adelante Que No Tiene Pecado Vamos A Echarle Una Ayudadita Que Dice La Biblia Primera De Juan Porque Este Es El Mensaje Que Habés Oído Desde El Principio Que Nos Amemos Unos A Otros No Como Caín Que Era Del Maligno Y Mató A Su Hermano Y Por Causa Y Por Qué Causa Le Mató Porque Sus Obras Eran Malas Y Las De Su Hermano Justas Hermanos Míos Hermanos Míos No Os Maravilléis Si El Mundo Os Aborrece Nosotros Sabemos Que Hemos Pasado De Muerte A Vida En Que Amamos A Los Hermanos El Que No Ama A Su Hermano Escucha Aquí Ya Viene El Primer Pecado Que Tenemos Y Que A Veces Pensamos Que No Es Pecado Y Que A Veces No Confesamos El Que No Ama A Su Hermano Está En Muerte Cualquiera Que Aborrece A Su Hermano Es Homicida Otra vez De Que De Que Tenemos Que Arrepentirnos Y Que Tenemos Que Confesar Los Pecados Pero Yo No Tengo Pecado Otra Vez Cualquiera Cualquiera Que Aborrece A Su Hermano Es Homicida Y Sabéis Que Ningún Homicida Tiene Vida Eterna Que Tiene Que Confesar Pues Fariseo Hipócrita Raza De Vibora Sepulcro Blanqueado Que Usted No Le Habla A Su Vecino Que No Le Habla A Su Hermano O A Su Hermana Yo No Le Hablo Pero Yo No Le Odio Como El Diablo Le Ha Lavado El Cerebro Dios Mío Usted No Puede Decir Yo Amo Tanto A Mi Mamá Que No Le Hablo No Hermano El Que Rechaza Un Hermano El Que Odia Un Hermano Es Un Asesino Y Sabe Que Ningún Asesino Entra En El Reino De Los Cielos Y Cuántos Asesinos Hay Dentro De La Iglesia Ustedes No Ustedes Le Hablan A Todo Mundo Ustedes Le Guardan Odio A Nadie Pero Si Llega A Ver Aquí Uno De Ustedes Que Tenga Una Persona Que No Le Hable No Se Vaya Engañado Usted Es Un Asesino Y Ningún Asesino Entrará En El Reino De Los Cielos Usted Tampoco Porque La Biblia Es Clara Y Ella Es Lo Que Nos Dice Que Es Pecado Y Cuántas Veces Estamos Odeando A Los Demás Pero Es Que Me Hizo Me Importa Un Comino Lo Que Le Hizo Cumple O No Cumple La Palabra De Dios Punto No Hay Motivo No Hay Justificación Para Odiar A Nadie Usted Me Mató Mi Mató Mi Madre Arriba Dios ¿Por qué Usted Tiene Que Odiar A Una Persona Me Hizo Daño Para Eso Dios Dejó El Perdón Para Perdonar Y La Medicina Es El Perdón Ningún Debe Aceptar Eso En Su Corazón Por Eso La Renovación Carismática Cantaba Yo Ahora No Lo He Escuchado Cantar Una Canción Que Dice Si El Odio Llega Tu Corazón Y Te Dice Déjame Entrar Y Si El Odio Llega Tu Corazón Y Te Dice Déjame Entrar Dile No 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 Cristo Vive En Mi Y No Hay Lugar Para Ti Dile No 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 Cristo Vive En Mi Y No Hay Lugar Para Ti Cuantos Católicos Le Están Dando Permiso Al Odio Y Saben Que Es Lo Peor Que Termina Como Protestante Diciendo Yo Pecado No Tengo El Protestante Dice Yo Pecado No Tengo Pero Ese Curatoro Ojalá Y que Le caiga Un cáncer En la Garganta Pero Yo Pecado No Tengo Este Curatoro Ojalá Y lo Mate Un carro Lo Parta Un rayo Pero Yo Pecado No Tengo Todo El Que Odia A su Hermano Es Un Asesino Y No Solamente El Que Odia A su Hermano Mateo Capítulo 5 Versículo 20 En Adelante Pecado No Solamente El Que Lo Odie No Solamente El Que No Le Hable El Que Le Hable Aunque Le Hable Pero Que Le Hable Mal También Está Pecando Oiganlo 5 20 Porque Os Digo Que Si Vuestra Justicia No Fuere Mayor Que Las Dos Escribas Y Fariseos No Entraréis En El Reino De Los Cielos Le Está Pegando La Luz Le Está Pegando El Sol Ahí Pedro Le Está Pegando Sol Lo Cambio Para Que No Se Vaya A Recalentar De Nuevo Porque Os Digo Que Si Vuestra Justicia No Fuere Mayor Que La De Los Escribas Y Fariseos No Entraréis En El Reino De Los Cielos Oísteis Que Fue Dicho A Los Antiguos No Matarás Y Cualquiera Que Matare Será Culpable De Juicio Yo Pecado Lo Tengo Porque Yo No Mato Yo No Robo Ya Va Ya Va Pero Yo Os Digo Que Cualquiera Que Se Enoje Contra Su Hermano Será Culpable De Juicio Y Cualquiera Que Diga Pero Yo Os Digo Que Cualquiera Que Se Enoje Contra Su Hermano Será Culpable De Juicio Cualquiera Que Se Enoje Con Su Hermano Que Le De Rabia Que Alimente La Ira Contra Su Hermano Contra Su Esposa Si Contra Su Esposa Si Si Marido Si Contra Su Esposa Usted Que Delicadito Y La Mujer No Le Puede Decir Nada Porque Se Enoja O Se Enoja Contra Su Esposo O Contra Su Hijo Contra Su Mamá O Contra Su Papá Cuantos Hijos Que Se Enojan Con El Papá Y La Mamá Y No Les Habla Contra De Se Hermano Y Se Deben ir Al Juicio Es Pecado Sigan Y Cualquiera Que Diga Necio A Su Hermano Será Culpable Ante El Concilio O Sea El Que Insulte A Su Hermano Será Llevado Ante El Concilio Y Cualquiera Que Le Diga Fatuo Quedará Expuesto Al Infierno De Fuego O Sea El Que Alimenta La Madre Y Cuántos De Ustedes Andan Diciendo Es que Yo No Tengo La Culpa A mí Se Me Sale En La Grocería Solito Pues A Usted Solito También Lo Va A Juzgar Dios Eso Es Pecado Y El Mundo Nos Ha Hecho Creer Que Eso No Es Pecado Que Eso Es Parte De La Cultura Del País Donde Usted Este No Señor Eso Es Parte De Que Usted No Ha Querido Corregir Su Pecado Y No Le Ha Creído A Dios Y Porque No Le Creía Dios No Se Ha Confesado De Es Pecado Cuántas Personas Que Cien Palabras Que Dicen 99.9 Son Grosarías Pero Son Cristianos Son Creyentes Es Pecado El Señor Nos Está Mostrando Que Nosotros Debemos Corregir Estos Pecados Que Hay Tenemos Que Confesar Esos Pecados Pero Se Nos Ha Olvidado Que Cosa Es Pecado No Tenemos Presente Que Es Pecado Y Esto Es Un Gran Error Si Ustedes Quieren Podemos Ver Por Ejemplo Podemos Ver Allá En Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 En Adelante Para Para Ver ¿Será Que No Tenemos Pecado O Será Que No Hacemos Eco De La Palabra De Dios En Nuestra Vida Vamos A Ver 6 9 No Sabéis Que Los Injustos No Hederán El Reino De Dios Un Pecado La Injusticia Cuando No Somos Capaces De Hacer Justicia Con Los Hijos No Somos Justos A veces A lo Mejor Porque Aquel Hijo Se Porta Mal Entonces Porque Se Porta Mal Yo A ese Lo Desprecio Y Al Otro Si No Seamos Justos La Justicia Darle Al César Lo Que Es El César Y A Dios Lo Que Es De Dios Hombres Injustos Esa Pobre Mujer Que Dejó A Su Padre Dejó A Su Madre Lo Dejó Todo Y Le Sirve La Comida Le Lava La Ropa Lo Atiende En La Noche Y Cuántas Cosas Hace Por Él Y Este Sinvergüenza Vagabundo Raza De Viva Sepulcro Blanqueado Parecido Hipócrita Injusto No es capaz Ni siquiera Darle Las Gracias No es capaz De darle Un piropo Y decirle Mi amor Que lindo Que lindo Está hoy Vestida Parece Una Reina Vestida De sol Uy mi amor Que sabrosa Le quedó La comida Aunque sea Mentira Pero Decirle Un piropo No sea Injusto ¿Cómo Cómo Cómo Le va a pagar A esa mujer Ha dedicado Toda su vida Para atenderlo A usted Y atender A sus hijos Cómo Le va a pagar Traicionándole Con otra Yéndose Con los amigos En los momentos Libres Y a ella La abandona No la toma En cuenta No la saca A pasear No la escucha No tiene Detalles Con ella No tiene Un cariñito Con ella No tiene Palabra tierna Dulce Para con ella Caramba Dios mío No es injusto Eso es pecado Las mujeres El pobrecito De hombre Que se la pasa Trabajando Sacrificado Y cuando llega A la casa Se dice ¿Con quién Se estaría Revolcando Este perro? No sea injusta Mujer Y ese pobrecito Hombre llegó tarde Porque el carro Se le dañó Porque le pusieron Horas extras No sea injusto Con ese pobrecito De hombre A veces Cometemos injusticia Juzgamos al otro Así, así, así Sin escucharlo Así porque Porque me llegó A la cabeza Esto y lo doy Por hecho No sea injusto Así no es ¿Cómo tratamos A nuestros padres Hijos? Su mamá Su papá Se desvelaron Desde chiquitico Usted no se acuerda Cuando tenía un año Usted no se acuerda Cuando tenía cinco meses Pero cuando usted Tenía cinco meses Usted no podía comer Por su cuenta Usted no podía caminar Usted no podía bañar Usted No podía hacer nada de eso Su mamá Tenía que estar pendiente Lavándole los pañales Limpiándole el rabo Y usted Desagradecido Ahora ¿Cómo le paga? Con una cara de cañón Con insultos Tratándola de vieja anticuada ¿Cómo le paga? Se va con los amigos Con las amistades A tomar licor A fumar droga A hacer sinvergüenzura Y que sufra Esa vieja A mí qué me importa Debería morirse Uf Y ese viejo Que no me deja ser felices No me deja ser como los demás Disfrutar la juventud Hacer con mi cuerpo Y con mi vida Lo que me dé la gana Cuánto quisiera No sea injusto Y cuántas veces Ese papá Esa mamá Que ahora está viejito Cuántas veces Se trasnochó por usted Y usted ahora no es capaz De trasnocharse Para cuidarle El día que esa viejita Está enferma Cuántas veces Le dio comida en la boca Y usted que le tocó Que darle comida El día que A lo mejor se estropeó Y usted tuvo que darle comida En la boca Y ya está renegando Cuántos años Le dio comida en la boca A ella Cuánto tiempo Veló por usted Hacía injusto Ha dedicado mucho tiempo A su vida Para formarle Para darle Cuántos años Trabajó para darle De comer a usted Usted ni sabía Que era eso de trabajo Usted simplemente Me voy a estudiar Mamá necesito plata Papá necesito plata 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 Deme 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 No trabajaba Era un mantenido Y papá y mamá Tome 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 Y ahora Como le paga Sinvergüenza Vagabundo Razada de víbora Sepulcro Blanqueado Fariseo Hipócrita No se Injusticia Con las personas Que nos hacen bien Y le pagamos mal Cuántas injusticia Cuántas injusticias Y le pagamos mal Hombres Hombres con hombres Mujer con mujer La pornografía Eso es pecado Ni los idólatras Los que tienen otros dioses Los que creen más En el diablo Que en Dios En los brujos Que en Dios En los santeros En los babalados En los horóscopos En las contras Más que en Dios Que han abandonado Al Señor Han puesto la confianza En objetos En cosas O incluso en el dinero Que es una idolatría Ni los adúlteros Eso lo ya saben ya Ni los afeminados Ni los que se echan Ni los que se echan Con varones Voy a hablar pasito Porque si hablo duro Se pueden poner bravos Los homosexuales No es normal Ser homosexual Es un pecado Ser lesbiana Es un pecado Es pecado Y tenemos que enseñarle A la persona A salir del pecado Invitarle a salir Del pecado No mandarlo Para el infierno Pero si Decirle Tú puedes salir De ahí Ánimo Dios te hizo hombre O Dios te hizo mujer El mundo De hoy Que se cree Tan sabio Y estamos En un tercer mundo País Tercer mundo Donde está La tecnología Y donde han avanzado Tanto No son capaces Se han rebajado Tanto Han perdido La razón Que ya no son capaces De darse cuenta Quien es hombre Y quien es mujer Ahora hay que esperar Que estén grandes Para ver si es hombre O es mujer Tonto Pregúntele a una comadrona De esas viejitas Que atendían a las mujeres Cuando no habían doctores Pregúntele Cuando ella Agarra al niño Que nació Lo levanta Y dice Es hombre Esa viejita Que no tiene estudio Así no Mira Dice Es mujer Esa viejita Que no tiene estudio Y usted que ha estudiado Tanto 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 Ahora no sabe Si es hombre O es mujer Que barbaridad Eso es un insulto A la inteligencia Eso es un insulto A la razón Eso es un insulto Al ser humano A eso que Dios le dio A diferencia de los animales Esa inteligencia Y esa razón Eso es un insulto Eso es querer Poner borregos Y más que borregos Burros A la humanidad Diciéndole Que todavía no sabe Si son hombre O mujer Es una grosería Es una grosería Está bien que diga Bueno Pues Ser homosexual Es un pecado Ser viviendo un pecado Pero bueno Sarna con gusto No pica Y si pica No mortifica Si usted quiere Seguir ahí Pues siga ahí Pero no vengan Con tontería A decir Es que todavía No sabemos Si es hombre O es mujer Es la manera De decirlo Lo que estoy diciendo No estoy de acuerdo Con la manera De decirlo No sé si es hombre O es mujer Sin embargo Eso quieren imponerle Al mundo Siga Ni los ladrones Ni los ladrones Ni los ladrones Que roban Ni los ávaros Ávaros Ni los que nunca Están conformes Con lo que tienen Los que siempre quieren Más 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 Los ávaros ¿Sabe cuál es el ávaro? Si yo le regalo Esta botellita De agua A esta muchacha Mire No está llena ¿Verdad que no? No Entonces Ella se molesta Y sufre Porque no se la regalé Llena Ahora Si fuera una persona Que no sufriera De ese pecado De la avaricia Entonces ella diría Gracias Señor Gracias Padre Porque me ha regalado Este poquito de agua Para calmar mi sed Pero la avaricia Le lleva a querer Más y más Y ve Que le falta Le falta Le falta Le falta Nunca está Conforme ¿Saben qué? Nosotros lo tenemos Todo Para ser felices Pensamos que nos falta Algo para ser feliz Siempre nos falta Algo para ser feliz Mentira Lo tenemos Todo Para ser feliz Todo Yo fuera feliz Yo hubiera dinero Cuando tenga dinero No será feliz Yo hubiera feliz Cuando tengo una casa Cuando pague la casa Tiras Pasará la vida Y nunca será feliz Cuando usted No es conforme Con lo que tiene Cuando no es agradecido Y cuando usted es avaro Jamás En la vida Va a ser feliz Sigue Ni los borrachos Ni los borrachos Aquí hay muchos Que tienen cara Repítalo Para eso Que tienen cara Ni los borrachos Lo digo En chiste Que hay muchos Que tienen cara Pero me da tristeza Decir Que dentro De la iglesia Hay muchos cristianos Que se emborrachan Y muchos sacerdotes Que se emborrachan No sigo No sigo No sigo Porque Que tristeza Es pecado Es pecado Ah pero yo me emborracho Nomás una vez A la semana Tómese una vez A la semana Un veneno Ese pecado No es correcto Están malgastando El dinero Déselo a los pobres Déselo a su esposa Para que lo administre Pero no lo malgaste allí Es agarrar el dinero Y tirarlo Al mar No se dé No haga eso No se dé ese lujo De botar el dinero así Eso es pecado Y esos que van A los casinos Y se Se vuelven Tan adictos Tan esclavos De esas máquinas Gastan El dinero que tienen Y el que no tienen También Porque se endeudan Y después Se rasgan la cabeza Diciendo Pero es que yo Tenía la esperanza Si, si Tenía la esperanza El diablo Le ha engañado Eso es pecado Hermano Eso es pecado ¿Cuánto se sacrifica Usted para encontrar Ese dinerito? ¿A cuánto No podía ayudar? ¿Cuántas cosas No podría arreglar En su casa? ¿Cuánta ropita Interior Le podía comprar A su mujer? ¿Qué no podía hacer? Y gastar eso Y la pobre señora Tener que escuchar Mi amor Perdí 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 Dios mío Que si la pobre señora Tuviera un poquito Más de fuerza Que el hombre Se quitaría la correa Y le daría Con los pantalones Le daría una paliza A esa sinverza Pero hay mujeres También que lo hacen Qué pena Qué grosería Eso es pecado Hermano Eso es pecado Ah Venga Venga Sé que no es hora De preguntar Pero ahorita Lo que está diciendo De los borrachos Muchos también Se excusan Este Que en la Biblia Dice que Jesús Hizo el vino ¿Verdad? Bueno yo también Estoy de acuerdo Nosotros sirvimos De ministros En nuestra parroquia Y me da tristeza A mi verdad Que a veces también Este Ya hasta los mismos Ministros Ponen el pretexto O yo digo Aparentan decir Dejé de tomar Cerveza Pero tomo vino Tinto ¿Verdad? Y Y muchos Escudan Con decir Que Jesús Hizo el vino En las bodas Aquí estamos hablando No de tomar vino O de tomarme una cerveza Estamos hablando De la embriaguez Porque una cosa Muy distinta Es el tomarse Un vino O tomarse una cerveza A embriagarse Porque el pecado No es tomarse una cerveza El pecado No es tomarse Un trago de vino Eso no es pecado El pecado es La embriaguez Por eso dice Los borrachos No se embriaguen Saben que es Embriagarse Cuando De ellos No se Por dentro No Embriagos Cuando ya el mundo Le da vuelta Y esto Yo iba O venía Estás embriagado Eso es un problema Eso es pecado O sea Padre Que yo me puedo tomar 20 cervezas Y si no me embriago No es malo Ya va Ya va Ya va No es pecado De embriaguez Porque se tomó 20 cervezas No cometió Ese pecado Pero cometió Pecado De gula Porque usted No tenía sed Y se la tomó Que es gula Cuando usted Come más De lo debido O bebe Más de lo debido Eso es gula Si usted tiene sed Se toma una cerveza Donde dice La Biblia Que tomarse Una cerveza Es malo Donde dice Que tomarse Una copa de vino Es malo Eso no es malo A no ser Que usted sea Alcohólico Y se tome Una cerveza Porque si se tomó Una No va a parar Y se va a tomar La otra Entonces no se tome Ninguna O se toma Un trago Y ya no puede parar Entonces no se tome Ninguna Pero si usted Se tomó Una copa de vino Eso no es ningún Está acá A ver si es Primera de Timoteo 5.23 De verdad Que la Biblia Dice Que se puede Tomar Una copa de vino Si usted tiene sed Toma una cerveza Eso no es malo Si se toma Dos cervezas Tiene mucha sed Dos Tiene muchísima sed Se puede tomar Tres Pero si se toma Cuatro No me caiga Mentiras Aunque no se embriague Usted está pecando De gula Y ese pecado Es malo De todas maneras Es malo Que usted esté amarrado Con una cadena O que esté amarrado Con un mecate De todas maneras Está amarrado Que usted se embriague O que cometa pecado De gula De todas maneras Es pecado A ver A ver Como dice Ya no bebas Agua Ya no bebas Agua Si no usa Si no usa De un poco De vino Ya no bebas Agua Si no usa De un poco De Vino Eso no es malo Si fuera malo No lo diría La Biblia Si fuera malo Jesús no hubiese Bendecido El agua Y convertido El agua En vino No Ahora Jesús Aceptaba Que se tomara Vino Si Para la muestra Un botón Pero no Estaba Borracho Jesús no se embriague Tampoco le dijo Aquí tienen vino Para que tomen Hasta que se embriague Eso tampoco Eso tampoco Y Pablo No le está diciendo Aquí tomen vino Para que se embriague Dice no Tómese un vinito Eso no es problema Estos días Allá en la Atlanta Me daba risa Porque me fui a un restaurante Y me dieron una comidita Y me dieron ganas De tomarme una cerveza Y pedir una cerveza Y eso no es malo Y había un evangélico En el restaurante Y conoció Al padre toro Y cuando vio Que le trajeron La cerveza Se rasgó Las vestiduras Y agarró El teléfono Y se puso A firmar Al padre toro Y yo lo miraba Con el rabo del ojo Y le tomaba La cerveza Le tomé una Porque tenía sed Una Y mi compañero Lo está filmando Seguro que es evangélico Yo tranquilo Cuando ya me fui a ir Pasé por el lado Le dije hola Como está Me dijo Bien Usted se me parece Al cura toro Le dije Si ese soy yo Claro que si Yo soy cristiano Evangélico Y yo ya me di cuenta Ya me di cuenta Que es cristiano Evangélico Si Estaba Escandalizado Epa Pero hay alguna Parte de la Biblia Donde diga Que es malo Eso He leído Y he leído Muchas veces Dice Es malo La embriaguez No se embriaguen Los borrachos No entrarán En el reino De los cielos Eso si lo he leído Ahora Si usted se embriaga Con una cerveza Yo conocí Una amiga mía Que se tomó Una cerveza Y quedó preñada Si Y ella Da su testimonio Con una cerveza Se embriagó Y la preñaron Ni supo quién Pero la preñaron Con una cerveza Eso si Si usted se toma Una cerveza No se la tome Si usted se toma Una copa No se la tome Porque Eso es pecado Los pecados Hay que Confesarlo El pecado de gula También hay que Confesarlo Yo voy a decir Una barbaridad Yo sé que muchos Me van a mentar La madre aquí Pregúnteme si me importa Pero debo decirlo Públicamente Que en Estados Unidos La mayoría de cristianos Pecan de gula Ustedes no Los que no vinieron Se sirven Comen y No se pasan De comer Y más Y más Yo digo Dios mío ¿Será que nunca Escucharon Que eso es pecado Comer de gula? ¿Nunca lo han escuchado? ¿Será que lo han confesado? Eso no es correcto Usted tiene que comer Lo necesario Pero usted debe Levantarse de la mesa Con una tripita vacía Yo pudiera comer más Pero No Hasta aquí Saludable Para el cuerpo Saludable Para el espíritu Pero yo veo aquí Gente Que Y sabe que también Es gula Que pide 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 Y esto no me gusta Lo dejo Para que lo bote Y esto no me gusta Lo dejo Para que lo bote Porque ahí también Cuando usted come Solo lo que a usted Le gusta Y bota la comida Dios mío Cuando en Venezuela Hay gente que come Una comida al día Cuando en Venezuela Hay gente que está En el puro hueso Porque no tiene comida Se está muriendo De hambre Y usted se da el lujo De botar la comida Que no es pecado eso Es que todo el mundo Lo hace El hecho De que todo el mundo Lo haga No deja de ser pecado Y no es correcto Y enséñele a sus hijos Que eso no es correcto Su hijo pide una cosa Y no le gusta Y usted dice No pida otra cosa No señor No Vamos a ver Vamos a ver Sabe una cosa Que el que no es capaz De dominarse en la comida Jamás se dominará En los otros gustos Gusticos y gustazos Ahí es donde usted Prende a decirle Al cuerpo Yo soy buen jinete Y como soy buen jinete Aquí no manda el caballo Aquí mando yo Sabe quien es el caballo El cuerpo Y ustedes somos jinete Pero los del campo Saben que un caballo Cuando sabe Que la persona Que lo montó Es mal jinete El caballo No le obedece Y el mal jinete Le dice al caballo Pa'ca Y el caballo Le jala pa'ca Y si usted Lo jala pa'ca El caballo Le pega un brinco Si no se le para En las manos O en las patas Y usted dice Siga caballito Pa'nde vaya Siga Siga Le dice el caballo Aquí mando ya Cuando usted Es buen jinete El caballo Sabe Usted llegó Y se le montó El caballo Y lo agarró Y le dio Y el caballo Dígame pa' dónde El caballo Se pone brioso Brioso El caballo Pa' dónde voy Y usted le dice Por aquí Y usted hace Con el caballo Lo que usted quiera El cuerpo Es como un caballo Como un potro Cerrero Si usted No lo domina Entonces Ahí manda El caballo Y no el jinete Queridos hermanos Eso es pecado Y Dios nos invita A confesar Los pecados Y a cambiar A actuar ¿Terminó O todavía nos queda Otro pecado? Ah Me fui para acá Del otro lado ¿Se olvidó un día? No Aquí dice Ya no bebas agua Ah Estábamos hablando Del vino Ah Fue por la pregunta Que Se me salió ya ¿Cuánto tiempo Me queda? Bueno Vamos Porque ya tenemos La misa Vamos a A un receso Si ustedes quieren más Pues el próximo año No, en el 2025 Si ustedes quieren Que tengo chance Venimos Pero Hermanos Vamos a reflexionar Sobre Sobre lo que El pecado Que hay en nuestra vida Y vamos a tratar Cuánto va a dar ¿Cuánto va a dar mensualmente? Un dólar Cinco dólares Diez dólares Veinte Cien Mil Diez mil Lo que usted quiera Y ahí le coloca Y le dice Y mensualmente Le va quitando Si usted quiere Si no quiere No hay problema Seguimos siendo amigos Es en libertad Pero sepa Que puede De esa manera Ayudar También A los venezolanos No quiero terminar Sin antes Hacer una oración Por Venezuela Lo coloca Por Google Patreon Y ahí aparece Y usted la La baja La aplica Y le mete los datos Y si no sabe Yo tampoco Pero me pueden Dar un mensaje Y yo busco A la persona Que sabe Para que le enseñe Porque yo tampoco sé Ah bueno Vamos a darle Gracias a Dios Para terminar Y después de aquí Vamos a Vamos a un receso Para la Eucaristía Para que estén Los que quieran Estar en la Eucaristía Participar De la Eucaristía Señor Dios Unipotente Gracias Por esta bella Oportunidad Que nos ha brindado De compartir Tu palabra Y aprovechamos Este contacto Directo contigo Señor Para pedirte Por Venezuela Nicaragua Cuba Honduras Y otros países Donde están pasando Momentos difíciles A causa del comunismo Para que sea Tu Señor Quien destruya El poder De las tinieblas Que venza Impere la fuerza De tu luz Oh Dios mío Ven en nuestro auxilio Señor Date prisa En socorrer También aprovechamos La pedir Por las personas Que están Legales Aquí En Estados Unidos Para que sea Tú Por medio De tu Santo Espíritu Quien Le dé un corazón De carne A quienes Hacen las leyes Y a quienes Gobiernan Para que sepan Lo que dicen Las Sagradas Escrituras Amar al forastero Fui forastero Me hospedaste Que sean capaces De amar De amar a los otros Que vienen de otro país Aunque no tengan papeles Reconocerles como personas Dios Por medio De tu Santo Espíritu Ayuda A todos Tus hermanos Que están pasando Por momentos difíciles A causa de los papeles En este país Señor Sabemos que tú eres Nuestro Dios Que nos ama Estamos agradecidos Por todo lo que nos ha dado Y a ti Dios invisible Pero todopoderoso Sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes La bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Para siempre Les amo Les llamo En mi corazón Siempre oro Por todos ustedes Por los que he conocido Por los que voy a conocer Por los que escuchan Los videos Espero que ustedes También oren Por mi Y así Entraremos En la comunión De los santos Felicidades Nos vemos En la Eucaristía Ahorita a las 7 Dios mediante A ver Venga me ayuda Venga me ayuda Ya puede Ya puede cortar ¿Me ayuda? Ah Usted quiere Venga me ayuda Ya puede Venga me ayuda Gracias por ver el video. 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 Vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. Los que me van a ayudar a leer, por favor. Los que me van a ayudar con la lectura pueden acercarse allí al frente. Vamos a ver a dónde será mejor. Vamos a ver de dónde los miro yo mejor a todos. Va a ser mejor de aquí. Ajá. Y aquí lo veo. Aquí pueden estar al lado mío. Vamos a comenzar a gustar la palabra del Señor. Señor, digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Así sea. Queridos hermanos, yo quisiera compartir un poquito lo que la palabra del Señor nos dice. Miremos primero con el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 11 en adelante. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Escuchemos. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios. Observen algo. Jesucristo comienza a hablarle de algo muy importante, de lo que usted y yo estamos interesados en escuchar. Del reino de Dios. Siga. Jesús está trabajando por el reino, viene a predicar la palabra de Dios, viene a sanar. Ahora encuentra una cantidad de gente que no tiene para comer. Y además, está en un lugar lejano, en despoblado. Sigue. Él les dijo, denle ustedes de comer. ¿Le dijo qué? Denle ustedes de comer. Por tercera vez, ¿qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Observen. La gente viene buscando el reino de los cielos. Jesús viene a predicarle el reino de los cielos. La gente está enferma, Jesús lo sana. La gente está hambrienta y Jesús le quiere dar de comer. En el despoblado, en el desierto, no hay cómo comer. No hay gente que le dé comida. Y ahora, escuche lo que Jesús dice, denle ustedes de comer. Esa frase la vamos a repetir varias veces, en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, denle ustedes de comer, que significa que Dios quiere alimentar al pueblo por medio de los apóstoles. Por medio de sus apóstoles, por medio de sus ministros. Denle ustedes de comer. Jesús se preocupa por el pueblo, y les quiere dar de comer. Pero observen algo. Piense en esto, que los apóstoles no son capaces de darle de comer. Comer humanamente, no se puede alimentar a toda la gente que quiere buscar el reino de los cielos. Humanamente, no se le puede dar ese alimento espiritual que lleva la vida eterna. Humanamente, no se puede. Jesús quiere que los hombres alimenten a los hombres espiritualmente. Y eso no se puede. Denle ustedes de comer. ¿Qué responden ellos? Pero ellos respondieron. No tenemos más que cinco panes y dos peces. ¿Qué significa eso en castellano? El ser humano no puede complacer al otro ser humano, dándole el alimento del reino por su propia cuenta. Eso le toca a Dios. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Pero si nosotros no podemos. Lo único que tenemos es cinco panes y dos peces. No podemos. Y Jesús sabe que el ser humano no puede por su propia cuenta, que los apóstoles por su propia cuenta no pueden calmar el hambre de la muchedumbre que busca el reino de los cielos, que busca escuchar la palabra de Dios, que busca la salvación. No pueden. Entonces, ¿qué hace Jesús? A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, pues había como cinco mil hombres. Él dijo a sus discípulos, hagan que se acomoden por grupos. Si ustedes no pueden, yo sí puedo. Hagan que la gente se acomode en grupo de no sé cuánto. Entonces, aquí donde vemos la figura de la Eucaristía, aquí es figurativo. Jesús quiere alimentar a todos los que le siguen. Le dice a los apóstoles, denle ustedes de comer, ellos no pueden. Como ellos no pueden, Jesús toma la iniciativa, el de hacerlo, pero por medio de los apóstoles lo va a hacer. Pero antes, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición. Pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los iba dando a los discípulos. ¿Por qué no se lo dio directamente a la gente? ¿Por qué se lo fue dando a sus? Teológicamente, Jesús quiere alimentar a todos sus seguidores, a todos los cristianos, a todos los creyentes. Pero no los quiere alimentar. Él directamente quiere que le den de comer los apóstoles. Denle ustedes de comer. Ustedes son mis ministros. Por eso se acuerda que en la última cena, Garro Pan dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Miren, hagan esto en conmemoración. ¿Qué le está repitiendo? Denle ustedes de comer. Hagan esto en conmemoración mía. Significa, yo les di la orden a ustedes que lo sentara en grupo de tanto. Yo les di este pan a ustedes, ahora ustedes se lo reparten a la gente. Tomen, coman, esto en mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús quiere alimentar espiritualmente a los que le siguen. Pero lo quiere hacer por medio de sus discípulos. Hagan esto en conmemoración mía. Ya que ustedes no pueden hacerlo, yo sí lo hago. Haganlo en conmemoración mía. Significa que lo hagan porque yo lo mando. Como ustedes no pueden, para ustedes es imposible. ¿Cómo le van a dar a comer a tanta gente? Si ustedes no pueden, pero yo sí puedo. Ustedes solamente cumplan la orden. Siéntelos en grupo. Y después que yo pronuncie la bendición, que sería lo que es la Eucaristía. Ahora sí se lo doy a ustedes y ustedes lo van a repartir a la gente. Gente, hagan esto en conmemoración mía. Sigan. Los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. ¿Ven la importancia de estar en la Iglesia de Cristo? ¿Ven la importancia que tiene de recibir ese pan de manos de los apóstoles de Cristo? No de cualquiera que venga con galleta, con Coca-Cola, a darle a ustedes de comer. Porque Jesús se lo entregó en las manos de los apóstoles para que ellos le dieran de comer al pueblo. Yo quiero que observen por un momento la riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Los apóstoles directos de Jesucristo dándole de comer al pueblo que busca el reino de Dios, que cree en Cristo y que Cristo lo alimenta por medio de sus apóstoles. Denle a ustedes de comer o también hagan esto en conmemoración mía. Cuánto diera para que el católico pudiese disfrutar, gustar esta enseñanza biológica que la Biblia nos da. Cuánto diera para que valoraran esa riqueza espiritual que tenemos dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, que no la tienen las sectas. Porque no tienen los apóstoles de Cristo. Y el agua mía no la veo por ningún lado. No tienen los apóstoles de Cristo. Eso que Jesús les dijo, dale a ustedes de comer. Y si dan de comer, será galleta con Coca-Cola porque no es lo que Jesús dio. Dios, la Eucaristía, el alimento espiritual. Por eso ustedes verán que Pablo, San Pablo, ya... Quedémonos ahí. Vamos a la primera de Corintios. Capítulo 11, versículo 23, la segunda lectura. Donde San Pablo nos presenta exactamente lo que estaba figurado aquí. Pero ahora, ya en la realidad, lo que es la Eucaristía. Aquí era la multiplicación de los panes como símbolo de la Eucaristía. Ahora Pablo ya no nos va a hablar de la multiplicación de los panes como símbolo de la Eucaristía. Ahora Pablo nos va a hablar ya de la Eucaristía misma. Es decir, del alimento espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento de vida. Eterna. Escúchenlo. Primera de Corintios 11, versículo 23. Ministros de Cristo. Oh... Perdón, perdón. Usted está leyendo segunda. Usted está leyendo segunda, es primera. Porque yo recibí del Señor. Esta sí es. Porque yo... Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Denle ustedes de comer. Siéntelos en grupo de tanto. Y lo partió y se lo fue dando. Escuche lo que dice Pablo. Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Se lo dio a los apóstoles para que se lo fuera dando a la gente. Y dice Pablo. Lo que orgullosamente yo como sacerdote del Dios Altísimo. Le puedo decir al pueblo. Y por eso los hermanos separados se mueren de rabia. Porque yo recibí del Señor. Señor. Dentro de la iglesia católica, cada sacerdote puede decir lo mismo que Pablo. Porque yo recibí del Señor. Señor. Al recibirlo de los apóstoles. Pablo no conoció a Cristo. Pablo viene después de que Cristo ha muerto. Pero sin embargo él dice yo lo recibí del Señor. Porque lo recibió de los apóstoles. Y Cristo le dijo a los apóstoles. Denle ustedes de comer. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces Pablo asegura y dice. Yo recibí del Señor. La iglesia católica. Los sacerdotes de la iglesia católica. Lo hemos recibido del Señor. Porque venimos desde el Señor Jesucristo. La asociación apostólica. Cosa que no pueden decir los protestantes. ¿Sabe qué dice los protestantes? Yo recibí de Martín Lutero. Yo recibí de Carlos Parán. De Elena de Guay. Yo recibí de Maldraque el Mago. Pero no pueden decir. Y si lo dicen no lo pueden comprobar. Yo recibí del Señor. ¿Cómo lo va a recibir el Señor si comenzaron hace 500 años? ¿Cómo lo van a recibir el Señor si el pastor que fundó su iglesia hasta ahora la fundó hace 50 años? ¿Cómo? ¿Con qué cara viene decirme? Yo recibí del Señor. Solo la iglesia católica puede demostrar, comprobar. Yo recibí del Señor. Porque esa iglesia viene desde Cristo. Cosa que no tienen las sectas. Es un orgullo. Es una dicha. Es una alegría. Es un gozo. Cuanto quisiera que ustedes disfrutaran la riqueza que tenemos en la Santa Madre Iglesia Católica. Donde Cristo nos dejó los tesoros del reino. Donde Cristo nos dejó el alimento de vida eterna. Porque yo recibí del Señor. Lo que les transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Y Pablo nos viene a contar desde cuándo comenzó la Eucaristía. De la noche en que el Señor iba a ser entregado. Ahí comenzó. Tomó pan. Dando gracias, lo partió y dijo. Este es mi cuerpo. Otra vez. Este es mi cuerpo. Otra vez. Este es mi cuerpo. ¿Qué fue lo que agarró en su mano? Pan. ¿Y luego? No. A ver quién estaba pendiente. ¿Y luego? Ajá. Dio gracias. Lo partió. Ahí. ¿Cómo? No, no. Antes de dárselo. Otra vez. Dando gracias, lo partió y dijo. Dando gracias, lo partió y dijo. Y dijo. Otra vez. Y dijo. Otra vez. Y dijo. Y dijo. Dijo. ¿Por qué hago hincapié en dijo? Ya le voy a decir por qué. Y dijo. Este es mi cuerpo. Mostró el pan. Y dijo. Esto es mi cuerpo. ¿Se acuerda que dice el Génesis? ¿Cómo hizo Dios al mundo? Con su palabra. Dijo. Dijo. Dijo Dios. Dijo. Dijo. ¿Se acuerda que lo repitió? El Génesis habla. Y dijo. Háganse el sol. Y el sol se hizo. Y dijo. Léanse. Léanse. El Génesis del 1. Capítulo 1. Y del 1. Adelante. Y verán que dice cada rato. Y dijo. Y dijo. Y dijo. Hágase. El mar. Y el mar se hizo. Hágase el aire. Y el aire se hizo. Y si ustedes leen. Juan 1.1. Tarea para la casa. Dice. En el principio. Era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra de Dios. Por ella se hizo. Todo. Sin ella no se hizo. Nada. Y entonces. eso es Dios. Y él. Dijo. Como en la creación. Esto. En mi cuerpo. El pan. Dijo él. Que tenía que. Convertirse. En su cuerpo. Será que puede hacerlo. Si dijo. Dijo. Hágase el sol. Y el sol se hizo. Será que no puede hacer. Que el pan. Se convierta. En su cuerpo. Dijo. Hágase la tierra. Y la tierra. Se hizo. No puede convertir. El pan. En su cuerpo. Por eso dice. Pablo. Y dijo. El pan. Esto. En mi cuerpo. El, Lo. En su cuerpo. Hay. Espiritual. Pensaba. pero eso es imposible, dígame si no es imposible hacer el sol pero es que eso es imposible, dígame si no es imposible hacer un mar haga mi mar, y hágamelo con la pura palabra, hágase pues ese mismo Dios creador con su palabra dijo esto es mi cuerpo y cuando el sacerdote pronuncia las mismas palabras del Señor exactamente en ese momento se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo por el poder de su palabra pero alguien me puede decir pero como el pan se puede convertir en carne ¿cómo? a ver si es una sustancia el pan se va a convertir en carne, ¿cómo va a ser ahora? eso es imposible a ver, usted, usted no trae otra Biblia trae otra Biblia para no leer de la misma busque otra Biblia, no, busque otra Biblia uno de los dos, busque otra Biblia a ver, usted búsqueme por ejemplo Juan capítulo 1, versículo 14 a los protestantes le cuesta creer que el pan se hizo carne por el poder de su palabra ahora mire lo que dice Juan 1, versículo 14 para en la oreja que es más difícil que el pan se convierta en carne o lo que dice Juan 1, versículo 14 y el verbo se hizo carne la palabra el verbo se hizo carne y en la Eucaristía el pan se hace carne que es más fácil que el pan se convierta en carne o que la palabra se convierta en carne la palabra se hizo carne puso su tienda entre nosotros puso su tienda, su morada entre nosotros observen como Jesucristo es la palabra y la palabra se hace carne Jesucristo es el pan en nuestro alimento y se hizo carne y lo protestante dice y como el vino se puede convertir en sangre y entonces yo le pregunto y en la boda de Cana de Juan 2 como el agua se convirtió en vino cambio de sustancia era agua y se convirtió en la misa en la misa es vino y se convierte en la misa ¿será que no lo puede hacer? él es Dios y por eso Pablo está narrando y Pablo dice seguimos con usted ¿cómo que dice Pablo? este es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía entonces observen que Jesucristo mandó a los apóstoles digo esto tienen que hacerlo la Eucaristía tienen que hacerlo ofrecer el pan y ofrecer el vino y háganlo porque yo lo mandé deben hacerlo para alimentar al pueblo hagan esto en memoria mía porque los protestantes no le hacen caso a Cristo no es que son muy cristianos no es que le creen a Cristo él es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por él pues que se cumpla no solamente hay que creer en Cristo hay que creerle a Cristo y si él dijo háganlo hay que hacerlo y si él dijo esto y mostro pan es mi cuerpo eso es su cuerpo porque él lo dijo el punto he dicho caso cerrado será que no puede hacerlo le sobra poder le sobra poder y mire que Pablo lo cree aquí trae a Lupita y Pablo lo cree vamos a ver si Pablo tenía una fe como los protestantes que dice eso es imposible no lo creo o si Pablo tiene una fe como los católicos que dice si él lo dijo él lo cumple porque su palabra tiene poder hizo el cielo la tierra el mar y cuanto lo llena quiere más prueba de que su palabra tiene poder así mismo tomó el cáliz después de cenar diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre cuantas veces la beban háganlo en memoria mía hay que hacerlo varias veces cuantas veces lo beban no pudieron ponerle volumen al micrófono no tiene más volumen yo me estoy reventando aquí para ver si me escuchan si pueden poner un poquitico de volumen yo le agradezco porque yo me estoy reventando y no aguanto más si ahí como que va agarrando algo si dale otro poquito más hasta que yo le diga ya si a ver probando 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 si ajá uy descansen todas las almas del purgatorio gracias hermanito merece un premio un aplauso para el hermano un aplauso muy bien gracias ahora sí vamos a ver vamos a ver si no se agarra ruido esta copa es la nueva alianza en mi sangre cuantas veces la beban háganlo en memoria mía pues cada vez que coman este pan la lupa la lupa otra vez pues cada vez que coman este pan subrayen la palabra este este pongan la lupa este otra vez pues cada vez que coman este pan no dice cada vez que coman galleta con coca cola observen la palabra este pongan la lupa este el que yo le di a ustedes el de la eucaristía el que yo le mande el que le va a repartir los apóstoles otra vez cada vez que coman este pan los protestantes engañan a sus fieles y le dan galleta con coca cola y dice esta es la cena del señor no digan mentiras y eso no lo manda a comer galleta con coca cola lo manda a comer este 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 la eucaristía este el que le dio a los apóstoles para que los apóstoles se lo dieran a la gente y dice la biblia que todos comieron y quedaron y quedaron y quedaron saciados porque cuando usted alimenta su espíritu con la eucaristía eso es lo maximito usted queda espiritualmente pleno saciado sigue y beban de este cáliz anuncian la muerte del señor hasta que vengan y beban de este cáliz no cualquier vino de este ese que le dijo hagan esto esto en mi cuerpo esta en mi sangre de este cuando hagan con este no galleta con coca cola otra vez y beban de este cáliz anuncian la muerte del señor hasta que vengan hasta cuando hay que hacer eso y cuál es la iglesia que ha hecho eso a lo largo de toda la historia que orgullo que dicha que felicidad nosotros tenemos ese gran tesoro que Jesús dijo están proclamando su muerte su muerte que triste cuando un católico no sabe esto y se mete a protestante no sabe lo que se pierde no sabe el tesoro que desprecia no sabe lo que está abandonando abandona el alimento para irse a comer se acuerda el hijo proigo a comer con los cuerpos la luz no se me quiere apagar abandonan el alimento del señor la comida la mesa del señor para irse a otras cosas a comer a comer otras cosas porque así los engaña el diablo sigue por tanto quien coma el pan o bebe el cáliz del señor por favor centren atención que aquí hace la diferencia entre el pan de la panadería el pan que dan los evangélicos hacen diferencia del vino que venden en cualquier lugar por allí hace la diferencia de ese pan de la panadería y de ese vino por ahí que venden del pan que Cristo nos da que es su cuerpo y del vino que Cristo nos da que es su repítelo repítelo por tanto quien coma el pan o bebe el cáliz del señor del señor no cualquier pan de la panadería de los protestantes o galleta con coca cola no por tanto quien coma el pan o bebe el cáliz del señor del señor subrayen del señor la que le dejó a los apóstoles denle usted de comer cuando ellos comenzaron a hacerlo hace cien años hace doscientos años máximo hace quinientos años con martín lutero antes no lo hacían los protestantes porque no existía como me va a decir que es la cena del señor la del señor la celebramos nosotros esa es la diferencia grande gigante ese es el tesoro que guarda la iglesia católica y por eso los protestantes la odian y le dicen la gran prostituta como cuando usted le tienen rabia y le mientan a la madre su madre es una prostituta es un insulto y por qué le insulta porque no puede hacer más nada no puede los protestantes se mueren de rabia porque no pueden comprobar que vienen de cristo que esa galleta con coca cola que ellos llaman la cena del señor viene de cristo mientras que nosotros orgullosamente si lo podemos comprobar y saben por qué mataban a los cristianos trescientos años los persiguieron hasta el año trescientos trece cuando Constantino le dio la libertad saben por qué lo mataban porque eran caníbales se comían la carne de un tal jesús está en la historia leen la historia y mataban a los cristianos porque eran caníbales comiendo la carne de un tal jesús que ya estaba muerto sigue quien coma el pan o bebe el cáliz del señor indignamente oh no dice el que coma el coca cola con galleta o pan de la panadería no otra vez quien coma el pan o bebe el cáliz del señor subrayen del señor ustedes no ven que Pablo se preocupa por subrayar del señor la del señor lo del señor el pan del señor el vino del señor del señor el que coma del pan y beba del vino del señor escuche indignamente indignamente vamos a ver vamos a buscar a lupita de nuevo el que coma el pan y beba del cáliz del señor indignamente que lo que vamos a comer indignamente el pan y el vino y el vino de quien indignamente vamos a ver si yo lo como indignamente contra que voy a pecar aquí está lupita contra que voy a pecar que será lo que hay ahí en ese pan que será lo que hay ahí en ese vino que será porque dice Pablo el que coma de este pan del señor el que coma del pan o beba del cáliz del señor del señor indignamente indignamente vamos a ver que hay ahí la lupita la lupita será reo del cuerpo y de la sangre del señor que hay ahí será reo del cuerpo y de la sangre del señor protestante que me están viendo que hay ahí será reo del cuerpo y de la sangre del señor ahí ahí en el pan y el vino está el cuerpo y la sangre del señor tal y como él dijo tomen este pan en mi cuerpo tomen beba está en mi sangre háganlo en memoria mía eso se cumplió se sigue cumpliendo al punto que Pablo dice que no lo crea y se lo coma indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del señor no es que son son evangélicos que digo evangélicos ve que no son evangélicos son evangélicos porque si fueran evangélicos le creerían al señor pero no son evangélicos no son evangélicos son evangélicos cambian el evangelio y por eso yo les cambio el nombre para ver si les gusta a ellos a ellos no les gusta que le cambien el nombre a ellos no les gusta que le cambien el evangelio no cambien el evangelio que alguien me diga si para Pablo en ese pan y en ese vino no estaba el cuerpo y la sangre de Cristo repítalo otra vez van a poner cuidado será que para Pablo en ese pan y en ese vino del señor no galleta con coca cola pan y vino del señor para ver si para Pablo estaba o no estaba el cuerpo de Cristo al punto que el que peca contra el pan no peca contra el pan y el que peca contra el vino no peca contra el vino peca contra lo que hay ahí cuerpo y sangre que los protestantes no pueden ver y no pueden creer repítalo quien coma el pan o beba el cáliz del señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del señor si no está el cuerpo y la sangre del señor ahí como va a ser reo culpable del cuerpo y la sangre del señor como que cuento eso es una eso es una como que le dice lo protestante a la hostia eso es una oblea eso es una oblea pues protestante si eso es una oblea porque Pablo lo dice que el que lo coma indignamente no peca contra lo oblea sino peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo responde a esa pregunta pero sea sincero repítalo de nuevo quien coma el pan o bebe el cáliz del señor indignamente aquí está la lupita será reo del cuerpo y de la sangre del señor ve como los católicos descubrimos que ahí está el cuerpo y la sangre del señor otra vez será reo del cuerpo y de la sangre del señor ve porque lo creemos y estamos convencidos que ahí está el cuerpo y la sangre del señor otra vez será reo del cuerpo y de la sangre del señor ¿quién? el que beba o coma el pan del señor indignamente el que coma el pan o beba el vino del señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del cristo y los protestantes dice eso es mentira porque a mí el pastor Petronilo me dijo que eso eran mentiras maldito el hombre que queda en otro hombre y aparte su corazón de Yahvé Jeremías 17.5 se lo devuelvo ese es el que ustedes utilizan maldito el hombre que confía en otro hombre pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé eso es lo que hacen los protestantes cuando no le creen al señor y está escrito ahora observen algo hermanos queridos yo quiero que ustedes vean la importancia que pone San Juan en San Juan capítulo 6 versículo 31 voy a dar tres citas que vamos a comparar vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa ustedes van a ver hermanos como Pablo juega con el símbolo y la realidad ustedes yo quiero que estén atentos y vamos a buscar a Lupita ahorita para que ustedes para que ustedes vean con clara la superioridad en la eucaristía sobre el pan el maná bajado del cielo en el desierto desde que los antepasados comieron para no morir yo quiero que ustedes con la ayuda de Lupita lo vean para que ustedes se den cuenta porque la iglesia católica enseña lo que usted cree y para que usted sea firme en su fe pero no solamente firme en su fe para que usted se saboree la fe que Dios le ha regalado en la santa madre iglesia católica la saboree como el que saborea la miel como el que se saborea un caramelo saboree su fe hoy yo vengo a mostrarle cual es la fe que Dios nos ha regalado para que la vivan para que la disfruten para que se sientan orgullosos para que puedan deleitarse con esa fe es una fe pura una fe santa una fe grandiosa vamos a vivirla comparen Jesucristo el Señor aquí ya no es Pablo aquí es Jesucristo el Señor Jesucristo el Señor muestra como el maná ustedes recuerdan el maná en el desierto que le cayó pan del cielo y comieron y no murieron en el desierto y Jesús viene a decir que eso era figura eso era símbolo de un nuevo pan que será la Eucaristía Jesús le va a mostrar que es un mero símbolo nuestros antepasados comieron el maná en el desierto ya saben de que estamos hablando el maná que comieron en el desierto nuestro antepasado según dice la escritura se les dio a comer pan del cielo si está escrito nosotros lo creemos siga Jesús contestó Lupita por favor ayúdenos quien contestó quien habló aquí no fue el pastor Petronilo ni Pánfilo pregúnteme si me importa lo que ellos digan a mí me importa quién es el que habló aquí quien habló Jesús y si él es el camino la verdad y la vida yo le creo me la juego todas por él le creo a ciega si él me engañó es culpa de él pero yo le creo pero no me va a engañar porque le dios sabe quién se me puede engañar Petronilo y Pánfilo que se llama pastor profeta evangelista apóstol eso que andan engañando a la gente Jesús le dijo ¿se acuerda? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan otra vez ¿cómo es niña? Jesús contestó no, no otra vez significa vuelvo a leer nuestros antepasados comieron el maná en el desierto según dice la escritura se les dio a comer pan del cielo ¿se les dio a comer qué? pan del cielo hace que para acá mamita porque ya vamos a llegar allá y yo no sé si le estoy haciendo zoom a hablar nuestros antepasados le dieron a comer pan del cielo le dieron a comer pan del cielo pan del cielo pan del cielo así le dijeron a Jesús y ahora con la ayuda de Lupita miren como eso le va a decir eso era un símbolo eso era una figura aquí está el verdadero y ustedes van a descubrir que el verdadero pan del cielo lo tenemos nosotros en la santa madre iglesia católica el verdadero pongan la lupa y háganle zoom para que vean donde está el verdadero otra vez repítelo nuestros antepasados comieron el maná en el desierto según dice la escritura se les dio a comer pan del cielo ay que caché nuestros padres comieron el maná como dice la escritura le dieron a comer pan del cielo y eso dice nada que envidiarle a los católicos porque los católicos nada nada que envidiarle a los judíos porque esos tenían un mero símbolo los católicos ahora tienen el verdadero pongan cuidado jesús contestó en verdad les digo yo soy el camino la verdad y la vida jesús contestó en verdad les digo es mentira es verdad bueno lo que jesús va a decir es verdad señor protestante usted que dice que es cristiano que le crea a cristo que usted no es como los católicos que usted se cree en la biblia que usted se cree en la palabra de dios mire como le tapo la boca mire mire como le tapo la boca que usted no es creyente usted es creyón porque usted no le crea a cristo repita que dijo cristo jesús contestó ese es jesucristo jesucristo contestó en verdad les digo en verdad les digo no es juego no es mentira es verdad no fue Moisés quien les dio el pan del cielo como que no fue Moisés quien les dio el maná el pan bajado del cielo a los judíos entonces es mi padre el que les da el que les da ahí ahí no me empuje otra vez es mi padre es mi padre Lupita el que les da el que les da el que les da niña despacio niña quien la está empujando otra vez es mi padre Lupita dependiente el que les da el que les da Lupita por favor el verdadero otra vez Lupita el verdadero el verdadero otra vez el verdadero el verdadero pan del cielo el verdadero el verdadero aquel era un símbolo el que nosotros tenemos el verdadero y los protestantes galleta con coca cola nosotros tenemos el verdadero ah por algo Jesús dijo en la última cena agarró pan y dijo esto es mi cuerpo esto es mi sangre tomen coman es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo se acuerda dale usted de comer siga ellos dijeron ellos dijeron cuando se dieron cuenta que aquel era un símbolo y que este era el verdadero que dijeron miren lo que hacen los creyentes ellos dijeron señor danos siempre de ese pan que dijeron ellos dijeron señor danos siempre de ese pan que le creemos a Jesús aquí está la primera cuando Jesús le dijo que era un símbolo aquel y este era el verdadero versículo 48 porque no tenemos tiempo para leerlo todo versículo 48 por segunda vez cuando la Biblia dice algo por una vez es porque es importante cuando lo dice dos veces es porque es muy importante y si lo llega a decir tres veces es porque es muchísis muchísimo importante vamos a ver cuántas veces lo dice con la ayuda de Lupita venga para acá versículo 48 si del mismo estamos en capítulo 6 venga para acá niña venga para acá yo soy el pan de vida quien es el pan verdadero el pan de vida Jesús yo soy por eso agarró pan y dijo esto es mi cuerpo yo soy yo soy el pan miren el verbo que usa otra vez yo soy el pan de vida yo soy es el verbo ser o estar yo soy o yo estoy en el pan es el verbo ser o estar es el verbo en mí es el verbo ser o estar yo soy el pan yo estoy en el pan yo soy el pan otra vez yo soy el pan de vida sus antepasados comieron el maná otra vez con el maná vuelve otra vez el maná sus antepasados comieron el maná en el desierto en el desierto pero murieron ahora miren la superioridad del pan que nosotros tenemos el pan que nosotros tenemos es superior al del pueblo de Israel sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron no era el verdadero miren la superioridad del pan que nosotros tenemos el gran tesoro que tenemos el verdadero pan superior al del Israel otra vez repítalo yo soy el pan de vida sus antepasados comieron el maná en el desierto siga pero murieron pero murieron ahora vean la importancia el tesoro el regalo la dicha la gracia de recibir la Eucaristía el pan vivo bajado del cielo escuche aquí tienen el pan que baja del cielo aquí tienen el pan en la iglesia católica en la iglesia de Cristo aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman para que que y ya no para que que para que lo coman para que que para que lo coman católicos sinvergüenza que no lo quieren comer porque prefieren porque prefieren las mujeres porque prefieren a un hombre antes que a Dios y por eso no comulgan o los hombres que prefieren a una mujer antes que a Dios y por eso no comulgan otra vez aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman para que lo coman y ya no muera si comemos ese pan que ha bajado del cielo que no es un símbolo que es superior al pan al maná bajado del cielo que le dio al pueblo de Israel que dice Jesús si lo comen ya no mueren pregunto será que satanás sabe eso otra vez repítalo para que lo coman y ya no mueran será que satanás sabe eso otra vez repítalo para que lo coman y ya no mueran ajá si satanás sabe eso le va a permitir que usted lo coman qué va a hacer satanás que ustedes no vayan a misa que si van no comulguen que si comulguen no crean que ahí está el cuerpo de Cristo o si no satanás dice me voy a vacilar a los cristianos les voy a poner un pan de mentiras les voy a mandar a comer coca cola con galleta si Cristo mandó mandó a comer el pan y el vino que eso era su cuerpo y su sangre satanás que no quiere que lo coman y tengan vida ya no mueran satanás dice no ustedes en vez de comer el pan y el vino que es el cuerpo y la sangre de Cristo ustedes van a comer galleta con coca cola y que dicen los protestantes mande señor y saben que dicen los católicos ignorantes eso es lo mismo eso es lo mismo ser católico que ser protestante eso es lo mismo les aseguro que si los protestantes hubiesen creído lo que está escrito en su palabra y que hoy les estoy explicando jamás de los jamás se hubiesen ido a comer galleta con coca cola como el hijo que se va a comer comida de puercos abandonando la mesa de su padre donde está el pan vivo bajado del cielo pero quien se lo dio a conocer quien se lo enseñó donde están los catequistas me da pena pero si el alumno no aprendió el maestro no enseñó o sea si los catequistas no aprendieron los curas no le enseñaron donde están los curas donde están los sacerdotes del Dios altísimo para que le muestren al pueblo el pan vivo bajado del cielo superior al pueblo de Israel para que quien lo coma ya no muera donde están cuando ustedes sean sacerdotes cuando sean curas cuando sean párrocos o párracas enseñenle al pueblo el alimento del alimento de comer que el pueblo se alimente que el pueblo quede satisfecho comiendo pan bajado del cielo el verdadero para que ya no muera vean el trabajo de Dios darle el alimento al pueblo el verdadero pan bajado del cielo para que ya no muera vean el trabajo del sinvergüenza satanás que la gente no coma ese pan para que muera y los engaña con galleta con coca cola y dicen nos vamos a la cena del señor a comer galleta con coca cola a petróleo le patina el coco le patina el coco le patina el coco no la cena del señor ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo ese no es el pan vivo bajado del cielo para que quien lo coma ya no muera versículo 58 de tercera forma la tercera forma venga venga este es el pan bajado del cielo tercera vez otra vez este es el pan bajado del cielo quieren comer de ese pan no se salgan de la iglesia de Cristo donde le dijo a su apóstol le denle ustedes de comer hagan esto en memoria mía no se salga otra vez este es el pan bajado del cielo quieren no comer de ese pan métese a protestante y comerá galleta con coca cola otra vez este es el pan bajado del cielo católico no es lo mismo ser católico que protestante este es el pan que ha bajado del cielo no como el que comieron sus padres otra vez se va a meter con los judíos otra vez de nuevo con el maná no como el que comieron sus padres y murieron y murieron promesa promesa y Cristo no falla Él es el camino Él es la verdad Él es la vida oigan las promesas que los católicos creemos anhelamos esperamos y sabemos que Él no nos miente y que lo va a cumplir con nosotros y por eso somos orgullosamente y felices de ser católicos estamos en la iglesia que Cristo dejó su cuerpo su sangre el alimento el pan vivo bajado del cielo repita lo que digo en 58 este es el pan bajado del cielo no como el que comieron sus padres y murieron refiere profundo el que coma de este pan el que no sea evangélico y coma de este pan porque no se ha salido de la iglesia de Cristo y se mantiene en ella vivirá para siempre vale la pena ser católico vale la pena ser católico vale la pena ser católico siéntanse orgullosos de ser católico no sean como los jóvenes que en la universidad le da pena hablar de Dios para que no lo tilden de anticuado de cavernícola o prehistóricos no hablan de Dios le da pena le da miedo hablan de todo de sexo y eso hablan duro dicen grosería y hablan duro para que todo el mundo lo escuche hablan de todo y eso hablan duro pero hablar de Dios hasta pecado es y 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 se sienten chantajeados se sienten aplastados no se sienten orgullosos se sienten avergonzados de creer en Dios los jóvenes y los niños se sienten avergonzados en la universidad o en la escuela se avergüenzan de creer en Dios como los católicos están avergonzados porque no saben lo que tienen no saben valorar el tesoro que Dios nos ha dado su cuerpo por su sangre para tener vida eterna como que dice el que coma de este pan vivirá para siempre vivirá para siempre si usted lo sabe usted no se siente aplastado por lo protestante no se no anda cabizbajo no usted anda orgullosamente católico el que coma de este pan vivirá estoy en la iglesia de Cristo donde se come el pan vivo bajado del cielo para vivir para siempre lo creo estoy seguro porque Cristo es el camino la verdad y la vida y yo le creo a él soy creyente y no soy creyente y no soy creyente escuche escuche cuando los protestantes dicen es que el cura no sabe que Jesucristo está hablando del pan vivo bajado del cielo que no es la eucaristía eso lo inventó el Papa eso que Jesús dice que ha bajado del cielo el pan vivo bajado del cielo se llama la Biblia protestante que me escucha con el respeto que merece la Biblia te voy a tapar la boca Juan 6 51 en adelante no es la Biblia para que los protestantes le doy chance busquen su Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría le doy chance busquenlo te voy a demostrar que no es la Biblia el pan vivo bajado del cielo no es la Biblia segundo dicen los protestantes la hostia es un mero símbolo te voy a demostrar que no es un mero símbolo que es en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo a ver 51 yo soy el pan vivo bajado del cielo esto en mi cuerpo es un pan vivo bajado del cielo si uno come de este pan vivirá para siempre si uno come de este pan vivirá ahora ven por qué nosotros nos esforzamos por hacerlo ahora ven por qué en la iglesia católica celebramos la primera comunión porque si uno come de este pan vivirá y cuando usted hace que su niño lo coma por primera vez que celebra usted la primera comunión se lo traduzco en castellano celebra que su hijo de ahora en adelante vivirá para siempre para siempre hay que celebrarlo o no satanás se pone bravo que lo celebremos porque los protestantes no celebran la primera comunión porque no creen esto lo celebra el que cree si nosotros creemos que es el pan vivo bajado para que el que lo coma tenga vida y viva para siempre lo celebramos repítalo yo soy el pan vivo bajado del cielo si uno come de este pan vivirá para siempre por eso celebramos la primera comunión porque si uno come de este pan vivirá para siempre lo creemos lo celebramos siga y el pan que yo le voy a dar el pan que yo le voy a dar protestante usted anda diciendo que el pan en la biblia otra vez y el pan que yo le voy a dar con lupita ayúdenos lupita es mi carne otra vez es mi carne con la lupa es mi carne no digan mentiras protestantes no es la biblia otra vez el pan y el pan que yo le voy a dar es mi carne quien está diciendo verdad la iglesia católica que dice que el pan que es uno da es su carne quien dice mentira los protestantes que dicen que esa es la biblia a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco que me muestre donde dice que es la biblia yo le muestro donde dice que es su cuerpo su carne por eso cuando la última cena agarró el pan y dijo esto es mi cuerpo coincide coincide el pan que yo daré es mi carne esto es mi cuerpo ahora nos interesa ver si era símbolo o era realidad es mi carne por la vida del mundo discutían entre sí los judíos y decían cómo puede éste darnos a comer su carne entendieron clarito que no era la biblia porque los judíos ya tenían la biblia el antiguo testamento entendieron clarito que no era la biblia y comenzaron a pensar comernos su carne comernos un brazo una pierna de este señor sí respuesta de Jesús Jesús les dijo recuerden que él es el camino la verdad lo que él diga yo lo creo habla señor que yo estoy dispuesto a creer porque yo soy creyente no creyó dale en verdad yo soy el camino la verdad otra vez en verdad en verdad les digo si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes si se meten a protestantes se fregaron lo perdieron todo fueron engañados por el diablo en verdad otra vez en verdad en verdad les digo si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes hermanos separados esto es lo que el diablo les está robando a ustedes por medio de sus gulanos pastores ahora los católicos que permanecemos ahí pongan cuidado el que come el que come mi carne y bebe mi sangre los católicos que si lo creemos tiene vida eterna aunque nos manden los protestantes para el infierno para donde nos manden los protestantes para el infierno aunque ustedes protestantes nos manden para el infierno jesucristo en su palabra dice tendrá vida y aunque usted diga si me viene un rayo y me mata ahorita yo me voy directo para el cielo si no come mi carne y bebe mi sangre no tendrán vida los está engañando satanás escuchen lo que viene la lupa es un símbolo la eucaristía o es una realidad escuchen y yo le resucitaré el último día ahí viene porque mi carne mi carne es verdadera comida otra vez porque mi carne es verdadera comida otra vez porque mi carne es verdadera comida protestante que es lo que no entiende de esa palabra verdadera comida que es lo que no entiende para aplicárselo mi carne es verdadera comida donde entiende usted ahí que es un símbolo póngase la mano en el corazón use este coco que Dios le dio no se deje lavar el cerebro por los falsos profetas repítalo búsquelo en la reina valera búsquelo si no está en la reina valera no me lo crean pero si el cura le está mostrando con la biblia al menos deje una chispa para creer al menos haga un acto de fe este cura me cae gordo este cura no lo quiero si fuera pastores evangélicos sí si me si me quitará el diezmo sí pero no importa da una chispa de fe crea repita porque mi carne es verdadera comida esto lo creemos los católicos los protestantes guiados por satanás dice aquí dice esto simboliza mi carne porque mienten que el mundo entero sepa de una vez y para siempre que los protestantes mienten cuando dicen que es un símbolo a la prueba me remito el gato es blanco tengo los pelos del gato en la mano Juan 653 en adelante mi carne es verdadera comida así se le tapa la boca a esos mentirosos y por eso se ponen bravos conmigo pero sepan hermanos separados que me estoy aprendiendo una frase y dice así el que dice la verdad no peca ahí se me olvidó no peca pero ah gracias el que dice la verdad no peca pero incomoda yo sé que usted ahí me está maldiciendo bote todo el veneno bote todo el veneno pero que va a hacer venga y me refuta como me refuta eso eso que se llaman pastores a ver usted que dice pastor y que anda refutándome agarre el capítulo y versículo y refútenlo pero con la biblia no con palabras suyas de usted refútenmelo con la biblia donde usted me ponga capítulo y versículo así como yo lo estoy comprobando donde diga no es el cuerpo es un mero símbolo refútenmelo usted pastor que agarra mi video y dice refutando al cura toro demuestro lo reto lo reto lo reto pero no con palabras suyas de usted porque usted es un falso lo reto que el mundo entero que el mundo entero lo compruebe si soy mentiroso te reto de nuevo árabe con capítulos y versículos verá que no puede hacerlo porque no hay una parte donde diga que es un mero símbolo aquí yo le compro tengo pelo en la mano y blanco repítalo porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida que es lo que no entiende de esa palabra verdadera comida y verdadera bebida que es lo que no entiende y venga otro día y se lo explico y miren ustedes queridos hermanos cuando Jesús terminó cuando Jesús dijo eso versículo 60 que pasó en el versículo 60 al escucharlo vamos a ver a quien se le parece este retrato un retrato a quien se le parece otra vez al escucharlo miren el retrato al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús otra vez cierto número de discípulos de Jesús discípulos de quien de Jesús o sea se lo traduce en castellano cristianos evangélicos cierto número de discípulos de Jesús dijeron dijeron este lenguaje es muy duro quien querrá escucharlo todavía siguen diciéndolo todavía lo andan proclamando ese lenguaje muy duro quien podrá escucharlo versículo 6 6 6 del capítulo 6 no le suena nada 6 6 6 no le dice nada 6 6 6 6 6 6 6 6 7 12 mil 6 6 6 6 6 6 6 es lengua A partir de entonces, muchos de sus discípulos, los protestantes, que son discípulos de Cristo, cristianos, evangélicos, se volvieron atrás. Se volvieron atrás y dejaron de seguirle. En el 666, el anticristo es el que niega a Cristo y se aparta de Cristo, porque no cree en la palabra de Cristo, que dice, esto es mi cuerpo, que come mi cuerpo y vea mi sangre, tendrá vida eterna, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el anticristo dice, este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Mejor, me meto en evangélico. Y ahí nace la secta. Y hermanos, y escuchen cómo termina, dale. Jesús preguntó, Jesús preguntó, Jesús no le importó que se fuera, ya él dijo lo que tenía que decir, ya él dijo lo que tenía que decir. Jesús preguntó a los doce, ¿quieren marcharse también ustedes? A los católicos representados en los doce, ¿también ustedes se quieren meter en evangélicos? Pedro le contestó, el representante de la iglesia, el Papa, contestó. Señor, ¿a quién iremos? A Martín Lutero, a Carlos Parán, a José Mí, a los títulos de Oda, a los pentecostales, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esos son hombres mortales como yo. Pero tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Lo que acaba de decir es para que yo tenga vida eterna. Y mire, ay, perdóname que le dé una última, seguro que con esta termino, ya, ni siquiera la explico, ni siquiera la explico, Juan 12, 47, 47, sí, creo que 47, Juan 12, 47, si no es 47, 46, con este término no se la voy a explicar, no la voy a explicar. Camarógrafo, necesito la cámara, luz y acción, porque voy a dejarle este caramelo de chocolate, de fresa, a los protestantes, para que se lo disfruten. Después de haber examinado las Escrituras hoy, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, les dejo con esta interrogante de las Escrituras, o con esta advertencia de las Sagradas Escrituras, oiganlo. Si alguno, oye mis palabras. Si alguno, sea católico, sea evangélico, testigo de Obama, mormón, albendista, pare de contar. Repítalo. Si alguno, oye mis palabras. Esa que le acabo de decir que Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Aquello se fue, nosotros nos quedamos. Si alguno, oye mis palabras. Y no las guarda. Y no le hace caso. Y no le cree a mi palabra. Yo no le juzgo. Yo no lo voy a juzgar. O sea que se va directo para el cielo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va. Porque los protestantes dicen, yo no lo juzgo. O sea, me voy para el cielo, se me cae un rayo. Ya va, ya va. Porque no he venido para juzgar al mundo. Aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. Me voy para el cielo. Ya va. Si no, para salvarlo. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, soy salvo, gloria al Señor. Ya va, ya va. Ya va, espere, protestante, espere un momentico. Ahí le viene su caramelo de chocolate y de fresa. El que me rechaza y no recibe mis palabras. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Ya tiene quien le juzgue. Ya tiene quien le juzgue. Yo no lo voy a juzgar. Pero usted ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. ¿Quién va a juzgar a los protestantes otra vez? La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. ¿Quién te va a juzgar, protestante, oiga? La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Por última vez que lo escuchen los protestantes del mundo entero que no quieren creer en la palabra. ¡Oiga! La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Nos vemos en el último día, señores protestantes. Ahora sí, ya terminamos. Vamos a cortar allí. Les pedimos de los hermanos que nos siguen a traer las redes sociales. Recibió su ordenación sacerdotal el 18 de noviembre. Así que ya pronto está de aniversario. Trabaja a nivel mundial, llevando la palabra del Señor, gritando al mundo que verdaderamente vale la pena servir al Señor. Que hay un Dios que nos ama y que hay un Dios que se preocupa por nosotros. Y que se es muy feliz entregando la vida al Señor. Con ustedes, el Padre Luis Toro. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor con un fuerte aplauso! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y el Señor escucha la oración que sale del corazón, la verdadera. Así que le pedimos de corazón al Señor que derrame una unción poderosa y refrescante de su Santo Espíritu sobre este su siervo. Para que lo utilice como vehículo de su voluntad, de su amor, de su guía, de su enseñanza. Llénalo, Señor, fortálézalo y capacítalo donde quiera que esté. Para que siga, Señor, con fuerza defendiendo tu palabra, defendiéndote a ti, y defendiéndote a nosotros, preparándonos a nosotros para defendernos del enemigo y del ataque. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes. Les amo en Cristo Jesús y porque les amo estoy aquí, queriendo compartir con ustedes la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que, un momentico, pongas su mente con Dios. Padre Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de estar aquí, compartiendo tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros según tu poder. Gracias por habernos llamado a estar aquí. Gracias porque nos da tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Dios, divino Espíritu de Dios, sopla desde los cuatro puntos cardinales, ven e impregna este lugar de tu presencia. Te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que obres en nosotros según tu querer. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, me ha tocado, me ha tocado un tema que me gustó, me gustó cuando lo escuché, vivir con propósito. Como el tema es vivir con propósito, yo traigo un propósito. que ustedes, que ustedes de ahora en adelante, vivan con un gran propósito. El propósito mío de hoy es que ustedes tengan como propósito en la vida saber vivir. y saber vivir para saber morir. Porque ¿quién es el que sabe morir? El que sabe vivir. El que no sabe vivir, no sabe morir. Jesucristo, nuestro Señor, supo vivir. Por eso, supo morir. Y las últimas palabras de él, ¿lo recuerdan? Esa era una de esas. Pero la última, ¿cuál es la que recordamos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Supo morir en las manos del Padre. Pero supo vivir. A mí siempre me ha cuestionado y lo diré mil veces, no me canso de decirlo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vivió treinta y tres años. Treinta y tres. Para enseñarnos a nosotros que lo más importante no es vivir mucho. Lo más importante es saber vivir. ¿Ustedes se imaginan? Si yo fuera sido Jesús, el Hijo de Dios, le digo, Señor, yo soy tu hijo, déjame vivir aunque sean unos mil años o dos mil. Claro, pero Jesús, treinta y tres. Levanten la mano a los que tienen más de treinta y tres. Están viviendo de sobra. Hoy traigo un propósito. traigo el propósito de que ustedes vivan con un propósito. Y el propósito es saber vivir para saber morir. Porque el que sabe vivir es el que sabe morir. Y si ustedes quieren aprender a vivir para saber morir, le voy a enseñar a contar. No digan cuando cumple un año o cuando viene o un día más, cuando usted se levanta en la mañana y dice, oh, gracias, Señor, un día más. No cuenten de esa manera. Cuando se levanta y diga, oh, Señor, un día menos. Un día menos. Ya me acerco. Ya se me acerca. Cuando nosotros entramos, cuando yo entré al seminario, recuerdo que eran como nueve años, diez años, y uno miraba, entraba al seminario y decía, oh, ¿cuándo llegará uno allá? Entonces, como era muy lejos, decía, un día más en el seminario, un día en el seminario, dos días en el seminario, ¿cuánto lleva en el seminario? Una semana. ¿Cuánto lleva en el seminario? Un mes. ¿Cuánto lleva en el seminario? Un año. Y ya, llevo tanto, llevo tanto, llevo tanto. Sobre todo cuando estudiamos la filosofía, la filosofía, cuando llegamos ya a la teología, ya no era, llevo tanto, sino, me quedan, me quedan, me quedan tres años, me quedan dos años, me queda un año, me queda una semana, me queda un día, ¡qué maravilla! Llegó el día, me ordené, ¡qué fantástico! Yo quiero que ustedes aprendan a vivir para que aprendan a morir, y que sean capaces de tomar como lema propósito hoy, que ustedes, hay mucho propósito en la vida, mucho, mucho, ustedes busquen el propósito que ustedes quieren, pero yo traigo hoy, como hay que vivir en propósito, con propósito, yo traigo un propósito, que ustedes lo agarran, no lo agarran, a mí que me importa, pero yo traigo un propósito, que ustedes aprendan a vivir para aprender a morir, o sea, que sean capaces a la hora de la muerte llegar y decir, oh Señor, me toca morir hoy, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero para llegar ahí como Jesús, es necesario que cada día usted sepa que se tiene que morir, y que hoy es un día menos de vida, o sea, que se está acercando más a la hora de la muerte, y usted no sabe si es el último día hoy, a ver, déjeme hablarle un momentico de los ateos ahorita, ahorita, yo sé que aquí no hay ateos, pero puede ser que de repente haya uno que esté mirando a través de, mirando, no por casualidad sino que Dios quería que me escuchara hoy, usted es ateo, usted, ah este cura está loco, ¿qué voy a estar pensando yo en la muerte? Pues sepa una cosa, mire, está bien, usted no cree que existe Dios, no cree que existe el cielo, usted cree que existe esta tierra más nada, sepa una cosa, que si usted se muere y es mentira, que Dios existe, está bien, vamos a ponerle ganó, pero que ganó, nada, pero si usted se muere y es verdad que Dios existe, perdió y perdió mucho, vamos a ponerle los otros, los cristianos, los creyentes, vamos a suponerle, estamos seguros que Dios existe, pero para darle un poquito de cuerda al ateo, vamos a suponerle que Dios no exista, que perdimos, nada, nada, y si Dios existe, que ganamos, todo, entonces, que tenemos que hacer, prepararnos, sabe por qué, ateos, porque aunque usted no crea en Dios, se va a morir igual que yo, es más, le aseguro que entre 100 años ni usted ni yo estaremos vivos, ya nos ha entregado los gusanos, que tenemos que hacer, vivir con un propósito, voy a saber, yo tengo que morir y hoy tengo que arreglar cuenta con Dios, cuando venía en el avión, nunca me había pasado, yo tengo mucho tiempo viajando y nunca me había pasado, un momento que el avión se fue, hay veces tormenta que comienza y la vida así, no, no, esta vez no, esta vez no, pum, se fue, y menos mal que yo amarrado, si no hubiese pegado la cabeza al techo, y la gente, todo el mundo gritó, todo el mundo desesperado, oye, tremendo, déjeme decirle que en ese momento yo vi la muerte, sí, sí, no hubo una imagen de la muerte, sino yo dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, hasta aquí fue, quien sabe, nos encontrarán o no, y por cierto que venía con otra persona de ahí al lado y después, todo el camino no me había hablado, pero después del susto, ay, qué susto, qué susto, le dije, yo me reía, le dije, qué, pensé que me iba a morir, y yo le dije, ah, qué bueno, pero reflexionaba y decía, si nosotros sabemos vivir, cuál es el problema, y le daba gracias a Dios porque había hecho el ejercicio, yo no vengo a hablarles tonterías, yo vengo a hablarles de lo que yo vivo, por eso le quiero, le quiero compartir con ustedes, como yo trato de hacer el ejercicio todos los días de pensar que hoy es mi último día, ya, ya mañana no voy a vivir, ya no, el último día hoy, entonces, si usted, ese es el último día hoy, ¿qué tiene que hacer? si es ateo, usted dice, no, pues si yo el último día hoy, pues, voy a disfrutar lo máximo, ajá, y después, se cumple lo que dice la Biblia, cuando usted es ateo, y no cree en Dios, le puede suceder lo que dice la Escritura, allá en San Lucas, capítulo 9, versículo 20, vamos a leerlo del versículo 25, o léalo desde el 16, vamos a leerlo desde el 16, San Lucas, capítulo 9, versículo 16, para que ustedes vean como nuestro Señor Jesucristo, nos invita a que tengamos un propósito, pero no solamente los propósitos de los que tienen los ateos, los mundanos, o ustedes y yo incluso, que nos llamamos cristianos, tenemos mucho propósito, y vivimos en la vida con propósito, el propósito de trabajar, ¿para qué? para tener dinero, y el propósito a lo mejor, de formar un hogar, el propósito de tener un carro, el propósito de ser universitario, de ser, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia en Lucas, capítulo 9? léalo desde el 16, ajá, no veo el agua mía, Jesús entonces, tomó los cinco panes, y los dos pescados, Lucas 9, ¿sí? Sí, del 25, del 9, 16, 9, 9, 16, léalo desde el 25 entonces, el 20, el 20, léalo desde el 20, entonces le preguntó, entonces le preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios, Jesús le hizo esta advertencia, no, no es esa, no es esa, no es esa, no es esa, entonces, entonces cámbienmela, 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 Lucas 12, léamela desde el 16 entonces, Lucas, a continuación les propuso este ejemplo, había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho, escuche, un hombre rico, ahí puede ser usted ateo, o puede ser usted cristiano, que tiene mucho propósito, de trabajo y tal, y que le producen mucho dinero, siga, pensaba, pensaba, ¿qué voy a hacer? Eh, el propósito, observen, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Estoy proyectando mi vida, haciendo propósito, dale, no tengo donde guardar mis cosechas, y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros, y construiré otros más grandes, allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas, entonces, yo, entonces, yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas, para muchos años, descansa, come, bebe, pásalo bien, ¡qué maravilla! ¡qué más fantástico! Siga, pero Dios le dijo, observe ateo, o observe cristiano, pero Dios le dijo, pobre loco, ¿qué le dijo Dios? pobre loco, yo no quiero que ustedes vivan, sin un propósito divino, normalmente estamos viviendo, con propósitos terrenos, y el que vive con propósito terreno, está mismo, no, otra vez, pobre loco, el que vive con propósito terreno, pobre loco, el que vive con propósito terreno, pobre loco, los carismáticos, que viven con propósito terreno, pobre loco, los cursillistas, que viven con propósito terreno, pobre loco, los legionarios, que viven con propósito terreno, pobre loco, los católicos, que viven con propósito terreno, pobre loco, Esta misma noche te van a reclamar tu alma ¿Cuál es el propósito? Aprender a vivir para aprender a morir Porque ¿Cómo se sabe vivir? Pensando que esta noche Dios me va a pedir cuentas Esta misma noche Te van a reclamar tu alma Respiren por junto ¿Qué tal que esta noche hubiese un terremoto aquí? No, no, no se asusten Les estoy enseñando a cómo vivir con un propósito Y el propósito no es un propósito terreno Es un propósito espiritual, un propósito celestial No nos caigamos a mentiras Hoy podría haber un terremoto Y todos nos morimos Doña Pánfila, ¿ya te confesaste? Petronilo, ¿será que usted siendo ateo no se va a morir? Epa Pobre tonto Esta misma noche Ahí está el secreto Cuando usted quiere vivir con un propósito verdadero Para saber vivir es este Saber que esta noche me van a pedir el alma Por tanto yo tengo que prepararme Y prepararme en todos los campos Hasta el punto Que en la noche cuando yo me acueste a dormir Pueda decir las mismas palabras Por eso la Santa Madre Iglesia Católica Los sacerdotes y las religiosas Los que hacen las oraciones Que la iglesia nos manda ¿Se acuerdan? Que siempre en la noche decimos En tus manos Encomiendo Mi espíritu A eso tenemos que llegar No de palabra Toda la noche cuando me voy a dormir Lo último Señor Sé que me voy a morir en esta noche En tus manos Encomiendo Mi espíritu Pero no debo tapar la voz de la conciencia Debo saber que si no Me he arreglado cuenta con Dios Debo arreglarlo Si no he arreglado cuenta con mis hermanos Debo arreglarlo ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? El propósito mío es Que ustedes no pierdan esta vida Y que no pierdan esta vida Que la sepan vivir como Cristo Para que sepan vivir Y puedan ganar la vida eterna Por eso estoy aquí No, mi propósito no es otro Y como hay que vivir con un propósito Yo vengo con ese propósito Y quisiera que ustedes todos A partir de ahora Agarren ese propósito Otra vez Esta noche Esta misma noche Te van a reclamar tu alma Siga ¿Quién se quedará con lo que has preparado? ¿Qué? ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Observe como Dios lo habla claro Tanto afanarse Tanto afanarse ¿Para qué? ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Hombres ¿Quiere que se lo diga? El mozo El otro O no ¿Sabe que una vez Una vez Una vez un hombre Dijo Voy a Voy a darme un paseo Por Por Voy a darme una vuelta por el mundo Y llegó y encontró A una gente trabajando Hombre trabajando Y le digo Amigo Amigo Una preguntita por favor Ajá ¿Para qué trabajas? El otro le dice Pues idiota Pues para comer Se fue Y llegó A un restaurante Y estaba La gente comiendo Y se acerca uno Y le dice Amigo ¿Para qué come? Pues tonto ¿Para trabajar? Y así le preguntó a varios Y siempre la respuesta era ¿Para qué trabajas? Para comer ¿Para qué come? Para trabajar Y le daba vuelta en la cabeza La idea Y dice Señor ¿Será que solamente Vinimos a este mundo Con el propósito De trabajar para comer Y comer para trabajar? Y se fue Y siguió Y encontró A una señora En un jardín Bello Frente a su casa Cortando unas rosas Hermosas Le dice Señora ¿Pero qué haces? Tan hermosas Esas rosas Y las estás cortando ¿Por qué cortas Esas rosas? ¿Qué haces? ¿Para qué las cortas? Le da una sonrisa Y le dice Esta rosas Es lo mejor De mi jardín Para llevársela A mi Señor En el Santísimo Y colocarlas Diciéndole Gracias Te amo Y porque te amo Te traigo lo mejor De mi vida Lo mejor De mi jardín Aquí Con estas flores Te entrego Mi vida Señor Porque quiero Vivir contigo Aquí Y darte Lo mejor Para que cuando yo Me muera Pueda vivir contigo Allá Y que tú Me des lo mejor ¿Sabe qué? El hombre comprendió Que no solamente En esta vida Había un propósito Comer para trabajar Y trabajar para comer Que también hay seres Que son capaces De saber Que hay Algo más arriba Algo en el más allá En que no conocemos Pero que Jesucristo El Señor Nos lo ha Enseñado Yo quiero que ustedes Vean Como dice La Sagrada Escritura En Efesios Capítulo 4 Versículo 17 En adelante Voy a tratar de ver Esto Porque si ustedes Tienen el propósito Yo sé Que ustedes tienen El propósito De saber De saber vivir Ya les Ya les dije Cuál era el propósito Para saber Morir Y saber morir Porque dice que Dios No va a pedir Cuenta Esta misma Ahí está un propósito El primer propósito Que ustedes Han de sacar de aquí No se vayan A dormir Sin pensar Que esta es La última Noche Que ya mañana Usted no amanece Vivo Si hace eso Usted podrá Saber vivir Aprenderá a vivir Y el día en que se muera No lo agarrará La muerte Como De sorpresa Como un ladrón Como un ladrón Que agarra de sorpresa A la gente Están preparados ¿Se acuerdan Que Jesús dijo? Bueno Escuchen Como dice Efesios Capítulo 4 Versículo 17 En adelante Para lograr Ese propósito General Saber vivir Para saber morir Para poder ganarme El reino de los cielos Ahora le voy a traer Propósitos pequeños Concretos Porque ese es muy general Hay que saber vivir Para saber morir Muy generales Ahora vamos a concretos Que diga Pablo Que lo diga la Biblia Dale Les digo pues Y con insistencia Les digo pues Y con insistencia Les advierto En el Señor Les advierto En el Señor Que no imiten A los paganos Primero ¿Cuál es el primer propósito Que nos dice Pablo Advirtiendo en el nombre Del Señor Para poder saber Vivir Y poder saber Morir Primero No imiten A los paganos Se lo traduzco En castellano Tiene que haber Una diferencia Entre un cristiano Y un pagano O sea Que cuando usted habla Y habla el pagano La gente tiene que darse cuenta Cuál es el cristiano Y cuál es el pagano Cuál es el cristiano Y cuál es el pagano Yo recuerdo Que una vez Papá trabajaba En la estación de servicio Echando gasolina Y una vez Se molestó Con un señor Y el señor Se molestó con papá Los dos se molestaron Y los dos estaban bravos Y los dos se decían Bravos Cosas Pero ninguno Se insultaba Ninguno se decía Grocería Ta 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 Se decía Pero Y la gente Estaba observando Y la gente Estaba observando Y después que Ya pasó la cosa Se volvió Toda la calma Vino el dueño De la bomba Arreguló la situación Y llega Y se pone en hablar Y le dice El hombre Le dice A papá Señor Dime una cosa ¿Usted es cristiano? Papá le dijo Si soy cristiano Dijo Sí Porque Me extrañó mucho Que Discutimos bastante A punto de casi De agarrarnos a golpe Y usted no me dijo Una grosería Usted no me dijo Un insulto Y papá le dijo Pues a mí también Me extrañó Que usted No me insultara Dijo Es que yo soy cristiano Papá le dijo Pues yo también Claro Papá era Cristiano católico Y el otro Cristiano protestante Pero los dos Eran cristianos ¿Y sabe qué? No había necesidad De que la gente Los escuchara Diciendo Yo soy cristiano No eran como Los paganos Y hoy Dice la Biblia ¿Quieren saber Vivir en primer lugar? ¿Otra vez? No imiten A los paganos Ahí está el primer secreto O Propósito No voy a imitar A los paganos Voy a ser distinto A los paganos Siga Que se mueven Por cosas Inútiles Ah Propósito De hoy en adelante No voy a desgastar Mi vida Por cosas Inútiles ¿A quién le quedará Todo eso? Al que te conté Siga Su inteligencia Está en tinieblas Ah No imiten A esa gente A los paganos Su inteligencia Está en ¿Se acuerda Lo que Jesús Puso en la comparación? Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Voy a hacer Voy a almacenar Y voy a decir Ahora sí Puedo echarme a dormir Y a comer Tonto Esta noche Les pedirán cuentas Su mente Está en Oscura Pero eso está En medio del mundo Usted y yo estamos En medio de un mundo Que nos llena la mente De oscuridad Y no nos permite Ver más allá Por eso Traigo un propósito Que con la palabra De Dios Iluminemos esas tinieblas Que nos impide Ver más allá Siga Su ignorancia Y su conciencia Su conciencia ciega Los mantienen Apartados De la vida De Dios No les permite Vivir La vida de Dios Que es la vida Verdadera Su ignorancia No creen en Dios Dios no existe Ignorante Ahora los ojos Vean el sol Vean las estrellas Vean un árbol Vean un niño Vean la naturaleza No existe Dios Cuando una persona Dice Dios No existe Lo que no existe Es eso Aquí en el poteste Que está aquí Es la Máxima expresión De la ignorancia Siga Después de perder El sentido moral Se han dejado Llevar Por el libertinaje Observen Observen ¿Cuál es el propósito? No imitar A los Paganos ¿Qué pasa con los paganos? ¿Perdieron el sentido? Repítalo Después de perder El sentido moral ¿Qué hicieron los paganos? Perdieron el sentido moral Ya no saben Que es lo bueno Y que es Lo malo Perdieron el sentido moral No hacen las cosas Por amor a Dios Pero pregunto ¿No será eso Lo que le está pasando También a los cristianos? Estamos perdiendo El sentido moral Ya no sabemos Al pan, pan Y al vino, vino Ya no somos capaces De decir Esto es pecado Sáquelo por su cuenta Cuando usted se va a confesar Y al padre le dice ¿Cuáles son sus pecados? Yo pecado no tengo A Petronilo Le patina el coco Le patina el coco Le patina el coco Que no tiene pecado Ha perdido El sentido Moral Repítalo Después de perder El sentido moral Un propósito No perdamos El sentido moral Siga Se han dejado Llevar por el libertinaje Otro propósito Concreto No debemos Dejarnos Llevar por el ¿Saben qué significa Libertinaje? Hago con mi vida Lo que a mí me da la gana ¿No han escuchado Esa frase? ¿No la han dicho Muchas veces? Eso se llama Libertinaje Y en el mundo Eso es lo que se oye Y muchos cristianos Estamos viviendo En el libertinaje Haciendo lo que nos da la gana Sin tomar en cuenta A Dios El propósito Hay que saber vivir Para saber vivir No abandonemos Lo moral No nos debemos llevar Por el libertinaje De los paganos Diga Y buscan con avidez Toda clase de inmoralidad El pagano Busca toda clase de Inmoralidad Ustedes y yo Alejémonos de eso Hay que saber vivir Esta es la forma De saber vivir Para poder Saber Morir El que anda Como los paganos El libertinaje Olvidándose de lo moral Olvidándose de Dios Dios no quiere pensar En la muerte Y cuando el Padre dice Imagínense que haya un terremoto Esta noche Y que todos No van a morir Yo morirme No A mí me quedan Dos mil años Siga Pero ustedes No aprendieron así A Cristo Ustedes no aprendieron así A Cristo Escuchen Si es que de veras Fueron enseñados Y formados Según él Si es verdad Si es verdad Que son cristianos Siga Él Sabiendo que la verdad Está en Jesús Siga Se les pidió despojarse Del hombre viejo Ah Propósito Propósito Despojarnos Del hombre Queridos hermanos Yo vengo con la palabra de Dios Hoy Para que ustedes tengan un propósito Y el propósito Es aprender a vivir Para aprender a morir Y para aprender a vivir Tenemos que despojarnos del hombre El hombre viejo Significa No importa Lo que usted Haya sido Hasta Hoy 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 se va a morir Esta noche se va a morir Como usted se va a morir Esta noche Despójese Del hombre Ustedes saben Que es el hombre viejo Toda clase de Pecado Ese es el hombre viejo O sea Que usted hasta hoy Era un sinvergüenza Calumniaba Robaba Se embriagaba Iba a los brujos Estaba viviendo en concubinato O en adulterio Novios con derechos Amigos con derechos Pare de contar Pero que usted Hoy al escuchar La palabra de Dios Va a tomar Un propósito ¿Cuál es el propósito? Dejar de vivir Como los Paganos ¿Cuál es el propósito? Aprender a vivir Para aprender A morir Y en ese Despojarse De los Paganos Es Olvidarse De El Liberti Naje Pero No solo eso Que ustedes y yo Hoy Aprendamos A despojarnos Hay un propósito Debo despojarme Como cuando me quito La ropa sucia Debo despojarme Del hombre Viejo Si ustedes Hoy vinieron aquí Y no salen Con el propósito De despojarse Del hombre viejo Sepan Y se lo digo Con la cara en alto Sepan Que perdieron El tiempo Y si pagaron Perdieron el dinero Y no solamente eso Y si se mueren Esta noche Perdieron la vida Queridos hermanos Observen algo El señor Hoy nos dice Hay que desprendernos Del hombre Un propósito ¿Qué es lo que Usted hoy va a dejar? La droga Eso es un propósito Hay que vivir Con propósito Desprenderme Del hombre viejo ¿Qué es lo que Usted va a dejar hoy? La ira El chisme La mentira El alcohol ¿Qué es lo que Usted va a dejar hoy? ¿La moza? ¿Qué es lo que Usted va a dejar hoy? A ver ¿Qué es? Despojarse Del hombre viejo Si usted hoy Se despoja Del hombre viejo Sepa una cosa Que usted podrá Cuando le llegue La hora de la muerte Decir Padre Todo está cumplido Y en tus manos Se encomiendo Mi espíritu Despojense Del hombre viejo Si usted le llegara Esta noche Usted se va a morir Esta noche Pregunto ¿Se confesaría O no? Despojense Del hombre viejo ¿Sabe cómo Nos despojamos Los cristianos Del hombre viejo? A través Del sacramento De la Confesión Donde Dios Limpia y purifica Nuestra vida Y El hombre viejo Es destruido Y nacemos Y nacemos Al hombre Nuevo Siga Se les pidió Despojarse Del hombre viejo Al que sus pasiones Van destruyendo Pues así era La vida Que llevaban Y renovarse Por el espíritu Desde dentro Ah Debe haber Una renovación Por el espíritu Y esa renovación Tiene que ser Desde O sea Por convicción Si ustedes No asumen Esto por convicción No es Una transformación Desde dentro Siga Revístanse pues Del hombre nuevo Ah Propósito Ahora vamos A buscar Las cosas Del hombre Nuevo Siga El hombre Según Dios Que él Crea En la verdadera Justicia Y santidad Ahí está Ahí está Observe Tenemos que hacer Un propósito El hombre Nuevo Pero un hombre Nuevo En la justicia Y en la Santidad Un hombre Nuevo En la justicia Y en la Santidad Caramba Caramba La santidad O sea Que Dios No se No se conforma Con que usted Sea Bueno Dios Quiere Que usted Sea Santo ¿Cuál Es el problema Del mundo De hoy Que el mundo De hoy Quiere Gente buena Pero no Quiere Gente Santa Sabe 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 Gente buena Por ejemplo Un asesino Que sepa Disparar Y que el que le Apunte No lo Pele Que hombre Más bueno Para disparar Sabe Que algo Bueno Un pollo Bien arregladito Que usted Que bueno Pero no Es santo Es bueno Pero no santo Y Dios Hoy nos pide Un hombre Nuevo Pero un Hombre Que busque La De aquella Que dice Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Esto que Dios Nos llama Hoy Un propósito Un hombre Nuevo Pero no Un hombre Nuevo Que se conforme Diciendo Yo soy Bueno Un hombre Nuevo Que busque La Santidad Y Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Lo dice De una Manera Criolla De una Manera Sencilla Que cualquier Persona Lo puede Entender Hebreos 12 14 Procuren Estar en paz Con todos Y progresen En la Santidad Siga Otra vez Otra vez Repita Procuren Estar en paz Con todos Propósito Propósito Procuren Estar en paz Con todos Hay un propósito ¿Cuál es el propósito? Estar en paz Estar en paz Que llegó la hora De la muerte Ya va que no le hablo Petronilo Ya va déjeme ir a hablarle No, no, no Estoy en paz Con todos Siga Y progresen En la santidad Y progresen Repítalo Y progresen Dejar de dejar Dejar de pensar Dejar de pensar Dejar de pensar Como los Que se olvidaron De lo moral Que se tiraron Al libertinaje Y que ahora Hacen lo que a ellos Les da la gana Nosotros no Ahora miren Como dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 14 En adelante Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 14 En adelante El propósito Que la Biblia Hoy nos pide Vivir con propósito Pero yo no traigo Cualquier propósito Cada uno de ustedes Tiene su propio propósito Pero yo traigo El propósito Hoy Un propósito Grande Un propósito espiritual Un propósito santo Dale Si han aceptado La fe No se dejen Arrastrar ya Por sus pasiones Como lo hacían Antes Eh Repítamelo Si han aceptado La fe Estoy hablando A un pueblo Creyente Levante la mano Los creyentes Baje la mano Otra vez Repítalo Si han aceptado La fe Ese caramelo De chocolate De fresa Para ustedes Si han aceptado La fe No se dejen Arrastrar ya Por sus pasiones Como lo hacían Antes Ay 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 No Se dejen Llevar por sus pasiones ¿Saben qué son las pasiones? Los Gustos Gusticos Y gustazos Siga Ya por sus pasiones Como lo hacía Antes Como lo hacían antes Como lo hacían antes Acuerde Cuando le vamos a poner Un par de la vida Cuando piense Que me tengo que morir Esta noche Hoy mismo Ahí es cuando yo aprendo A vivir Para aprender A morir Si no hago eso Nunca me voy a arrepentir Jamás Voy a cambiar de vida Jamás voy a dejar al hombre viejo Para buscar al hombre nuevo Jamás Siga Cuando no sabían Cuando no sabían Si es santo el que los llamó Si es santo el que los llamó También ustedes han de ser santos en toda su conducta Según No me empuje No me empuje Otra vez Si es santo el que los llamó Si es santo el que los llamó También ustedes han de ser santos en toda su conducta Otra vez Otra vez No 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 En toda su conducta Cuando le menten la madre Ahí también tiene que ser santo Perdónale padre Porque no sabe lo que dice En toda su conducta Tiene que ser santo Y por eso la gente se queja Y la gente tiene razón Claro que yo no se la doy Yo no se la doy Yo no se la doy Para que no se diga nada El cura me dio la razón Pero la gente tiene razón Cuando dice Ay que doña Petra Doña Petra se la pasa metida en la iglesia Dándose golpe de pecho Pero cuando llega a la casa Pobre marido La gente tiene razón Tiene razón Porque la Biblia dice Sean santos en toda su conducta En castellano significa En la escuela En la universidad En el trabajo En la casa En el baño En la cama Donde sea Santo en toda su conducta Santo en la manera de hablar Santo en la manera de pensar Santo en la manera de actuar Es un propósito que debemos tener Porque el que nos creó es santo También nosotros estamos llamados a ser santo En toda la conducta No es que soy santo de una manera Pero me olvido de otra La Biblia dice un propósito Tengo que buscar la santidad En todo En todo lo que hago Siga Según dice la escritura Según dice la escritura Según dice la escritura Sean santos Sean santos Porque yo soy santo Ahí está Hay un ejemplo Hay que ser santo Porque Dios es Santo Y a ver hermanos queridos Levanten la mano Los que quieren alcanzar la santidad Que lindo Un aplauso para el señor Que ha sembrado ese deseo En nosotros De modo De modo que ese propósito Lo tenemos todos Queremos ser Pero miren hermano Hermano Santo sabe quien es Sabe quien es el santo El santo es aquel Que lleva Al santo de los santos En su corazón Usted no es santo Yo no soy santo Y la santidad No se compra en una panadería Ni en un negocio Saben quien es el santo Aquel que permite Que el santo de los santos Entre en su corazón Lo santifique Quien es el que santifica Dios Pues yo quiero que Dios me santifique Por eso Pablo decía No sabéis que sois Templo vivo del Espíritu Santo Que habita en vosotros ¿Lo recuerdan? Ah Si la Biblia dice Que somos templo vivo Del Espíritu Santo O sea Que usted y yo Nos podemos santificar ¿Cómo? Cuando tomamos conciencia Que el Espíritu Santo Habita en Nosotros Pero que tenemos que hacer Dedicarle tiempo Al santo de los santos En el contacto Que yo tenga Con el santo Yo me santifico En la cercanía Que yo tenga Con el santo Yo me santifico Pero si yo tengo Al santo de los santos Lejos A ver ¿Dónde está Dios? ¡Uuuu! 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 ¿Qué santo voy a ser yo? Ese Dios está Lejísisísimo Pero cuando usted y yo Somos como Pablo Que dice No sabéis que soy Templo vivo del Espíritu Santo Que habita en vosotros Ya no vivo yo Es Cristo Quien vive en mí ¿Qué nos dice la Biblia? Que debemos nosotros Dejar que Dios Habite en nosotros Pero ese dejar Que Dios habite en nosotros No con palabras Que yo debo Dedicarle Un tiempo A la oración Y Jesús dijo Mínimo Una Hora Y si usted dice Oh Mínimo Una hora Usted se la fumó Verde cura No discutamos No peleemos Yo pensé que usted Verdaderamente Quería buscar la santidad Yo hoy traje Un propósito Aprender a vivir Para aprender a morir Y ganar la vida eterna Para eso Debemos desprendernos Del hombre viejo Y revestirnos Del hombre Nuevo Buscando la santidad Sin la cual nadie verá A Dios Ahora queridos hermanos Y esa santidad No consiste en otra cosa Sino dejar Que el santo de los santos Habita en mí Tomar conciencia Él ya habita en mí Solamente que yo tengo que tomar Conciencia De que Él vive En mí Y dedicarle Tiempo Dedicarle tiempo Mínimo Una hora Mínimo Una hora Y no hablar tanto Él sabe lo que nosotros pedimos Se trata de que yo estoy vacío Y necesito llenarme Y lléname Señor A llegar a decir como Pablo Ya no vivo yo Es Cristo que vive en mí No se trata de pedir mucho Se trata de dejar Que Cristo vive en mí No se trata de pedir mucho Se trata de saber Convencerme a mí mismo Que soy templo vivo Del Espíritu Santo Y dejar que ese Espíritu Santo Obre en mi vida Una hora Y el Espíritu Santo Me va tomando Y el Espíritu Santo Me va moldeando Y el Espíritu Santo Me va santificando Y el Espíritu Santo Me va preparando Para que yo aprenda Para que yo aprenda a vivir En la dicha En la paz En el gozo En la alegría Que solo da El Espíritu Santo Y sabe que Queridos hermanos Así Uno puede alcanzar La vida también Y como ya me tocaron El timbre Colosenses 3 Para terminar 3 1 Y termino Con este de Colosenses No lo voy a reflexionar Solo lo voy a leer Así que léalo Detenidamente Y lo has leído Solamente Porque ya estamos terminando Dale Si han sido resucitados Con Cristo Busquen las cosas De arriba Donde Cristo Está sentado A la derecha De Dios Siga Preocúpense Por las cosas De arriba Un propósito Preocúpense Por las cosas De arriba No por las cosas De la tierra No por las cosas De la tierra Hagan como la viejita Que estaba cortando La florecita Para llevársela Santísimo Busquen las cosas De arriba No las de la tierra Trabajar para comer Y comer para trabajar Pues han muerto Y su vida Está ahora Encendida Con Cristo En Dios Y escuche Lo que nos espera Pues han muerto Y su vida Está ahora Encendida Con Cristo En Dios Siga Escuche Lo que nos espera Cuando se manifieste Él Que es nuestra vida También ustedes Ustedes se verán Con Él En la gloria Cuando se manifieste Él Que es nuestra vida También ustedes Se verán Con Él En la gloria ¿Quién quiere ir A los que buscan Las cosas De arriba? No los que están Sentados aquí No señor No, no, no A los que buscan Las cosas De arriba No de abajo Puede ser Que usted esté sentado Aquí Puede ser Que usted sea Católico Apostólico Y romano Pregúnteme Si me importa Se trata De que si usted Está buscando Las cosas De arriba Y no las cosas De abajo Hermano Yo hoy no vine A agradarle A ninguno De ustedes Hoy simplemente Vine con un propósito Es ponerle Con claridad Cuál es el propósito De Dios Con nosotros Que estemos En su gloria Un día Con Él Pero para eso Tenemos que buscar Las cosas De arriba Y apartarnos De las cosas De abajo O sea Desprendernos Del hombre viejo Y revestirnos Del hombre nuevo O sea Cambiar la mentalidad De paganos Que hemos adquirido En el mundo Y poner una mentalidad De Cristo En nuestra vida Pensar como Cristo Amar como Cristo Perdonar como Cristo Actuar como Cristo Y buscar La gloria celestial Como Cristo Y solo así Reinaremos eternamente Con Cristo Allí donde estás sentado Quédese ahí tranquilo Sentadito Cierra tus ojos Jesús dijo Cuando vaya a orar Entra en tu cuarto Que significa Concentra Cierra tus ojos Respira profundo Lentamente Deje de pensar En las otras cosas Solamente En un momento Piensa Que es la última vez Que vas a tener Un encuentro personal Con Dios Aquí en la tierra La próxima vez Será allá En el cielo Porque esta noche Vas a morir Si Tómaselo en serio Haz un ejercicio Esta noche Vas a morir Respira profundo Esta es la bella oportunidad De estar con el Santo Que te santifica Dios Dios No les cierres Las puertas Deja Como decía Pablo Que todo su ser Se convenza De que eres Templo del Espíritu Santo Que habita en ti Deja que Cristo Habita en ti Ya no vivo yo Es Cristo Que vive en mi Y de ese apago Deja que ese Dios Que ese Espíritu Por eso no busque verlo Llene tu ser En ese instante Transforme tu mente Y tu corazón Señor Tú conoces Nuestro pasado Tú conoces Nuestro presente Tú conoces Nuestro futuro Nuestro pasado Ha sido de hombre viejo De miseria Espiritual De pecado De oscuridad Señor Hoy hemos venido aquí Para escuchar tu palabra Y tu palabra Me pide Despojarme De toda clase De pecado Tengo tiempo Que no me confieso He sacado excusas O es incluso Ni lo creo Ni creo en la confesión Pero ¿Y qué pasaría Señor Si hoy me muero? Oh Dios Dame la oportunidad De desprenderme De despojarme Del hombre viejo De hacer una buena confesión Para que se cumpla Lo que está escrito Cuando Tú le dijiste A los apóstoles Como el Padre Me envió a mí Yo los envío A ustedes Reciban al Espíritu Santo A quienes le perdonen Los pecados Le quedarán perdonados Y a quienes No se lo perdonen Le quedarán sin perdonar Señor Dame la oportunidad De que se cumplan A mí estas palabras A quienes le perdonen Los pecados Le quedarán perdonados Hasta hoy No lo he creído Hasta hoy Me he hecho el sordo A pesar de que Está escrito en Juan 20 22 En adelante Perdóname Señor Y dame una nueva oportunidad Quiero desprenderme De ese pecado Que me tiene esclavizado Y quiero Ser un hombre nuevo Quiero buscar Los bienes de arriba Quiero disfrutar Contigo en el cielo Junto con los ánenes Y los santos Señor Quiero que este sea El propósito mío A lo largo de toda la vida Amarte Servirte Ser santo Y rehenar contigo En el reino celestial Y a ti oh Dios Que quiere que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad A ti A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahí le dejo ese caramelo De chocolate Y de fresa Para que se lo coma Los amo mucho Si no nos vemos aquí Nos vemos en el cielo Buenas tardes Me da inmensa mi vida Por estar compartiendo Con ustedes aquí Gracias Gracias Igualmente El cariño El recíproco El cariño que ustedes me tienen Igual yo Y ustedes Me da inmensa mi vida Poderles saludar No solo ustedes Si no A la presidencia A través de las redes sociales Ya está bien Te digo A las redes sociales Los católicos Y los no católicos Que son fieles Hay hermanos separados Que son bien Al canal Les gusta Escuchar las enseñanzas Se van en libros Pero nunca se van a ingresar Nada Pero sí que gusta el cristiano Porque ellos saben Que se van a ingresar Que se van a ingresar Vamos a comenzar Haciendo una pequeña oración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les invito a orar Centrando la mirada en Dios Que es invisible Pero que está aquí Y en toda parte Que todo lo ve Y todo lo sabe Que conoce nuestra mente Y nuestro corazón Antepasado Presente y futuro Querémonos Delante de él Al descubierto Dejándonos Invadir por su mirada Y le conozcamos Una aldeza No hay nadie como él Solo él puede hacer Un cielo Una luna Unas estrellas Un sol Como él le creemos Solo él puede creer Una tierra Un universo Unos mares Unos ríos Como los que tenemos Solo él puede dar Vencer A la vida A todo lo que creer De esa nada Nos formó A seleccionar Que de nosotros No existía nada Pero un día Él quiso Traernos De la no Existencia De no ser A la existencia Al ser Gracias Soberano Y eterno Dios Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Por acompañarnos Por dirigirnos Por guiarnos Tus pasos Gracias Gracias Por que nos reúnen Con los hijos De una misma familia Para compartir Tu palabra divina Gracias Divino Padre Porque nunca Nos dejas Sordos Y porque quieres Siempre Lo mejor Para nosotros Lo que somos Y lo que tenemos Lo hemos Recibido De ti Bendito seas Oh Cuanto de noche Mi amor Has tenido Para con nosotros Podemos ver Podemos oír Podemos pensar Podemos caminar Podemos sentir Podemos vivir Podemos amar Podemos perdonar Bendito seas Oh Dios Dios de Marán Dios de Isabel Dios de Jacó Dios de los apóstoles Dios de nuestros padres Gracias Señor Por tu presencia Divina Invisible Pero todopoderoso En medio de nosotros Lo hemos Dejado Todo En los Para venir A escuchar Tu palabra Queremos Que ella Sea la lámpara Para nuestra paz Señor Dios Te explicamos Que tu Santo Espíritu Conforme En nuestra vida A la luz De tu palabra Divina Espíritu De Dios Sobre De los Cuatro Cuatro Carabinales Ven Y Pregna Este lugar De tu presencia Te abrimos La puerta De tu mente De nuestro corazón De tu paz Ven Toma La dirección De nuestra vida Y Pregna En un terreno Donde vas A ser Centrada La silla De tu De nuestra palabra Gracias Divino Espíritu Gracias Por estar aquí Por el Dejado Diga conmigo Santo y Divino Espíritu Destruye en mí Toda Tereza espiritual Toda Indiferencia Toda Duda Todo Miedo Lléname Plenamente Plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu paz De tu gozo De tu alegría A ti Divino Espíritu Que eres Dios Siempre nos Acompaña Dice Dice A la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos De los siglos Amén Comienza a pedir En el nombre De tu Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Bienvenido Pueden sentarse ¿Hay algún hermano Que no va a pertenezca A la Iglesia Católica Que nos esté acompañando En esta noche? Levanten la mano Por favor ¿Alguien que no sea De la Iglesia Católica Que nos esté acompañando En esta noche? Bueno Ya digo Dios Todos son católicos Queridos hermanos Vamos a comenzar Hoy Con el texto De Deuteronomio Capítulo 7 Vamos a leerlo Desde el versículo 1 En adelante Este texto Dios Permite Inspira Al escritor sacado Para que Lo escriba Y quede Como enseñanza Para los hombres De todos los Tiempos Te pondrás Y esto Tiene para nosotros Hoy día Una gran enseñanza Vamos a mostrar Este caramelo De chocolate De fresa De lo que dice Dios A través De su palabra En este Corno 7 De 1 En este caso Ya ve Tu Dios Te introducirá En la tierra A donde vas Y que pasará A ser tu día Dios promete Al pueblo de Israel Darle una tierra Y Dios Lo va a llevar A esa tierra Que Dios quiere Que sea Que pertenezca Al pueblo de Israel Dios Nos va a llevar A nosotros A una tierra En este caso En este caso Ustedes han dejado La mayoría Su tierra Natal Y han llegado A Estados Unidos Y se han sentido bien Y están a gusto Y están trabajando Aquí Maravilloso Ha sido Un éxito Ha luchado Ha descansado Bueno Bendito que sea el Señor Y no solamente Los que han salido De su patria Cada uno En su pueblo En su comunidad Dios ha querido Que esté ahí Dios ha querido Que iba ahí Ahora ¿Qué pide Dios? Que hagamos Venimos Y esto No solamente Está mostrando Que a lo mejor Ustedes vienen De otro país Aquí están dormidos Sino también Que en la vida En la vida Por ser humano Venimos De un estilo de vida Venimos De donde estábamos Acostumbrados Encontramos al Señor Y comenzamos A vivir Otro estado de vida Podríamos decir En otra ciudad distinta A nivel A nivel Incritual Antes de conocer Al Señor Éramos una cosa Después conocemos Al Señor De otra manera Ya somos O deberíamos ser Por eso el Señor Dice Sí Le voy a dar Una tirada Vamos caminando Y vamos caminando Siempre Hacia Lo que el Señor Nos promete Guiados por las promesas Del Señor Y en ese Y en ese día Por la promesa Del Señor Que dice Dios Para que lleguemos A esa tierra Como el día Dale Arrojaré Arrojaré De muchas cosas Y poderosas Parece ser más fuerte Más grande Que nosotros Pero que el Señor Lo promete Cada uno La podrá Superar La podrá Vencer No hay Alianza Con ellas Hay ¿Qué es lo que dice La Biblia? No hay Que hacer Alianza Con ellas Así como el Prove de Israel No debería hacer Alianza Con esos pueblos Más poderosos Que los que iban a vencer Ustedes y yo No debemos Hacer alianza Con todo lo que Nos vamos a encontrar En el camino Que a veces Parece ser más poderoso Que nosotros Pero que el Señor Nos da la fuerza Para vencer No debemos Pactar con el mal No debemos Pactar Con esas cosas Que nos encontramos En el camino Y que nos aparte De eso Ya verá Si Ni les tendrás Compasión No te emparentarás Con ellas Dando tus hijas A sus hijos Ni tomando Sus hijas Para tus hijos No hay que Emparentar con ellas ¿Por qué? Escuchen por qué Aquí viene el motivo Y aquí comenzamos Aquí comenzamos A gustar este camino ¿Qué nos dice el Señor? No hay que Aparentar No podemos Familiarizarnos Con ellos ¿Por qué? Dale Porque seducirían A tus hijos Para que me abandonen Y adoren A dioses de extranjera Ahí está Porque esas cosas Porque esas cosas Nos van a seducir Tanto a nosotros Como a nuestros hijos ¿Para qué? Para que nos apartemos Del Señor Nos apartemos Del Señor Y adoremos Otros Dioses En el camino De la vida Vamos a encontrar Muchas cosas Que nos aparten Del Señor Aquí por ejemplo Ustedes que vienen De Estados Unidos Muchas cosas La roca Es una de las cosas Que aparta del Señor El alcohol Una de las cosas Que aparta del Señor Son fuertes Pero que podemos Vencer Y que no podemos Familiarizarnos Con ellos Que tenemos Que superarlo Pero hay otras cosas Más Los dioses Los dioses Que nos vamos A encontrar A lo largo Del camino Y estos dioses Queridos hermanos Nosotros los llamamos Vamos a llamarlos De una manera Muy sencilla La religiosidad popular Entre comillas De mucha gente Que dice Es que yo vivo De una costumbre De una tradición De mi pueblo Y de ahí Traen las costumbres Unas tradiciones Donde Han escuchado Ustedes por ejemplo Hablar de la Santa muerte De México Dice Dios Que no podemos Emparentarnos Con ellos Porque nos vamos A apartar de Dios Y nos vamos A ir tras otros Dioses Esto está sucediendo En la religiosidad Popular La gente dice Es que eso no es malo La santa muerte Es santa Es buena Y el diablo Es astuto Para que Creer a la gente Que es buena Le pone santa Si es santa Como va a ser mal Santa muerte Pero en esa religiosidad Popular Que nos aparta De Dios También hay gente Que quiere hacerle La competencia A Dios Si tenemos Los santos En la iglesia De Cristo Ellos quieren Poner Otros santos Miren En el caso De Venezuela Ahorita que estamos Viviendo Una situación difícil Ha sido Sobre todo Porque se le dio Un chance A los santeros Y es de tener Los santeros De tener muchos Entre comillas Santos Pero que no son Santos ¿Quién es la única Que puede nombrar Santa? La iglesia Pero hay gente Que para engañar A otros Los santos Y se llaman Santeno Porque ellos Tienen sus propios Dioses Que le dicen Santos Nosotros tenemos Los santos Pero no creemos Que son Dioses Nosotros tenemos Los santos Y sabemos Que son personas Que le dan a Dios Si le dan a Dios Y nosotros Nos recordamos Y queremos Imitarlo Pero ellos Quieren Los santos Que son otros Dioses Y le ofrecen Sus edificios Pero no solamente Eso Hay otras personas Que quieren Nombrar Santos Entre comillas Al más asesino Del pueblo Al más Al más borracho Al Al Locadicto Más grande O al narcotraficante Más grande Al carriero Más grande Porque es Santo Es que para nosotros Es santo Porque verdaderamente Si era carriero Que le damos Que le damos Que le damos Bueno Es verdad Que mataba Mucha gente Nosotros Perdimos la cuenta Pero también De la